Muy buenos días. Desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, les damos la bienvenida al Tercer Foro Nacional de Gestión y Educación Ambiental en Universidades de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, UAGAIS. Mediante resolución rectoral número 248-2024 de la UNCE se declara este evento de interés institucional. Es para nuestra universidad un honor ser anfitriona de este nuevo encuentro en el que nos convocamos para compartir experiencias vinculadas a la educación y la gestión ambiental. Anhelamos que los intercambios y socialización de trabajos nos acerquen más al logro de los objetivos que como red nos proponemos. Promover la sustentabilidad en las universidades de todo el territorio nacional. Para dar inicio al Tercer Foro Nacional de Gestión y Educación Ambiental en Universidades, presentamos a las autoridades que tendrán a su cargo la apertura de las actividades. Presiden este acto el ingeniero Héctor Rubén Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El ingeniero Luis Eugenio Lucena, rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en representación del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. El doctor Augusto Paz, director nacional de Educación y Articulación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. La señora Susana Ramos, subsecretaria gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales. La licenciada Alejandra Reyes, representante de la Universidad de Buenos Aires del Comité de Coordinación de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, ARIUSA. La licenciada Natalia Colm, representante de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y actual presidenta de la red UAGAIS. Invitamos, en primer lugar, a la licenciada Alejandra Reyes a brindar sus palabras. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad me toca representar a la Alianza de Redes Iberoamericana de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, ARIUSA, como parte de su comité organizador. Esta alianza fue creada en el año 2007 en Bogotá, Colombia, en el marco del cuarto seminario internacional de Universidad y Ambiente, que contó con el apoyo del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ARIUSA es una red de redes de universidades en América Latina, el Caribe y España. Coordinan sus actividades y cooperan para promover el camino para la implementación sistémica de la sustentabilidad en las universidades iberoamericanas a través de sus redes miembros. En ARIUSA participan 29 redes universitarias con 450 universidades y otras instituciones de educación superior de 16 países de la región. La sustentabilidad universitaria es entendida para ARIUSA como el compromiso institucional para la sustentabilidad, la educación para la sustentabilidad y la gestión sustentable de los campos. Desde ARIUSA se desarrolló el diagnóstico nacional de la institucionalización del compromiso ambiental en la educación superior, que fue aplicado por todas las redes de los países miembros de ARIUSA, incluida la red UAGAIS. La red UAGAIS es miembro de ARIUSA desde el año 2018, un año después de su fundación. La red UAGAIS y ARIUSA han trabajado en cooperación a lo largo de estos años, tanto en el desarrollo de eventos virtuales como en la aplicación de un formulario para el diagnóstico del conocimiento y aportes de las universidades a los objetivos de desarrollo sostenible. También juntos hemos desarrollado con el acompañamiento del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una guía para los empleos verdes en universidades de América Latina y Caribe. Bueno, para mí es un honor ser parte del comité organizador de ARIUSA y es un honor estar aquí en su representación hoy, en la apertura de este tercer foro de gestión y educación ambiental en las universidades de Argentina. Estoy convencida de que el resultado de estas actividades siempre es positivo y contribuye a fortalecer los objetivos de todas y todas. Tener universidades más sustentables e inclusivas que formen profesionales más comprometidos y conscientes de su rol en el cuidado de nuestro ambiente. Les deseo de parte de ARIUSA una fructífera jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación invitamos al doctor Augusto Paz a decir unas palabras. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al foro y a la red UAgeis que nos han invitado a participar en este momento tan importante. Tengo a cargo, yo vengo del mundo universitario, originalmente. Me tocó trabajar en los principios del CRU. Me tocó trabajar, en realidad empecé el ambiente y estudiar el ambiente por una cuestión universitaria y terminé en esa línea porque parecía que lo que faltaba eran datos. Un poco tengo a cargo la implementación de la ley de educación ambiental, de las estrategias para la educación ambiental y en este contexto creo que es importante la participación con las universidades y que podamos interactuar y desarrollar lo que vemos para la educación. En realidad hay dos leyes que hoy nos unen y que veo que este foro es fundamental. Que una es la ley de educación ambiental que dice que tenemos que tener y trabajar en reglas e interactuar con las universidades y la otra es la ley de educación superior que habla sobre el compromiso que tienen las universidades en la investigación, en el desarrollo de conocimientos. Incluso la misma ley de educación superior menciona la obligación del tema del medio ambiente en la educación universitaria y en la transversalidad. Un poco habíamos pensado y habíamos estado trabajando mucho en cuáles eran los roles de la ENSUA, de la red de sustentabilidad de universidades argentinas en la parte de la ley de educación superior, ver cómo básicamente la ley menciona y nos pide que trabajemos en conjunto con las universidades, cuál es la importancia de la dimensión universitaria en todo esto. Y acá creo que por ahí es el punto donde me voy a centrar un poquitito, porque las leyes yo creo que ustedes las conocen más que yo y las aplican o las viven más que yo porque están al día a día con todo eso. Pero la importancia de las universidades, yo creo que hoy estamos en un mundo terriblemente convulsionado, en donde, como viene la exposición que va a haber hoy sobre qué hacer con las universidades en un mundo insostenible, en una sociedad insostenible, habla del rol de las universidades en un mundo insostenible. Yo creo que hoy la Argentina necesita de sus universidades para que investiguen, necesita de sus universidades para que nos ayuden a definir cuál es la política que tenemos que seguir en medio ambiente, qué es lo que tenemos que educar y capacitar en medio ambiente. Los que siguen la agenda mundial, que yo creo que la seguimos casi todos acá en esta red y en este mundo, vemos como muchos de los consejos o de las guías ambientales se contradicen. Vemos como cada vez, y esto me tocó hacerlo desde la gestión, desde varias reuniones, cada vez las medidas pro naturaleza, pro cuidado del ambiente, tienen cada vez un tinte mayor de medidas para arancelarias. Un poco la medición de carbono que tiene pensada la Unión Europea para el 2025 en frontera, es una muestra de eso. Y como argentinos tenemos que estar preparados, porque básicamente nuestra producción agropecuaria es terriblemente, es ambientalmente positiva. Pero no tenemos estudios, no estamos preparados para eso. Y yo creo que ahí es donde juegan las universidades un rol fundamental. Ahí es donde nuestra articulación y nuestro trabajo con las universidades son las que van a hacer que tengamos una situación mucho más clara de cómo enfrentar estos cambios y estos desafíos. Porque son desafíos grandes que se nos presentan en la agenda mundial. Todas las políticas de si vamos hacia la política del hidrógeno o si vamos hacia los autos eléctricos. Esa agenda la tenemos que definir desde nuestras necesidades, desde nuestro país, desde lo que quiere la Argentina y de lo que es bueno para nosotros. Pero hoy son agendas que se nos están imponiendo. Y ahí es donde creo que las universidades y el Estado tenemos que trabajar juntos porque ustedes son los que tienen el conocimiento, son los que tienen los recursos humanos, son los que gestionan los recursos humanos importantes. Y acá es donde nosotros, después en el transcurso de este foro, van a hablar dos personas que trabajan, dos profesionales excelentes, que trabajan conmigo y que están trabajando en lo que es la Ley Yolanda, que es la capacitación para los empleados públicos en cuestiones ambientales, y lo que es la implementación específica de esta estrategia ambiental. Quienes le van a contar en concreto qué es lo que estamos haciendo. Pero mi invitación va más allá de eso. Mi invitación va a ser un poco más política, menos técnica, y es invitar a las universidades a que... Yo sé que lo primero que la gente piensa son recursos económicos, pero como sabemos, no hay plata. Fue lo que nos dijeron y es lo que estamos practicando. Pero lo que tenemos, y que cuando empezamos a revolver y a buscar, tenemos infinidad, son recursos. Yo creo que lo que tenemos son muchos recursos. Yo estoy descubriendo, y lo pongo al servicio y a la utilización y al proceso de las universidades, infinidad de datos. Tenemos investigaciones, tenemos datos, tenemos una red de búsqueda de información que es fascinante para hacer tesis, para trabajar, para modelar, que a veces uno la ve y está sub-explotada. A mí que me tocó trabajar en el mundo universitario, dirigir tesis doctorales, la gran duda de los alumnos que me encuentro continuamente, que es el gran recurso que tienen las universidades, es no tenemos datos para investigar. Quiero presentar mi tesis cuando uno ve la evaluación de los posgrados, ve que la mayoría quedan truncos porque los alumnos no presentan tesis. No tenemos tesis de maestría, si están flojas las tesis de maestría. Tenemos algunos problemas con las tesis de doctorado que han mejorado bastante, pero seguimos. Entonces ahí es donde los invito y ofrezco los datos que tenemos y ofrezco abrir las puertas para que empecemos, en base al funcionamiento de estas misiones, a trabajar en conjunto, a que desarrollemos conocimientos nuevos, a que trabajemos en investigar y en seguir los datos que tiene la Argentina y saber cuáles son nuestros datos reales. que en muchos casos uno los ve y en muchos casos el audio no coincide con el video. Entonces nos cuentan unas líneas de exportaciones que tiene el país y uno ve y dice, pero si estoy alineado con la Unión Europea y no es mi principal comprador, ¿con quién me alineo? ¿Hacia dónde voy? Me dicen, la carne tiene carbono y estamos sacando nuestras primeras certificaciones de animales donde la carne es carbono positiva, es decir, no deja huella de carbono. Entonces digo, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que desarrollar esos datos y tenemos que desarrollar profesionales, y en eso también ofrecemos nuestra parte, que sean capaces de entrar en este nuevo mundo y generarnos valor como país. Un poco nuestra política va a ser trabajar en este formato, en formato digital, porque nos dimos cuenta de que mucha educación informal o mucho no se puede si no es desde este formato. Entonces, en este sentido, es que los invito, ponemos a conocimiento, a que trabajemos en conjunto y generemos nuevos conocimientos y nuevas líneas por operar. Bueno, desde ya, felicito la iniciativa, agradezco el poder haber participado en esto, agradezco a la Universidad de Santiago del Estero, agradezco al CRUP por esta posibilidad, agradezco al CIN, y Alejandra, gracias por habernos traído hasta acá y seguirnos acá. Y Gabriela, que no está en este momento, también le agradezco la guía de todo esto, pero que ya la van a escuchar a la tarde y va a ser mucho más clara y precisa que yo en todos estos puntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Augusto Paz. A continuación, invitamos al ingeniero Luis Lucena a brindar sus palabras. Muchas gracias, buenos días. Un saludo especial a las autoridades nacionales, a las autoridades de universidades, a los trabajadores, a los participantes que hoy se interesan en esta temática que nos ocupa, y agradecer en nombre del presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que hoy nuclea a 70 instituciones universitarias argentinas, doctor Juan Carlos Mena, y en el mío propio, la invitación que nos han cursado a participar de esta apertura del Tercer Foro Nacional de Gestión y Educación Ambiental en Universidades y de la sexta reunión plenaria de la Red de Universidades Argentinas. Destaco y felicito enfáticamente los propósitos que animan a esta red y a sus integrantes, así como a todos los participantes y adherentes a este evento, todos orientados en la búsqueda de la promoción de la sostenibilidad de las universidades de todo el territorio nacional, para que ellas cuenten con herramientas para incorporar la dimensión ambiental en todos los ámbitos que hacen a la vida universitaria, desde lo curricular a la gestión del hábitat, la vinculación, la extensión y la investigación, y también, no menor, la intención de construir una sólida cultura ambiental universitaria que ayude desde sus naturalezas y sus fines y funciones a la transformación de nuestro país. La sostenibilidad es hoy un imperativo para la humanidad en todas sus actividades. Debemos alcanzar la armonía y la preservación de los ecosistemas en un mundo de progreso y de generación de conocimientos permanente, con protección ambiental, con equidad, inclusión social y sostenibilidad socio-económica. Como hacedores y recreadores en este mundo, hemos buscado incesantemente en los recursos naturales la fuente de nuestro desarrollo y la creación de piezas. Sin embargo, con estas acciones hemos comprometido fuertemente la capacidad del medio ambiente para generar bienestar y lograr sostenibilidad. Lo que es más grave aún, hemos afectado la salud y las expectativas de vida de muchísimos habitantes en la tierra. Entendemos que desde las universidades debemos colaborar para que la comunidad en general, empezando por las comunidades académicas, entiendan y comprendan el valor de las relaciones, de los recursos y los servicios que nos proporciona nuestro entorno natural, para así mejorar nuestro comportamiento ambiental con horizontes de sostenibilidad. Finalmente, deseo que este foro nacional y esta reunión plenaria sean sobradamente fructíferos y fecundos, desde lo conceptual y académico y desde lo humano y lo relacional. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Lucena. A continuación, invitamos al doctor Walter Merkins, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales a referirse al foro. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente es una oportunidad muy buena esta que nos dan para, como trabajadores, los trabajadores de las universidades nacionales, referirnos a este tema que nosotros hemos dado una fuerte impronta para que sea tomada en todos y cada uno de nuestros gremios, en cada una de las universidades nacionales de nuestro país, para que sea llevado con la responsabilidad con la que los trabajadores entendemos que tenemos que tenemos que tener para tratar este tema. Nosotros entendemos claramente que no hay justicia social sin justicia ambiental, dado que esta afecta el mundo del trabajo, ¿no? Afecta el mundo del trabajo y hay que lograr vincular una transición justa y un ambiente sustentable con legislación de avanzada que desarrolle una economía circular generando un cambio que apunte a que se revaloricen todos los valores de la materia prima, debemos reinventarnos como país y ganamos todos o todos perdemos. Entonces, nosotros estamos en claro en esto como trabajadores, lo estamos trabajando también a nivel internacional mucho, ahora en junio estaremos en la OIT donde vamos a llevar nuestra palabra también en este sentido porque entendemos que es algo que si hay algo globalizado y a respetar en esa globalización es esta gestión climática que necesitamos como dijo nuestro Papa Francisco este es la única tierra el único hogar que tenemos todos los humanos entonces si no lo cuidamos difícilmente vamos a poder progresar en nuestra vida el futuro está indudablemente entre nosotros y con esto trae la aceleración de los riesgos de la desigualdad y el diálogo social debe ser el elemento esencial de un engranaje que permita reconstruir la relación empleadores trabajadores y Estado hoy gravemente afectada porque no estamos teniendo una posibilidad de un diálogo fructífero a nivel de las autoridades que tenemos en este aspecto nos sacaron un ministerio en fin estamos me parece desvalorizando lo que tiene la educación y la educación superior en particular en esta para nosotros para nuestro país el el producto bruto interno no es cierto se mide y mide una economía pero no mide los efectos que está atravesando el medio ambiente entonces creo que esto también habría que ponerlo en valor porque la realidad social se construye cuando existe la intencionalidad colectiva de las partes de cooperar para hacer realidad la acción las universidades nacionales desempeñan un papel fundamental para la perspectiva del desarrollo del país y hoy se enfrenta a un reto extraordinario ya que los enfoques diferentes dados por la diversidad de los contextos actuales por tal motivo proponemos desde nuestra federación impulsamos la concientización y desarrollo de todos estos temas también como decía estamos trabajando para que terminemos de desarrollar el concepto del trabajo decente a nivel de todo el ámbito porque también esto va a contribuir a que todo vaya sumándose para tener un país y una conciencia superadora nosotros hemos conformado a nivel de nuestra federación un equipo de trabajo que está trabajando que ahí están la compañera que lo preside Susana Ramos que es nuestra subsecretaria gremial que ha realizado un gran trabajo que realiza un gran trabajo y que están permanentemente concientizando a cada uno de los gremios nosotros tenemos la factibilidad la facilidad digamos o la posibilidad de estar llegando simultáneamente a todas y cada uno de nuestros gremios que conforman todas las universidades nacionales de manera que tenemos una red que está trabajando fuertemente en esto y queremos seguir haciéndolo y aportando todo lo posible así que los felicito a todos los que están trabajando en todo esto nosotros nos sumamos los rectores que veo ahí que está Franco de las universidades privadas rector de la UNCE que tenemos nos debemos una visita pero tenemos que estar todos unidos solidarios y organizados como nosotros siempre decimos para poder llevar adelante esta tarea y que sea totalmente efectiva para que produzca lo que necesitamos para nuestro país así que un saludo muy grande y me despido porque los dejo para que puedan seguir avanzando y trabajando muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Merkins y a continuación invitamos al licenciado Franco Bartolacci a brindar sus palabras él es rector de la Universidad Nacional de Rosario en representación del Consejo Interuniversitario Nacional SIN y presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales bueno muy buenos días agradezco la posibilidad de compartir esta presentación poder hacerlo con colegas que respeto mucho y sobre un tema que no solo es importante para la humanidad sino que creo que es estratégico para la nación e ineludible para el sistema universitario tanto público como privado no quiero sumar expresiones a lo que ya se ha señalado correctamente en cada una de las intervenciones de los colegas de Walter recientemente sí creo que tenemos que hacernos la la pregunta de de por qué frente a tantas imágenes que de manera dramática ponen todos los días en evidencia el agotamiento de nuestra casa común que es el planeta tierra no logramos aún con el dramatismo de esas situaciones conmover las instituciones de manera tal de que se produzcan transformaciones que promuevan un cuidado y una preservación distinta de nuestro de nuestro ambiente y yo estoy convencido que en la medida de que no podamos construir tanto consenso y poder social respecto de la necesidad de preservar nuestra casa común como poder tienen las corporaciones para evitar que se puedan provocar esas transformaciones difícilmente se puedan conmover para que se generen políticas públicas en el sentido que el mundo hoy está necesitando basta ver lo que sucede con las agendas internacionales que se plantean en torno a la cuestión ambiental cada vez que se produce un encuentro lo que se hace es postergar el tiempo que se había prefijado para algunos objetivos lo que no es más que la evidencia y la denuncia del fracaso de los estados y las instituciones internacionales para provocar esas transformaciones que hacen falta y por eso creo que es ineludible la agenda para la universidad y para el sistema universitario en general no solo por la urgencia que plantea la situación que estamos viviendo sino porque además las universidades tenemos por nuestra propia constitución y por el lugar que ocupamos la posibilidad de levantar la voz y de sostener posiciones hacia adentro de nuestras comunidades y hacia afuera en el marco de la agenda pública que puedan otorgarles centralidad y jerarquía a la cuestión de la sustentabilidad y el cuidado y la preservación del ambiente comentarles muy brevemente nosotros venimos con una experiencia interesante en nuestra universidad hemos podido construir un observatorio ambiental que hoy participa prácticamente de todos los temas públicos que requieren de una voz científica informada respecto de lo que sucede con el ambiente ustedes sabrán en el caso de nuestra universidad la universidad nacional de rosario en nuestra ciudad frente a los humedales el problema es que tenemos con esa situación en particular tenemos una plataforma ambiental que asiste científicamente a los estados locales provinciales y nacionales en la materia y hemos intentado involucrarnos en todos los temas de agenda pública que requieren de la participación de especialistas de la universidad aportando voz pero también alternativas y caminos posibles para sortear los problemas y creo que tenemos también un desafío hacia adentro de nuestras comunidades de hacer de esta agenda del cuidado de lo común de nuestra casa común también una agenda prioritaria en la formación de nuestros universitarios de manera transversal en todas las disciplinas pero también en las formas de transitar y habitar nuestras instituciones y digo que es ineludible no solo por ese rol y por esa urgencia sino porque la universidad tiene la posibilidad de alzar la voz que otros estamentos del estado que otras instituciones con otro tipo de responsabilidades probablemente no tengan hoy lo están haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el planeta los jóvenes que muchas veces son denostados por muchas de las cosas que nos pasan injustamente son los jóvenes los que alertan al mundo de la necesidad de prestar atención a lo que está pasando para poder cambiar lo que nos pasa en un proceso de deterioro y degradación del ambiente irremediable yo creo que nosotros tenemos que sumar las universidades en todas sus manifestaciones y en todos sus integrantes y entidades a esa a esa construcción colectiva y creo que el foro es una herramienta sustancial para poder pensar de qué manera no solo compartir experiencias sino también para poder pensar de qué manera inteligente podemos contribuir con ese con ese objetivo nuestra universidad por lo que viene construyendo ha sido designada por la oficina académica de Naciones Unidas como sede mundial el objetivo 12 del desarrollo sostenible que es precisamente la preservación y el cuidado del ambiente vamos a participar este año en Atenas de un encuentro en la materia convocado para universidades de carácter internacional creo que el foro puede ser también una plataforma donde se construye un aporte para ese encuentro internacional de manera tal de seguir sumando iniciativas que nos permitan alcanzar los objetivos felicitaciones por la iniciativa gracias a la universidad de Santiago del Estero a su rector a todas las autoridades y a los colegas que honran esta presentación que además admiro y respeto mucho Muchísimas gracias licenciado Bartolacci A continuación damos la palabra al ingeniero Héctor Rubén Paz rector de la Universidad Anfitriona del Tercer Foro Nacional de Gestión y Educación Ambiental en Universidades Muchas gracias Grisel buenos días bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de universidades a este encuentro de comunidades que también de hecho involucra a todas las instituciones comprometidas con lo que es la defensa de nuestra casa común quiero en primer lugar celebrar el hecho que estemos realizando desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero este tercer foro nacional de gestión y educación ambiental en universidades y la sexta reunión plenaria de la red UAGAIS nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años a través de un programa de políticas y gestión ambiental desde nuestra universidad aprobado por el consejo superior denominado UNCEVERDE a partir de ello hemos tenido la oportunidad de gestionar en el ámbito de nuestra universidad pero también poder extenderlo a nivel nacional participando de distintas redes dentro del sistema universitario que nos permiten a nosotros también poder valorar y poder generar otras acciones que nos llevan a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable pero fundamentalmente crear la conciencia en el ámbito de nuestra comunidad sobre el cuidado de esta casa común en este sentido también quiero felicitar a todas las autoridades de la red en particular a los que han trabajado y me consta que vienen trabajando hace mucho tiempo para que esto pueda realizarse con todas las dificultades con todas las cuestiones organizativas que han sido superadas y que hoy vemos el éxito de este foro que tiene lugar aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero por eso doblemente creo que debemos valorar este esfuerzo que se realiza para su concreción también quiero decir que las universidades están comprometidas y en esta red en particular tenemos más de la mitad la mayoría de las universidades participando de la red activamente para generar políticas de gestión dentro del ámbito universitario pero con la intención como es propio de las funciones de la universidad de extender esto justamente a la sociedad en general esto para nosotros representa un desafío representa un objetivo y vamos en ese camino trabajando de la mano de la red o hagáis creo que es importante y aquí quiero hacer una mención especial a un encuentro que hemos sostenido el año pasado en el mes de septiembre con su santidad el Papa Francisco convocados por él a través de un proyecto que tiene que ver con el cuidado de la casa común y que ha sido denominado organizando la esperanza este encuentro sinodal que ha sido convocado por el Papa y como digo ha tenido a más de 200 rectores y rectoras de universidades de Latinoamérica y el Caribe trabajando en distintas jornadas para conocer cuál es el rol que nos cabe a las universidades en cuanto a este cuidado de la casa común en particular de hecho todos conocemos esta encíclica Laudato Si a través de la cual nosotros vamos organizando esta esperanza en vistas de trabajar de manera conjunta entre las universidades con los distintos conocimientos y experiencias que se producen en cada ella creo que el mensaje del Papa nos interpela a las universidades docentes no docentes estudiantes egresados nos vemos interpelados con el mensaje del Papa cuando finalizando el mismo nos invita a las universidades a continuar formando nuestros jóvenes y nos dice el Papa en tres lenguajes el lenguaje de la mente el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos particularmente hace referencia su santidad a que las universidades tenemos la obligación de poder formar no solamente en el conocimiento que es propio en el ámbito académico pero no es suficiente decía el Papa conformar las mentes conformar solamente con el conocimiento porque de esa manera solamente tendríamos cientificistas es también un propósito de las universidades formar en el corazón porque la formación tiene que ver con estos afectos y con estos sentimientos que nos llevan a nosotros a poder generar acciones entonces también aparte de formar científicos debemos debemos formar personas que tengan este compromiso afectivo con lo que saben con lo que conocen pero tampoco es suficiente porque tendríamos hasta ese entonces solamente sentimentalismo o romanticismo entonces es necesario un tercer lenguaje de formación dentro de nuestras universidades y él decía que tiene que ver con las manos las manos como símbolo del hacer entonces el hacer es la concreción de ese compromiso que nuestros sentimientos nuestros afectos nos de alguna manera también interpelan con la sociedad por lo tanto nos decía el Papa es función de ustedes las universidades formar en la mente en el corazón y en las manos para tener ciudadanos íntegros que puedan responder fundamentalmente a las necesidades de nuestra sociedad no va a ser posible el cuidado de nuestra casa común si no hay compromiso de acción de los ámbitos universitarios en particular de toda nuestra comunidad universitaria que pueda salir de sus claustros que pueda ser permeable que pueda ser bidireccional en cuanto al mensaje de poder ir al territorio y permitir también que la sociedad entre en la universidad ese es el mensaje que nosotros como universidad queremos dar esta para nosotros importante tarea que lleva nuestro programa de gestión y políticas ambientales UNCE Verde que es liderado aquí en nuestra universidad por la vicedecana de la facultad de ciencias forestales la doctora Nancy Amelia Llanuzo y que comparte junto a un equipo muy importante y que hoy nos permite a nosotros junto a la red UAGIS poder generar este espacio de trabajo y también de muchas perspectivas que van a ser seguramente motivo de futuros encuentros de futuros trabajos pero de sobre todas las cosas de compromisos concretos con nuestra sociedad desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero damos la apertura a este tercer foro nacional de gestión y educación ambiental en universidades y la sexta reunión plenaria de la red UAGIS muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Héctor Paz a continuación invitamos a las autoridades presentes a quedarse a compartir la presentación de la red UAGIS para conocer la trayectoria de la red de esta manera damos por iniciado el tercer foro nacional de gestión y educación ambiental en universidades que se realiza en forma virtual a través del canal de youtube de la red UAGIS a continuación invitamos a la licenciada Natalia Colm a presentar la red UAGIS muchas gracias Grisel buenos días en primer lugar quería agradecer a las personas presentes a cada una de ellas que hizo posible este evento en este contexto tan crítico hace dos años cuando la doctora Yanuso representante de la universidad nacional de Santiago del Estero en la red UAGIS propuso realizar el tercer foro en la ciudad de Santiago del Estero no imaginábamos que íbamos a vivir este recorte en las universidades y fuimos haciendo modificaciones en organización hasta llegar a este punto para la organización era fundamental que participaran los tres claustros de las universidades estudiantes no docentes y docentes razón por la que terminamos decidiendo que se realizara de manera virtual con todo lo que implica la organización y resignar el encuentro presencial que para algunas acciones como talleres y actividades culturales es irresignable pero acá estamos y con todo el esfuerzo de un CED Verde comunicación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero el comité organizador y el comité académico hemos llegado a este día un especial agradecimiento a nuestro anfitrión que hizo posible que este evento se realizara ingeniero Héctor Rubén Paz señor rector de la Universidad Santiago del Estero sus palabras recién resonaban en mi persona en el sentido de que nosotros desde la red realmente queremos trabajar de manera federal y justamente como las universidades están en el territorio están en todo el país ahora voy a detallar un poco más sobre cómo es la conformación de la red justamente nosotros queremos ser esos aliados y esas aliadas que trabajen con las sociedades para un futuro mejor y más sostenible así que tomo sus palabras que realmente resonaron en mi persona cuando usted daba inaugurada por inaugurado este evento agradecemos enormemente la presencia de todas las autoridades porque para poder institucionalizar las políticas ambientales en las universidades es clave que se involucren las autoridades por eso a cada uno de los representantes de la red o las representantes de la red los designa el rector de su universidad el consejo interuniversitario nacional nos viene apoyando y venimos trabajando articuladamente en diferentes momentos desde la adhesión a la ley Yolanda a la adhesión de la estrategia nacional de sustentabilidad en universidades argentinas y en el transcurso de la jornada se detallarán los avances en las disertaciones previstas por esto es también muy significativa la presencia del señor rector de la universidad nacional de rosario franco bartolacci presidente de la comisión de relaciones institucionales en representación del CIN también sus palabras resonaban en nosotros y en todos los objetivos que tiene la red y entendemos que es muy importante seguir fortaleciendo el vínculo con el CIN a través de la comisión de relaciones institucionales que usted representa por otro lado se encuentra el señor rector de la universidad católica de Santiago del Estero el ingeniero Luis Lucerna representando al club venimos impulsando el trabajo con las universidades privadas también a través de diferentes encuentros y entendemos que en esta oportunidad se materializa ese compromiso por otro lado algunas personas se tuvieron que ir quizás ahora no están pero se encontraba el doctor Augusto Paz director nacional de educación y articulación de la subsecretaría de ambiente de la nación dando cuenta que la implementación de las políticas ambientales trascienden el momento político del país y entendemos que es nuestra responsabilidad de las universidades que se siga dando continuidad a las políticas ambientales con la implementación de la estrategia nacional de sustentabilidad en las universidades argentinas la implementación de la ley Yolanda tomo sus palabras y el compromiso de que las universidades y el Estado trabajen en conjunto por la sustentabilidad pero de una manera crítica tomando sus palabras para que las universidades realmente aporten a las políticas públicas con todos los antecedentes que se tienen en la temática a la licenciada Alejandra Reits fundadora de la Red UAGAIS e integrante del comité de coordinación de la alianza de redes iberoamericanas de universidades para la sustentabilidad del ambiente que fortalece el vínculo con otras universidades de otros países razón por la cual hoy tendremos tres conferencistas de primer nivel en el evento al secretario general de la FATUN Walter Merkins que ha firmado un acta compromiso en el evento de la PAMPA que luego les daré más detalles con la Red y con el CIN que vinimos manteniendo diversas reuniones con Susana para avanzar en acciones en conjunto esperamos que en el taller de mañana tengamos algunas de esas acciones definidas y también coincido en que unidos solidarios y organizados tenemos que trabajar por nuestro país a cada una de las 550 personas inscriptas que disertarán en ponencias pósters a los y las asistentes al evento que siguen sumándose para que las universidades sean cada vez más sustentables voy a compartir una presentación con ustedes así les cuento un poquito de la trayectoria de la red algunas universidades están desde sus inicios entonces quizás bueno conozcan mucha de la información pero nos parecía fundamental en este evento poder dar cuenta de la red para todos aquellos asistentes para que conozcan cómo viene funcionando y cuáles son las líneas en las que venimos trabajando ahí voy es un segundito la presentación ahí va ahí está bien entonces la red de universidades argentinas para la gestión ambiental y la inclusión social empezó a gestarse en marzo del 2016 en noviembre del 2016 elaboramos el estatuto y en agosto del 2017 aprobamos el estatuto y se conformó la red la red se conformó en el marco del primer foro nacional de gestión y educación ambiental en universidades y fue el tercer encuentro de la red Uagáis este encuentro se realizó en la universidad nacional de Cuyo y ahí empezamos a funcionar en el marco de nuestro estatuto a partir de esa fecha ese evento fue un evento muy significativo para nosotros y nosotras ya que nos encontramos con diferentes universidades del país con diferentes referentes internacionales que también participaron del evento gracias al vínculo que tenemos con Ariosa contamos con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Educación en ese momento y entendemos que es muy importante fortalecer el vínculo con otras organizaciones del Estado y las ONG luego nos encontramos en el segundo foro nacional de gestión y educación ambiental en universidades en la Universidad Nacional de La Pampa fortaleciendo ese vínculo entre universidades contando el estado de situación de lo que se está realizando en las diferentes universidades articulando con organizaciones de la sociedad civil y también escuchando qué está pasando y qué estaba pasando en su momento en diferentes organismos del gobierno y pensando en ese encuentro pensamos en cómo dar continuidad a la red y en qué líneas de trabajo podíamos seguir trabajando en el marco de ese evento en la Universidad Nacional de La Pampa se firmó el acta compromiso entre el CIN la FATUN y la Red Uagáis y por eso hoy contar con la presencia de Walter y haber podido organizar el taller van a ver que hay diversos talleres en la segunda jornada e invitamos a que se sigan inscribiendo en esos talleres porque sigue abierta la inscripción seguramente luego de las talleres tendremos más líneas para seguir trabajando y fortaleciendo desde la Red Uagáis es una red solidaria colaborativa que viene trabajando entre diferentes universidades del país y cada universidad también articula y trabaja con organizaciones de la sociedad civil instituciones fundamentales cumpliendo con las funciones de la universidad las tres funciones fundamentales de la universidad que tienen que ver con la docencia la extensión la investigación y la vinculación y transferencia les cuento algunos objetivos de la Red Uagáis la Red Uagáis tiene como objetivos impulsar la gestión sustentable en las universidades argentinas para mitigar el impacto de su funcionamiento promover la incorporación de la sustentabilidad dentro de la oferta curricular fomentar el trabajo con actores sociales desde la sustentabilidad propiciar el trabajo colaborativo entre universidades para el desarrollo de modelos de gestión ambiental universitaria colaborar con organismos estatales municipales institucionales o del tercer sector en temas relacionados a problemáticas ambientales y hoy está configurada de esta manera entendemos que en cada evento y después de la presentación de las autoridades esperamos y entendemos y queremos que se sumen más universidades a esta red porque la idea es que todas las universidades del país participen de la misma puedan aportar a la misma y nos vayamos fortaleciendo en esta red que hemos armado a lo largo de todo el país como decía Giselle actualmente como presidenta de la red UAGA yo soy de la universidad de la Patagonia Austral que se encuentra en la provincia de Santa Cruz y trabajamos con representantes de diferentes universidades del país ahí pueden ver la distribución nosotros tenemos una organización en regiones tenemos coordinadores por región la región metropolitana la región centro la bonaerense la cuyo la del noroeste argentino y noreste argentino y la regional sur en este momento la red está compuesta por 47 universidades y cada región tiene su coordinador y ese coordinador conforma al comité ejecutivo de la red o sea yo presido la red y hay un comité ejecutivo igualmente hoy en el transcurso del día vamos a tener un plenario tenemos prevista la reunión plenaria de la red que la venimos sosteniendo cada dos años donde se van a renovar las autoridades donde se van a pensar quiénes van a coordinar los diferentes grupos coordinar las regionales y se siguen sumando universidades a la red hoy el comité ejecutivo está conformado de esta manera con Gabriel Alú que es de la universidad de Cuyo coordinando la región de Cuyo María Luisa Ceruti y Ana María Salas coordinando la región bonaerense Tamara Huércum coordinando la región metropolitana Nancy Llanuzo que es de esta universidad anfitriona coordinando la región del noroeste Adrián Bolatti de la universidad nacional litoral coordinando la región centro Pablo Ríos de la universidad nacional de misiones y Mariana Ruiz Espíndola coordinando la región sur que es de la universidad nacional de la PAM como contaba Alejandra nosotros somos miembros de Ariusa desde el 2018 y venimos trabajando también articuladamente con ellos o sea la red UBAGIS forma parte de la alianza de redes ciberamericanas entonces todo lo que nosotros trabajamos acá lo podemos volcar en la red y la red también nos retroalimenta a nosotros la alianza de redes ¿no? como contaba Alejandra hemos sido partícipes bueno ella nos representa en Ariusa y hemos podido elaborar este informe sobre talleres de empleos verdes hemos participado de diferentes conversatorios tenemos también asesoramiento si necesitáramos o conferencistas como por ejemplo en este evento a su vez participamos del cuarto foro iberoamericano universidades y sostenibilidad que se realizó en Guatemala el año pasado y venimos fortaleciendo y trabajando articuladamente con Ariusa casi desde los inicios de la red UBAGIS acciones concretas para el 2024 con Ariusa será bueno seguir trabajando en la difusión a través de las redes sociales de las acciones de todas las redes que forman parte de Ariusa la participación de estos tres expositores que se encuentran que van a participar hoy y mañana en el foro seguir sumando a las universidades argentinas a completar el relevamiento de ODS al que hacía referencia Alejandra y participar del comité ejecutivo a través de la coordinación regional sur que hoy nos representa Alejandra de la país bueno la red aparte de tener los grupos por región se planteó trabajar en diferentes grupos vinculados a las temáticas que nos convocan a los objetivos comunes que tenemos a los temas que entendemos que hay que fortalecer en nuestras universidades y se conformaron estos grupos para compartir experiencias de lo que se está realizando en las universidades y también para pensar en cómo abordar cada uno de estos temas o problemáticas a lo largo del territorio argentino nos conformamos en grupos como la gestión de residuos donde se comparten las experiencias de las universidades donde hemos hecho un relevamiento de las universidades para ver cuál es el estado de situación de las universidades argentinas con respecto a la gestión de residuos también hay un grupo de áreas protegidas donde se comparte el vínculo de las universidades con las áreas protegidas en algunos casos las universidades tienen áreas protegidas en sus campus o áreas de la universidad en otros casos trabajan de manera articulada con organizaciones de la sociedad civil o municipios entonces se fortalece el vínculo y las experiencias de las diferentes universidades también se conformó un grupo de uso del agua para ver para pensar en políticas de utilización del agua y cómo es la utilización del agua en las universidades otro grupo de eficiencia energética que viene trabajando en cómo trabajar para que realmente sea eficiente energéticamente la universidad o los edificios de las universidades que vienen haciendo reuniones periódicas estaban articulando con el ProRUE hemos tenido varios conversatorios y se viene trabajando para que podamos avanzar en ese sentido en las universidades también hay un grupo de cambio climático y nosotros a través del SIN fuimos designados como consejo asesor en la implementación de la ley vinculada a cambio climático participamos de diversas reuniones participamos de la elaboración participamos de la revisión y entendemos que es muy importante seguir fortaleciendo ese grupo y que más universidades se sumen a los diferentes grupos de trabajo también hay un grupo de ODS en las universidades que viene trabajando en ver en qué estado de situación están las universidades con respecto a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en las universidades hemos compartido diferentes reuniones también se hizo un relevamiento sobre el estado de situación de las universidades se participó de diferentes eventos vinculados a la temática perdón y queremos seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible en las universidades y diferentes indicadores de sustentabilidad o sostenibilidad hay muchas universidades que tienen muchos avances y experiencias vinculadas a los indicadores de sostenibilidad y sustentabilidad y nosotros entendemos desde la red que podemos compartir esas experiencias compartir esos indicadores y trabajar para que todas las universidades de nuestro país puedan tener indicadores para poder compararnos compartir y ver cómo avanzamos con todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad en las universidades argentinas perdón a veces ahí va bueno estas son algunas gráficas para dar cuenta de muchas de las cosas que se hicieron en el 2023 llegamos a más de 5.000 cuentas interactuamos con casi 700 personas y llegamos a 1.600 seguidores un 30% más que el año 2022 no hice mención al grupo de comunicación pero el grupo de comunicación es fundamental para la red UAGIS son personas que no se ven en el trabajo diario pero que justamente lo que logran es comunicar todo lo que hacemos desde la red y ahí están las redes sociales de la red UAGIS tenemos un Instagram y un Facebook la red UAGIS bueno Alejandra hizo referencia y también se hizo referencia a la ley de educación ambiental en varias de las intervenciones al principio en la ley de educación ambiental integral se hace referencia en el capítulo 2 a la ENSUA la ley define que la estrategia nacional de sustentabilidad en universidades argentinas es la herramienta para incorporar la dimensión ambiental en los diferentes ámbitos que hacen a la vida universitaria y la red trabajó articuladamente con el ministerio de ambiente y de educación para elaborar la estrategia nacional para la sustentabilidad en universidades argentinas y los y las invito en el transcurso del día a que escuchen a María Luisa cerruti que va a dar va a hablar en mayor profundidad de qué implica la estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas que la red estuvo directamente involucrada en toda su elaboración y todos los talleres que se realizaron para poder terminarla también desde la red hemos dictado un curso de sostenibilidad desde las universidades y hacia las universidades que tenía como objetivo ser una herramienta de formación y sensibilización para la inclusión de la dimensión ambiental en todas las universidades del país una cosa que nos caracteriza como red y me parece importante destacar que ya lo dije antes y que quiero volver a decirlo es el trabajo colaborativo o sea cuando nosotros pensamos en el curso de sostenibilidad de la red UAGAIS pensamos en hacer un aporte de diferentes universidades de todo el país de las siete regiones para las universidades para compartir experiencias conocimientos para poder avanzar en la formación de diferentes actores y actrices de la comunidad universitaria y en esa primera versión que dictamos en el 2021 se formaron tutores contamos con 52 asistentes y tenemos que trabajar en la segunda versión donde este curso está destinado a docentes estudiantes y no docentes a través de una modalidad virtual en ese momento se dictó en la plataforma UMPA y se puede dictar en cualquier plataforma nosotros lo pensamos y lo hicimos como un curso gratuito y duró 10 semanas constaba de nueve módulos educación ambiental sostenibilidad problemas y políticas ambientales cambio climático energías renovables gestión de recursos acceso y gestión del agua inclusión social biodiversidad y tenían un trabajo final pensando en las soluciones posibles a problemáticas reales se presentó a los rectores y nosotros también estamos trabajando en la implementación de la ley Yolanda en las universidades que más adelante en el día les van a dar detalles de cómo estamos trabajando desde la red que fue aprobada esta capacitación presentada a través del SIN en articulación con la red UAGAIS también participamos en la MetaRed DS mañana tenemos previsto un taller de articulación con la MetaRed DS y los desafíos que nos quedan para el 2024 es un taller de medición de huella de carbono un taller de indicadores de las universidades seguir avanzando en la articulación con la MetaRed DS la capacitación de la ley Yolanda la implementación de la Estrategia Nacional de Sustentabilidad en Universidades Argentinas y fortalecer el trabajo de los grupos y de las regiones con esto les agradezco enormemente que me hayan escuchado y los invito y las invito a seguir en estas dos jornadas y aprovechar a todas las disertaciones y conferencistas que tenemos previstas muchas gracias ahora sí damos inicio al desarrollo de las actividades programadas a todos y todas muchas gracias por estar presentes y por el interés en la temática de este foro invitamos al ingeniero Adrián Bolatti representante de la Universidad Nacional del Litoral a tomar su lugar como moderador para dar lugar a la próxima actividad buenos días es un gusto un honor presentar al doctor Javier Benalla de la Universidad Autónoma de Madrid España quien nos brindará su conferencia magistral sobre los retos de la universidad ante la sociedad insostenible el doctor Benalla es director de educación y participación ambiental del departamento de ecología de la Universidad Autónoma de Madrid miembro del laboratorio de socioecosistemas de la universidad y miembro del consejo asesor de la red española de desarrollo sostenible y además agrego que de su extensa y productiva carrera académica quiero resaltar su permanente cooperación y colaboración con las universidades argentinas e iberoamericanas a través de distintos programas y proyectos antes de cederle la palabra a Javier le recuerdo a quienes nos acompañan a través de YouTube que podrán plantear preguntas en el espacio del chat al finalizar la exposición y serán trasladadas al doctor Benayas Javier te cedo la palabra ya en los años 90 Adrián y yo participamos en un proyecto europeo en el cual estábamos cinco universidades europeas y cinco latinoamericanas y que fue de alguna forma un momento en el cual nos encontramos y ya empezamos a hablar de sustentabilidad en universidades yo un poco lo que os voy a contar pues es pues lo aprendido después de casi 40 años que llevo trabajando en este en este tema mi trayectoria pues la verdad que es larga y bueno pues sido no es mi único tema de investigación justo vengo ahora de la Antártida de estado en un proyecto de investigación que tengo y que justo llegué ayer y estoy recién aterrizado pero sí que la implicación con hacer que las universidades sean más sostenibles ha sido un hilo conductor claro todo empezó en el año 95 cuando pues mi universidad me nombró responsable de medio ambiente de la universidad y fueron como los primeros pasos en ese momento en España pues solamente había tres universidades que estaban implicadas en estas temáticas y empezamos de alguna forma a pues ver cómo nuestra universidad se podría implicar en estas en estas temáticas yo digo que esta época fue la época florero es decir que los temas ambientales eran como la parte bonita de la universidad era un departamento para para dar a conocer pues algunos pues cosas puntuales que la universidad hacía en temas en temas ambientales se creó la oficina ecocampus se crearon programas de ecocampus pero seguía siendo como algo muy colateral algo muy puntual dentro de lo que era toda la universidad en el año 2002 el rector me nombra vicerrector de campus y calidad ambiental es decir que pasé de dirigir un departamento pequeño a hacerme responsable de una gran parte de la universidad durante estos siete años pues yo me encargaba de gestionar prácticamente todo el campus de una universidad de 35.000 personas en un solo campus es quizá uno de los campos de investigación más potentes que hay en España y ahí ya pude plantear una visión mucho más global de la de la incorporación ambiental y de sustentabilidad a la universidad y de alguna forma por sintetizar una de las ideas claves de esta trayectoria es el intentar conectar el el modelo de gestión como gestionamos con la dimensión educativa yo siempre me gusta poner ejemplo que cuando nosotros no estamos enfermos y nos nos recetan pues un medicamento esa medicina tiene pues una parte activa unas píldoras y tiene un prospecto es decir el prospecto se nos cuenta cómo tenemos que usar esa medicina si nos dieran el prospecto y nos contaran cómo se tiene que utilizar la medicina pero no nos dan las píldoras nosotros no podríamos solucionar nuestra enfermedad pero a la inversa lo mismo es decir si nosotros tenemos la píldora si tenemos la medicina para resolver un problema pero no tenemos cómo usarla probablemente la vamos a usar mal por eso todas las actuaciones que yo he intentado impulsar desde la universidad tienen esta doble dimensión decidir técnicamente cómo tenemos que actuar para resolver problemas o abordar retos determinados pero luego de alguna forma hacer campañas educativas de sensibilización para que toda la comunidad educativa se implique en estas acciones porque la transformación de la universidad no va a depender de que haya un rector o un vicerector brillantes o con una idea magnífica sino si conseguimos que toda la universidad se implique el cambio en la transformación está en implicar al mayor número de personas de la universidad profesores estudiantes y personal de gestión para que la universidad cambie si no damos ese paso va a ser muy difícil por eso de alguna forma la transformación de la universidad pasa por procesos de liderazgo y procesos de participación de las cuales luego os hablaré de forma un poquito más detallada posteriormente fui y he sido responsable durante más de diez años de dinamizar como secretario ejecutivo del grupo de la conferencia de rectores de universidades españolas que se dedica a los temas de sustentabilidad o sostenibilidad en universidades en el año 2003 impulsada por nuestra universidad se creó este grupo de trabajo dentro de la CRUE y durante estos ya veintidós años es decir justo este año se va a celebrar en Murcia una reunión de la CRUE en la cual se va a cerrar toda esta trayectoria ya de estos más de veinte años que todas las universidades españolas vienen trabajando juntas de alguna forma la mejor forma de avanzar no es que cada universidad haga la guerra por su cuenta sino que todas las universidades podamos colaborar podamos apoyarnos y aquellas que han avanzado que han empezado antes puedan marcar el camino a aquellas que se están iniciando la colaboración entre universidades es la mejor forma de enfrentarnos a estos grandes retos y poder avanzar más rápido en España verdaderamente cuando se creó el grupo antes CAREP y ahora la sectorial de sexta unidad de la CRUE pues empezamos unas trece universidades ahora prácticamente participan en las ochenta universidades españolas en las dos reuniones anuales que se realizan y en los siete diferentes grupos de trabajo que de forma permanente están realizando actividades y programas concretos ¿no? Bueno la verdad es que estuve también de la universidad de Quiroaltar cuando se creó la doctora Daniela Tilbury me pidió colaborar y eso también me dio una visión de las universidades inglesas que tiene una forma de funcionar muy diferente a la que tenemos las españolas y creo que las latinoamericanas y el ser vicerector en una institución pues arrojada de alguna forma fue muy interesante para completar toda esta visión en general pues yo creo que lo importante es de que los profesores en la universidad no solamente nos dediquemos a investigar o a impartir nuestra docencia nuestras clases sino que también tengamos una implicación de cara a la sociedad y en ese sentido pues que todas nuestras acciones tengan una repercusión en muchos en muchos ámbitos yo siempre me he dicho que he sido un profesor universitario que me ha gustado mucho la gestión no solamente contar lo que hay que hacer sino también ponerlo en práctica y aprender de esa práctica por eso siempre he estado implicado en distintos cargos de gestión o en distintas entidades para poder poner de manifiesto pues que las propuestas y los proyectos no solamente están sobre el papel sino que se pueden llevar a la práctica y que son efectivos a la hora de llevar a la práctica en ese sentido ahora formo parte de una red la red española de salud sostenible que a su vez forma parte de otra red internacional SDSN exclusiones para salud sostenible que tiene su sede en Nueva York se crea para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 a nivel mundial y desde su creación pues está realizando muchísimas actividades sus socios fundamentalmente son académicos universidades y pues están presentes en más de 195 países ¿no? En España tenemos una sede muy potente que hacemos muchísimas actividades y que algunas os comentaré a lo largo de mi intervención ¿no? Fundamentalmente una de nuestras líneas ha sido trabajar para apoyar en que las universidades incorporen más los temas de sostenibilidad consideramos que las universidades son claves si queremos avanzar rápidamente a la transformación social no es los estudiantes que tenemos en la universidad van a ser los líderes del futuro los estudiantes que tenemos nosotros ahora en las aulas van a ser los que van a estar dirigiendo empresas los que van a ser los políticos que van a marcar la agenda política en municipios en gobiernos van a ser los que van a estar liderando los movimientos sociales y las ONGs y por lo tanto si nosotros conseguimos que nuestros alumnos incorporan estos temas en su formación vamos a poder tener un impacto muy importante de cada futuro por eso la actuación y la intervención en la universidad es una actuación que es clave y que tenemos que priorizar quizás sobre otros agentes sociales que también tienen importancia pero la universidad sin duda es el primer elemento de cambio social sobre el cual nosotros podemos intervenir y en ese sentido pues está un poco una pequeña pincelada que os voy a contar de lo que se está haciendo lo que hemos estado haciendo en distintos ámbitos en los últimos años primero cómo plantear estas transformaciones o estos cambios yo pude participar en la cumbre del río más 20 en el cual nos hacía una evolución de lo que se había conseguido a partir de 2012 de la cumbre del río de janeiro de 2012 y dentro de esta cumbre se hizo un grupo de trabajo Naciones Unidas el secretario general de Naciones Unidas de aquel momento que era Ban Ki-moon pues creó un grupo de trabajo para hacer una propuesta de cara al futuro entonces esta propuesta de cara al futuro o estas propuestas se estructuran en tres líneas de acción que voy a intentar luego intervenir un poquito a ver cómo las aplicamos a nivel universitario por una parte tenemos que hacer que la gente sea más sostenible es decir que la sociedad en su conjunto se comprometa con la sostenibilidad de alguna forma desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada día estamos tomando muchas decisiones desde qué ropa vamos a vestir qué vamos a desayunar qué transporte vamos a utilizar qué energía vamos a emplear para nuestro ordenador para el alumbrado para la calificación todo esto son cientos de decisiones en las cuales podemos optar por unas alternativas que son más respetuosas con el entorno que son más respetuosas a nivel de social y que contribuyen más a la sostenibilidad y otras que por lo contrario son más insostenibles de alguna forma nuestra la mayoría de estas alternativas de las que estamos usando venimos usando tradicionalmente son insostenibles usan recursos no renovables tienen unos altos índices de contaminación no respetan una producción socialmente equitativa por lo tanto tenemos un poder muy importante de transformación si en esas decisiones cotidianas optamos por esas alternativas sostenibles pero de alguna forma para poder optar está el segundo nivel tenemos que intimidarlas si yo no tengo una opción de que tengo una ropa una vestimenta que es menos agresiva que utilizo unos recursos más renovables que se recicla mejor que se reutiliza mejor no voy a poder optar por ella por lo tanto la apuesta por la innovación en sostenibilidad es otro elemento muy importante por el cual tenemos que trabajar y la tercera parte es fortalecer la gobernanza institucional si nuestros equipos directivos en las universidades y a nivel político apuestan por la sostenibilidad estos cambios van a poder ser mucho más rápidos y tener un mayor impacto por lo tanto en las universidades vamos a tener tres líneas de acción por una parte la fortaleza a nivel de política de gobernancia y de gestión por otra parte la innovación en sostenibilidad cómo generar nuevas alternativas y nuevos productos o nuevas formas de vida más comprometidas con la sostenibilidad de alguna forma que las universidades se conviertan en laboratorios de nuevas prácticas o de nuevas tecnologías sostenibles y por último implicar a toda la comunidad universitaria en esos cambios y ahí de alguna forma es el inicio de lo que os voy a plantear ¿no? ya hace unos años hicimos un trabajo dentro de Ariusa y dentro de la red de RISU de analizar cuáles eran las principales barreras o cuáles eran los principales factores de cambio que aceleraban el que las universidades pudieran incorporar los temas de sostenibilidad ¿no? En las principales barreras que se identificaban era muy interesante observar cómo la gran resistencia al cambio era uno de los principales elementos la universidad es una de las instituciones más antiguas y por lo tanto es una de las instituciones más difíciles para introducir ningún cambio la resistencia a seguir funcionando de la misma forma que han venido funcionando hasta ahora pues es una dinámica muy difícil de romper siempre me gusta decir que las áreas de conocimiento proceden de la Grecia clásica pero claro el mundo actual no tiene que ver nada con la Grecia clásica los problemas son mucho más globales son mucho más interdisciplinares deberíamos romper las áreas tradicionales y crear departamentos mucho más interdisciplinares hacer eso claro es un cambio muy importante también de alguna forma la institucionalización el que las universidades identifiquen que este es un tema prioritario de trabajo y el dedicar recursos humanos o recursos económicos a ello era otro de los limitantes que se identificaban como factores importantes para tener éxito uno de los factores más importantes es el trabajo en red antes os lo comentaba si nosotros trabajamos con otras universidades y además con instituciones internacionales es decir que si le damos esta proyección internacional de alguna forma eso es uno de los dinamizadores o acicates que más pueden producir en que los equipos directivos en general los equipos de gestión de las universidades se animen y se implican muchísimo más es importante que dentro de las universidades se identifiquen líderes se identifiquen personas dispuestas a dinamizar estos procesos para seguir un poquito los pasos que vamos a ir comentando dentro de de la de todo este proceso en red elaboramos un documento lo 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 elaboró el grupo de de sdsn de australia el pacífico que era cómo empezar a trabajar los ods desde la universidad y en este documento identifican las cuatro grandes áreas es decir si nosotros queremos plantear cómo transformar nuestra universidad tenemos cómo podemos incorporar la sostenibilidad en la investigación cómo en la en la dimensión educativa en los aspectos de gobernanza y gestión de la propia universidad y luego cómo lo transferimos a la sociedad de alguna forma esas serían como las cuatro ámbitos que son los cuatro objetivos o misiones de la universidad y en ese documento también se definían cinco fases cinco etapas distintas por las cuales podemos ir dando pasos para ir fortaleciendo este proceso dentro de nuestras universidades es un documento muy sencillo lo tienen disponible en internet y de todas también se lo podemos pasar para que pueda porque se ponen se dan algunas sugerencias se ponen algunos ejemplos cómo se puede abordar de alguna forma este proceso recientemente hace unos meses también unesco acaba de publicar un nuevo documento en el cual también se hacen una especie de plan de acción para incorporar la sostenibilidad en las instituciones de dotación superior en este caso pues son tres de los pasos más o menos son 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 diez los pasos que se definen están un poquito más detallados que los que se definían en la otra guía cualquiera de las dos son guías que pueden serviros pueden ser de ayuda para seguir un proceso que puedan que puedan ser secuencial y que pueda ayudar a ir dando pasitos progresivos porque cambiar la universidad de forma repentina es imposible tenemos que hacer poco a poco de una forma gradual porque el reto es importante ¿no? Empezando y entrando ya en algunos de estos bloques es decir en gobernanza y en gestión ¿cómo podemos empezar a trabajar en gobernanza y en gestión? Pues yo como lo hice en los años 90 es implicando a al al área económica de la universidad en las universidades la gestión económica tiene un poder muy importante y lo primero que tenemos que hacer es hacerles ver que aplicar medidas de sostenibilidad permiten tener ahorros a la universidad no es un gasto sino que es un ahorro el aplicar medidas políticas políticas que tienen que ver con el transporte que tienen que ver con el consumo de agua el consumo de energía la reutilización de recursos hay un montón de actuaciones que ya en los años 90 la red de universidades norteamericanas sacó un documento en el cual seleccionó buenas prácticas de distintas universidades y al final decían que si las universidades aplicaban todas estas políticas se podían ahorrar 18 millones de euros al año en sus presupuestos claro esto es una cantidad que es muy desorbitada pero sí puede poner de manifiesto el que el aplicar políticas de reducción de costes tiene un sentido en la universidad si además esto lo ligamos con otro programa que la Unión Europea está impulsando que es el programa 50-50 el éxito puede ser mayor y es este este programa se está aplicando en colegios se está aplicando en municipios y en distintos ámbitos sobre todo públicos ¿no? Consiste en que una institución si al aplicar medidas de sostenibilidad ahorran 10.000 dólares el 50% de ese ahorro se pueda poner a disposición para aplicar medidas de sostenibilidad es decir si nosotros animamos a la comunidad universitaria a que ahorre luz ahorre agua ahorre energía esos ahorros el 50% los recogemos para que la comunidad universitaria pueda tomar decisiones o acciones en beneficio de la sostenibilidad es de alguna forma repercutir ese esfuerzo para que la comunidad universitaria se pueda implicar más en estas temáticas es un programa muy interesante que está dando muy buenos resultados y que yo recomiendo ¿no? en España hemos seguido un proceso que se inició con elaboración de un informe de diagnóstico de cómo las universidades españolas habían evolucionado en su implicación con la sostenibilidad este informe que yo pude coordinar y que se presentó en el año 2021 tiene un capítulo que era genérico sobre los distintos ámbitos de la sostenibilidad pero tiene un capítulo capítulo 14 que es cómo las universidades españolas han contribuido a la sostenibilidad en su conjunto es un capítulo que yo les recomiendo puedan acceder el documento es hacia una educación para la sostenibilidad 20 años después del libro blanco de la educación ambiental en España y que está accesible y si no pues también puedo proporcionaros el link para que veáis una parte qué es lo que se ha avanzado en España en estos 20 y tanto 25 años de trabajo y cuáles son los retos que nos marcábamos pero este diagnóstico previo lo que dio lugar es a un plan de acción de educación ambiental a nivel estatal o sea plan de acción de educación ambiental tuvo primero una fase que coincidió con los meses de pandemia en el año 2020 mientras estábamos encerrados unos 20 expertos de distintos ámbitos y distintas universidades estuvimos conectados para elaborar un plan de acción de transformación de las universidades durante dos meses intensivos pues estuvimos identificando qué acciones consideramos que eran las prioritarias para esos cuatro ámbitos concretos eran cinco porque gobernancia y gestión los separamos por una parte gobernancia universitaria y por otra parte gestión de la universidad y definimos cinco ámbitos diferentes ¿no? De ese trabajo salió una un documento que está accesible en la página web del Centro Nacional de Educación Ambiental con esas prioridades 15 acciones prioritarias en esos cinco ámbitos o misiones de la universidad todo esto lo que ha llevado a que las universidades españolas se impliquen y de forma muy importante en estas temáticas creo que las universidades españolas están cumpliendo muy bien ese compromiso con la agenda 2030 y hay experiencias muy bonitas que podéis encontrar en la web como el plan de sostenibilidad de la universidad politécnica de Madrid o el de la universidad politécnica de Valencia que en ese caso lo ha hecho más en relación a lo que son unas certificaciones europeas que son los EMA son similares a las ISO hay distintos modelos por los cuales están apostando las universidades españolas pero que al final son ejemplos vuelvo a lo mismo es decir lo importante es de que no vamos a descubrir la pólvora tenemos que copiar lo que han hecho otras universidades que ya han avanzado y que ya tienen camino recorrido en estos en estos procesos pues es importante diseñar qué entes de la universidad van a participar y cuáles son su grado de participación y su grado de compromiso de alguna forma cuáles son las etapas de esos planes estratégicos y de alguna forma dónde se va a hacer dónde se van a definir las prioridades y dónde se van a hacer seguimiento a esas prioridades en el concreto en el trabajo concreto de la Politécnica de Madrid se definen ocho acciones prioritarias la sostenibilidad son 17 objetivos es un campo muy amplio no todos los objetivos los podemos abordar a la vez tenemos que ser poco ambiciosos empezar con muy pocas líneas con muy pocos objetivos concretos y ir poco a poco avanzando ir cumpliendo etapas cierrando etapas en ese sentido pues esas etapas relacionarlas con las 17 ODS y ver un poquito qué prioridades marca la universidad fundamentalmente en función de cuáles son los problemas o los retos que hay en su entorno más próximo y para ello lo que se puede hacer es definir en nuestra universidad se hizo un laboratorio de encuentros en los cuales cada cierto tiempo participaban profesores estudiantes y personal de gestión para definir estas líneas estratégicas y hacer seguimiento a estas líneas estratégicas dentro de estas mi universidad concretamente una de las líneas prioritarias ha sido calcular las emisiones de carbono si nosotros podemos identificar cuánto estamos emitiendo a nivel de cambio climático en nuestra universidad también podemos identificar políticas para reducir esas emisiones es una de las líneas prioritarias que ahora las universidades españolas están identificando es decir cuáles son sus emisiones y cómo podemos reducir esas esas emisiones que como veis en esta transparencia estoy pasando las muy rápidas pero quiero ver estas pinceladas la barra azul es la barra del transporte realmente las universidades donde más generamos no es en el funcionamiento de la propia universidad sino es en el desplazamiento de los profesores y los estudiantes a nuestros centros universitarios como veis son muchas las actuaciones que se están haciendo el cambio climático son las líneas prioritarios y dentro de las redes españolas de salud sostenible también hemos impulsado la traducción de un documento elaborado por SDSN que es cómo hacer que una universidad apueste por ser una universidad cero carbono es decir de cero emisiones es un documento que se presentó el pasado mes de junio es un documento muy muy recentito muy caliente que yo creo que es muy interesante por si queréis igual tener algunas orientaciones de cómo incorporarlo a vuestras universidades el otro ámbito interesante es cómo incorporar la sostenibilidad en la docencia no solamente tener titulaciones específicas sobre sostenibilidad sino que todos los estudiantes sean de medicina de psicología de ingeniería de económicas tengan formación en sostenibilidad y para eso de alguna forma necesitamos es muy difícil ha sido el ámbito que más ha costado incorporar yo estuve participando en un proyecto europeo durante cuatro años en los cuales tuvimos 55 universidades de 33 países europeos con una torre de Babel no solamente en IDEO hablábamos en inglés pero realmente intentar coordinar a 55 universidades de 33 países fue un poco locura pero el objetivo principal de este proyecto fue elaborar una serie de guías de buenas prácticas identificar qué estaban haciendo como buenas prácticas esas 55 universidades a nivel de cómo estaban incorporando la sostenibilidad en su docencia para utilizar esas buenas prácticas para que otras universidades las pudieran copiar también estos documentos están disponibles en inglés si os puede ser de utilidad ¿no? este proyecto acabó haciendo unas fases de apoyo y tutoría para que durante un año completo universidades en el 2017 de Colombia en el 2018 de Perú y en el 2019 en Chile impulsaran estas acciones en sus propias universidades fue una experiencia muy bonita en la cual universidades españolas tutorizaban y apoyaban la tarea que estaban llevando a cabo las universidades de cada año de estos de estos países ¿no? y justo este año se ha puesto se ha puesto en marcha es decir bueno este curso a finales del año pasado está todavía en marcha UNESCO puso en marcha un curso de liderazgo y gobernanza en universidades latinoamericanas ¿no? ha sido una iniciativa muy interesante en la cual yo he podido estar implicado coordinando algunos módulos y Adriana y Alejandra ha estado implicada en mentorizando y apoyando a algunas de las universidades ha sido una experiencia muy bonita en la cual ha habido unas sesiones presenciales de tres días aquí en Madrid y luego cuatro módulos en las sesiones presenciales se juntaron todos los rectores aquí en la Casa América en Madrid durante tres días pues estuvimos haciendo esa primera fase de dinamización y luego se pasó a un curso ya online de ocho semanas cuatro módulos de dos semanas cada uno a lo cual pues hemos ido a los rectores y sus equipos dándoles ideas y a la vez que una serie de mentores les apoyaban pues haciendo seguimiento su trabajo una vez que se ha acabado ese curso hay seis meses luego posteriores para poner en marcha todas esas acciones estamos en esa fase se acabará en agosto de dos mil veinticuatro que será el cierre de este curso pero ya se está abriendo la nueva convocatoria para el septiembre del año que viene para seguir con este curso en general hay muchas actuaciones que se pueden hacer que pueden ser muy sencillas me gustó mucho esta iniciativa cuando la vi en la prensa de que el ministerio en Filipinas había tomado la decisión de que todos los estudiantes que se graduan en las universidades filipinas tuvieran la obligación de plantar diez árboles claro si todas nuestras universidades al graduarse se plantan diez árboles podemos hacer una transformación importante una iniciativa tan sencilla y tan pequeñita y ya pues la última dimensión es de que tenemos que hacer que nuestras universidades sean innovadoras el hacer que nuestros alumnos de alguna forma a la hora de abordar su formación les metamos un virus en la vena en sus venas y es de que tienen que generar alternativas sostenibles a la asociación a la sociedad actual que es insostenible ¿no? nosotros desde nuestra visibilidad estamos impulsando mucho el introducir programas de innovación el que nuestros estudiantes creen empresas o generen grupos para dinamizar proyectos innovadores como el tratamiento de materia orgánica a través de larvas de moscas soldados es decir el intentar promover el que la UNICIAD sea pues ese laboratorio de buenas prácticas o ese laboratorio de innovación y de transformación social ¿no? De alguna forma uno de los elementos importantes de seguimiento que se está teniendo lugar ahora en las universidades es cómo hacer evaluación y seguimiento de estos logros ¿no? Hay muchos enfoques que se tienen sobre esta temática quizá pues todos habréis visto noticias en las cuales aparecen que una universidad está en el ranking de las más sostenibles en alguna de las de alguna de las noticias es continua la información que aparece en este sentido de alguna forma en la actualidad hay varios rankings que evalúan en compromiso con la sostenibilidad de las universidades el más antiguo y el más el que lleva más tiempo es el Green Metric en el cual pues se evalúan cuatro dimensiones de la sostenibilidad de las universidades hay bastante presencia de universidades latinoamericanas es decir aquí están las cinco principales la de San Pablo la de San Pablo la federidad la federidad de no lo veo aquí bien pero mayoritariamente hay universidades mexicanas brasileñas y creo que es un reto que pudieran incorporarse más también está The Times The Times es una entidad que hace rankings de universidades y que ya ha sacado también su ranking de universidades sostenibles y el QS que es otro de los sistemas de ranking que también están presentes en la medición de estos temas ¿no? Todos estos si comparáramos las universidades latinoamericanas que aparecen en estos rankings a veces hay coincidencias pero otras veces no eso lo que significa es que los indicadores que se están utilizando quizás no son los más interesantes yo verdaderamente cuando intento promover los temas de sostenibilidad digo que los rankings están bien pero que los rankings lo que promueven son la competencia entre las universidades cuando la evaluación lo que tiene que estar más enfocada es en cómo aprendemos unas de otras cómo aprendemos de nuestros errores y cómo podemos marcar las agendas de prioridades en función de esos errores la unión la IAU la Unión Internacional de Universidades también elaboró un informe de cómo las universidades a nivel internacional están contribuyendo a la sustentabilidad contestando 464 universidades de 120 países a este estudio y es muy interesante ver como por ejemplo Ariusa tiene un peso importante a la hora de en qué redes estaban participando las universidades ¿no? Ariusa a nivel Latinoamérica pues yo creo que ha adquirido un peso muy importante poco a poco y como antes se estaba referenciando a la hora de dinamizar programas en el ámbito latinoamericano ¿no? También ahí se identificaban en qué áreas están trabajando las universidades pero veis que aunque la docencia e investigación son las prioritarias realmente el tema de campus y el tema de comunidad invitación de la comunidad pues ha ido creciendo en la comparativa se hizo este estudio en el 22 y la comparativa se ve cómo han ido evolucionando estas tecnologías ¿no? Ahora mismo hay distintas herramientas de diagnóstico de la sostenibilidad en universidades a nivel de España y de la CUE tenemos una herramienta que se la elaboran informes todos los años de forma voluntaria y es interesante porque en este tipo de diagnóstico en el cual aparecen aquí tenéis las 34 universidades que participaron en el no las 43 universidades que participaron de las 80 en esta evaluación en el año 2021 cada palito o cada barra es una universidad pero no se publica en nombre de la universidad la universidad sabe dónde está dentro de este ranking pero no publicamos si está es de las últimas o es de las mejores ¿por qué? porque no nos interesa llamar la atención de si unas son buenas otras son malas sino de que una aprenda y toma de referencia qué es lo que tiene que qué es lo que tiene que mejorar y qué es lo que tiene que avanzar desde el último año la CRUE está reconociendo a las tres universidades mejores las que mejor lo están haciendo en cada uno de los ámbitos para que de alguna forma esas universidades puedan tomarse como ejemplo a la hora de que otras las puedan copiar y esos son el sistema reconocimiento de sociedad ambiental en las universidades españolas es un paso más que hemos dado para poder identificar aquellas universidades que lo están haciendo mejor y que de alguna forma merecen ese reconocimiento y yo no quiero extenderme más sino simplemente acabar en la importancia de intentar que todo esto que se hace en la universidad tenga repercusiones en la sociedad y que tenga repercusiones en otras universidades aquí tenéis un informe de evaluación de los logros que ha tenido la Universidad la Carlos III de Madrid pero como también un documento muy reciente que se presentó hace unos meses la red de universidades canadienses de SDSN publicó un documento que está solamente en inglés estamos viendo si lo traducimos de cómo las universidades pueden reportar o pueden informar de los logros con sustentabilidad entonces tiene distintos ejemplos y pone cómo algunas universidades canadienses lo han hecho para que puedan seguir un poquito de referentes como veis he ido un poco rápido quería ser una tormenta ideas y daros muchas pinceladas de la cantidad de cosas que se pueden hacer en la universidad la forma de transitar hacia la sostenibilidad de las universidades no hay una sola vía hay muchos caminos yo os animo a que empecéis a trabajar somos muchos los que estamos implicados y los que vais a encontrar ayuda y apoyo para que podáis tomar la idea de llevar a cabo estas iniciativas gracias por nuestra atención y queda un poquito pues ahora pues si queréis alguna pregunta y todo lo que os he contado muchas gracias Javier ha sido muy clara tu presentación le digo a todos los que están conectados por YouTube que pueden hacer preguntas a través del foro yo puedo comenzar con una que a través de tu rica experiencia tu larga trayectoria vos mencionaste tres factores la fortaleza de la política de la gestión la innovación en nuevos impactos y la implicación en los cambios de la comunidad universitaria ¿cuáles a tu criterio cuáles fueron los mayores obstáculos las mayores dificultades que tuviste como gestor en toda tu experiencia a lo largo a lo largo de tu trayectoria académica yo creo que el tema fundamental es crear un equipo humano yo creo que un equipo de líderes yo siempre digo que las guerras no se ganan solo con ideas es decir necesitas un ejército y tener buenos generales es decir tener personas que están convencidas y que quieren liderar esos procesos es fundamental rodearte de buenos equipos que generan cambios o que transmiten esos cambios a otros compañeros es fundamental yo creo que encontrar personas entusiastas personas que quieran dedicar parte de su tiempo a estas temáticas creo que es quizá el mayor reto pero también es el mayor factor de éxito si se consigue crear un equipo competente de líderes yo creo que tenemos mucho avanzado estas temáticas sin duda algunos de esos líderes tienen que ser responsables políticos es decir o responsables de la gestión en la universidad se tiene que cambiar de arriba abajo y de abajo arriba es decir yo creo que con tener personas que lideren en la parte política no producimos cambios si no la tenemos también en la base por eso tiene que ser en ambos sentidos está clarísimo a ver si tengo y de las innovaciones que han surgido con nuevos impactos cuál crees que a través de tu equipo ha sido la más significativa dentro de la gestión que ha tenido en la Universidad Autónoma de Madrid yo creo que en innovación son tan los frentes que existen que es que es imposible definir ni siquiera una prioridad yo por ejemplo un equipo de alumnos míos constituyeron una pequeña empresa y empezaron a especializarse en temas de mediación en conflictos en conflictos socioambientales y en dinamizar procesos participativos en principio eran tres personas muy entusiastas han ido teniendo cada vez más demanda y ahora son un grupo de 15 que han creado una empresa muy estable con mucha demanda y que creo que es una forma de responder a una temática que es que todos los temas de sostener al final generan controversias y conflictos y hay que hay que intentar en lugar que haya enfrentamientos acercar posiciones para llegar a acuerdos entonces tener personas que sean capaces de dinamizar estos procesos de acuerdos es muy importante es decir el acercar posturas que todo el mundo tiene que ceder hay que hay que intentar buscar el punto del interés común pues son procesos yo creo que muy interesantes y yo creo que es una una iniciativa que me parece que valiosa dentro de red ahora tenemos un proyecto que está apoyado por el ministerio de universidades y también por el de unión europea que es conectar las universidades con los municipios intentar que los los proyectos fin de grado o fin de máster se realicen sobre problemas concretos que tienen los municipios de tal forma que haya una conexión entre esa parte práctica que se realiza al finalizar de la graduación con demandas técnicas que tienen las corporaciones municipales y los ayuntamientos entonces se ha empezado con una serie de iniciativas y de proyectos pilotos y creo que también es una iniciativa muy bonita para conectar la universidad con la gestión pública a nivel municipal pero podríamos hablar de muchos ámbitos porque igual el ejemplo que os he contado otro grupo la gestión de la materia orgánica de los residuos orgánicos es una cuestión clave de cómo eliminarlos de una forma sencilla la utilización de larvas de mosca soldado para agilizar todo ese proceso de creación de compost pues ha sido una iniciativa también creada por un grupo de alumnos que se ha presentado un proyecto europeo que ahora no ha sido elegido para financiación pero que al final son iniciativas que lo que hacen es que la universidad lidere estos avances sociales ¿no? Perfecto muy claro y finalmente tengo acá un par de preguntas te hago las dos en una ¿cuán importante es que existan declaraciones en los estatutos de nuestras universidades y relacionado a eso también ¿cuáles para vos son los principales desafíos de las universidades latinoamericanas dado tu conocimiento de México a tierra del fuego de todos nuestros países? La primera el que aparezcan los estatutos es importante pero si solamente aparecen los estatutos y luego la universidad no hace nada pues es como si no tenemos prácticamente nada por eso yo creo que el que aparezcan los estatutos tiene que reflejar un compromiso político y un compromiso de acción de la universidad tienen los estatutos tienen que reflejar lo que la universidad hace si se queda en una declaración de intenciones de que vamos a incorporar los estatutos para ya decir que estamos haciendo cosas eso no sirve para nada y luego los grandes retos yo creo que la universidad latinoamericana tiene una una dimensión que yo creo que con respecto por ejemplo a las españolas a las europeas y es que tiene una mayor implicación social hay una relación mayor con el entorno y creo que eso es un aporte importante pero quizá donde hay que fortalecer mucho más es en crear redes que tengan un trabajo más continuado es decir yo creo que en España nos costó mucho el que las unidades colaboraran hay una cierta idea antes os lo decía con los rankings de que las unidades tienen que competir para captar alumnos y entonces en lugar de colaborar lo que hacen es diferenciarse porque compiten entonces unas son muy buenas y otras son medianas y otras son regular y otras son peores nosotros en España y enseguida nos dimos cuenta que en este tema lo importante es poder trabajar y colaborar juntos porque conseguimos avanzar mucho más rápido lo que una universidad pone en práctica si le funciona las otras lo copiamos para que todas podamos avanzar más rápido y eso ha hecho que al final prácticamente en España inicialmente casi todas las universidades que empezamos a trabajar áreas públicas y ahora trabajamos igual públicas y privadas en este en este trabajo porque todas hemos visto que es fundamental esa colaboración entonces yo quizá el gran reto tiene que venir por ahí es decir el fortalecer el trabajo conjunto y yo creo que también es decir hay organismos internacionales yo creo que UNESCO está haciendo un trabajo interesante ahora mismo con el curso este de liderazgo a rectores de universidades latinoamericanas PENUMA desde también de su finera de Panamá está desde hace años haciendo un esfuerzo con Ariusa de impulsar programas a nivel latinoamericano yo creo que que hay puede haber recursos internacionales que puedan apoyar estas iniciativas para fortalecerlas yo creo que debíamos insistir en esa línea bien estamos en tiempo ya muchas gracias Javier por tu participación por esta primer conferencia magistral de este foro de este tercer foro y gracias por la atenta escucha a todas y a todos en esta primera actividad doy lugar a la ingeniera Carla Moscardi representante de la Universidad Nacional de la Patagüeña Austral a tomar su lugar para la próxima actividad Hola buenos días muchas gracias Adrián bueno seguimos con el cronograma que tenemos para este foro que nos reúne en este encuentro ahora vamos a dar inicio al panel de experiencias en educación ambiental en universidades en este panel vamos a dar la bienvenida a cuatro representantes de diferentes instituciones de educación superior de nuestro país que van a compartir los aspectos más destacados de las iniciativas llevadas adelante en sus universidades a modo de de explicación de la metodología tenemos mucha gente participando en YouTube que luego de las cuatro presentaciones van a poder plantear a lo largo de las mismas sus preguntas a qué expositor quieren realizarlas y luego las vamos a transmitir para que podamos tener una apuesta en común al finalizar las cuatro presentaciones en primer lugar vamos a dar lugar a la señora Ana Luz Bonaudo técnica bibliotecaria de la Universidad de Chubut que va a exponer sobre su ponencia titulada hacia un futuro sostenible explorando los ODS en el club ambiental esta presentación tiene como autoras a la señora Mónica Kosikaritsky y a Ana Luz Bonaudo quien nos va a contar la experiencia les recuerdo que tienen diez minutos Ana Luz ¿estás por ahí? Sí ¿qué tal? buenos días hola ¿comparto pantalla? si me permiten te escuchamos perfecto así que adelante ah bueno buenísimo un minutito ¿ahí se ve bien? sí muy bien si querés poner la modalidad de presentación ahí está perfecto bueno buenos días muchas gracias por la presentación mi nombre es Ana Luz Bonaudo yo formo parte del equipo CRAI de la Universidad de Chubut junto con Mónica Kosikaritsky de la Escuela de Producción Ambiente y Desarrollo Sostenible les vamos a exponer esta experiencia que tuvimos con el proyecto hacia un futuro sostenible explorando los ODS con el Club Ambiental bueno como todos sabemos en este tiempo que nos toca vivir estamos rodeados de numerosos desafíos ambientales los cuales demandan el compromiso de todos los sectores sociales y principalmente de los sectores que planifican e implementan las políticas públicas y aún hoy aunque no lo podemos creer hay muchas personas que no son conscientes de cómo sus acciones diarias afectan la salud de planeta su sostenibilidad y el efecto que tiene sobre los recursos de los que dependemos como menciona el informe de la UNESCO el desarrollo sostenible comienza por la educación en el documento final del grupo de trabajo abierto sobre los ODS publicado en 2014 mencionan a la educación no solo como un fin en sí misma sino también un medio para impulsar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible por tal motivo es tan importante que las universidades a través de su extensa variedad de actividades educativas y de aprendizaje tienen un papel fundamental en la implementación de los ODS bueno el objetivo de este proyecto puntualmente es generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente por medio de distintas actividades y de esta manera promover y fomentar en los niños y adolescentes el cambio necesario para cumplir con los objetivos ya sea desde su hogar desde su barrio o desde la escuela como mencioné anteriormente las actividades propuestas en el proyecto fueron ideadas para alumnos de nivel primario estos talleres durante el año 2023 se desarrollaron en el espacio de la biblioteca de la extensión aúlica Puerto Madryn de la Universidad de Chubut para llevar adelante este proyecto se convocó al equipo CRAI de la universidad quien se encargó de la presentación de los ODS obviamente adaptado a la edad de los participantes y a los estudiantes de la licenciatura en administración de áreas naturales quienes bajo la coordinación de la carrera obviamente diagramaron planificaron y llevaron a la práctica las actividades de los talleres y finalmente se invitó a la comunidad a través de las redes a participar de dicha propuesta bueno la temática de estos talleres son cinco talleres comenzamos con qué son los ODS bueno en este punto en particular que es el que me atañe que es el que yo presenté lo que hicimos fue una adaptación de los ODS para las infancias y los dividimos en los ODS referidos a personas al planeta al progreso y a la paz y en las alianzas y a medida que íbamos pasando a la proyección de los ODS entre todos pensábamos qué acciones diarias desde mi hogar desde mi escuela puedo hacer para llegar a ese objetivo el segundo taller es conociendo los animales y plantas que viven en nuestra zona bueno en este punto en este taller lo que se vio bueno fue flora y fauna autóctona puntualmente de la provincia de Chubut el tercer taller se trata sobre de lo que tiramos a la basura nada sirve ideas para reducir la cantidad de residuos y para reutilizarlos bueno en este taller el contenido se trataba sobre el tema del reciclaje la división de los residuos en nuestra provincia los residuos se dividen en húmedos y secos entonces de qué manera los identificamos cómo un residuo húmedo se puede convertir en seco para después el reciclaje el cuarto taller que podemos hacer para cuidar el ambiente bueno acá es un pantallazo sobre el cuidado del agua la energía y el armado de compost con los residuos orgánicos y por último para cerrar esta serie de talleres la importancia de las áreas naturales protegidas que como muchos saben en nuestra provincia hay muchas áreas naturales protegidas y bueno es una manera de implementar y de volver a conversar sobre el tema de los talleres anteriores bueno acá podemos ver algunas de las fotos de los encuentros y luego de cada presentación se realizaron actividades lúdicas de nuevo justamente porque está enfocado a las infancias por ejemplo hicimos un reconocimiento de plantas autóctonas descubriendo las huellas de los animales jugamos a un bingo con especies autóctonas y a su vez esas mismas especies las ubicamos en un mapa de chubut como segunda etapa retomamos el proyecto este año pero a través de la presentación del mismo los directivos y bibliotecarias de dos escuelas primarias de Puerto Madryn que son vecinas a la universidad a diferencia de la propuesta del año pasado el club ambiental esta vez asistirá a las instituciones educativas del nivel primario para brindar los talleres en articulación con las bibliotecarias y docentes de cuarto quinto y sexto grado de ambas escuelas a su vez el club ambiental genera conciencia desde otros ámbitos como por ejemplo poniendo a disposición en pasillos y aulas de la universidad diferentes tachos para los tipos de residuos y sus respectivas indicaciones diseñando y colocando cartelería sobre reciclado sobre los ODS sobre conciencia ambiental además realizan varias charlas de concientización para la comunidad educativa o sea la idea de todo el proyecto del club ambiental es por un lado la apertura a la comunidad que rodea la universidad por eso está enfocado también a las infancias y a los adolescentes y por otro lado obviamente como todo empieza desde casa o sea la idea es concientizar de alumnos docentes y personal no docente de la universidad justamente para lograr estos objetivos para el año 2030 así que bueno esto es el fin de la presentación agradecemos mucho su atención y bueno estamos atentas al final para cualquier consulta muchas gracias Tana Bonaudo de la universidad de Chubut muy clara tu presentación muy interesante el proyecto y bueno tal cual la has expresado esperamos las consultas a través de YouTube bueno y también para los que están a través de Zoom a través del chat las vamos a recuperar al final ahora damos lugar a la doctora Miriam Levy de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que desarrollará su ponencia sobre el abordaje transversal del cambio climático para la transformación territorial a través de las universidades del conurbano autores de este proyecto son Miriam Levy Delsar Caterin y Silva Sebastián de la Universidad Nacional Arturo Jauretche bienvenidos y Miriam te damos la palabra hola que tal buenos días bueno ya me pongo en presentación muchas gracias te escuchamos perfectamente y ahí ya estamos viendo tu pantalla perfecto bueno voy a tratar de ser lo más breve posible dado que tenemos 10 minutitos bueno nosotros con mis compañeros compañeros vamos a presentar el abordaje transversal del cambio climático para la transformación territorial a través de las universidades de conurbano lo que quiero mostrar es un poco el objetivo justamente es ver como a lo largo del tiempo sobre todo las universidades de conurbano se han implantado alejadas de las megaciudades sobre todo de la ciudad de Cava y como a través de la experiencia de la Universidad Arturo Jauretche de Aporco se han inserto en la comunidad y en su entorno primero quiero entrar un poquito en contexto respecto al cambio climático y como se muestra en el gráfico de la izquierda aunque estamos acostumbrados a ver la foto de hoy de cómo son las emisiones actuales también es importante ver las responsabilidades históricas respecto a las emisiones acumuladas en los últimos 50 años y son justamente los países en desarrollo los que han generado esta instancia de concentración en la atmósfera sin embargo los impactos del cambio climático no son homogéneos en los territorios en los territorios locales en los países en desarrollos por sus características geográficas sociales y económicas que los hacen ser más vulnerables a los efectos del cambio climático de hecho en los últimos 50 años los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos se han incrementado y exacerbado en un 50% en el mundo afectando sobre todo a los países en desarrollo en este contexto global se espera un aumento de la temperatura global de 2,9 grados centígrados para fines del siglo por lo tanto no se cumple ya se sabe con los compromisos del acuerdo de París el mundo necesita reducir para el 20-30 el 28% de emisiones para lograr el objetivo de 2 grados centígrados y un 42% para el objetivo de 1,5 grados si pensamos lo que sucedió en la pandemia que hubo una caída de emisiones de dióxido de carbono de 5,4% solo en el año 2020 esto muestra que estamos alejados de cumplir esos compromisos justamente es el 10% de la población con la renta más alta la que produce el 50% de las emisiones y es el 50% de la población más pobre de la tierra del mundo que es responsable de solo únicamente del 12% en este punto sobre la incidencia como dijimos las ciudades es el que se va a generar el mayor impacto pero también tienen cierta responsabilidad si pensamos que albergan el 55% de la población mundial y se espera que para el 2050 aumente un 18% son responsables de dos tercios del uso global de la energía por lo tanto producen el 75% de las emisiones globales de dióxido de carbono además es donde se genera la mayor demanda de recursos y de impactos ambientales que van a exacerbar la exposición ante el cambio climático existe vulnerabilidad urbana relacionada con amenazas como el aumento de la temperatura el aumento del nivel del mar la disminución de las disponibilidades de recursos hídricos el aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones que dan inundaciones es donde se concentra la mayor población que se observa justamente los riesgos al cambio climático tanto en las comunidades como en los sistemas productivos y de servicios y como vemos hay grandes desafíos para la gestión local para hacer frente justamente al cambio climático que pueden afectar sus presupuestos y de hecho la calidad de vida de los habitantes y en este sentido gestionar políticas públicas contra el cambio climático desde lo local es una oportunidad también porque se pueden tomar decisiones de forma más ágil para justamente la adaptación que incluye también la participación activa de actores afectados y estratégicos para la acción climática justamente donde se pueden desarrollar los planes de acciones local al cambio climático y también entendiendo las necesidades y oportunidades que también ofrece el territorio y es en el ámbito institucional local donde la transversalidad del cambio climático implica procesos de interacción de cooperación lo cual representa un desafío para los procesos de gestión local y en este contexto es que las universidades es que las universidades locales cumplen un papel fundamental para fortalecer esas capacidades locales y formar equipos interdisciplinarios porque conocen justamente el territorio justamente las universidades permiten gestionar estos territorios que les son conocidos históricamente a través de diagnósticos integradores holísticos y reales que tonen en cuenta estas necesidades de las comunidades y también recuperando las voces y saberes y experiencias de actuación y resiliencia ante los eventos climáticos un ejemplo en la provincia de Buenos Aires lo constituyen las universidades del Bicentenario implantadas justamente en el cono urbano que se presentan como impulsores de la movilidad social ascendente comprometidas en establecer interacciones significativas con la comunidad y que le agregan inclusión y equidad resignificando justamente los principios fundamentales de los modelos tradicionales de educación superior además otorga oportunidades en la formación para el desarrollo sostenible en sus prácticas programas de vinculación curricularizaciones en los programas y proyectos de investigación e innovación preparando profesionales que van a garantizar el trabajo integral e interdisciplinario para la sostenibilidad y el cambio climático una universidad en el cual habito y estoy comprometida en la Universidad Nacional Arturo Jauretche que en su proyecto institucional ya expresa muchos de estos principios rectores de universidades sociales y no solo profesionales donde la expresa que la comunidad universitaria debe apropiarse de la complejidad territorial y ejercer desde y mediante el conocimiento la acción política transformadora del entorno local transformándose en el proceso a sí misma también hoy tiene un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible de sus cuatro institutos el Instituto de Ciencias de la Salud el Instituto Social y Administración el Instituto de Ingeniería y Aeronomía el Instituto de Estudios Iniciales traducido justamente en un reciente programa que fue aprobado por el Consejo Superior que se llama UNAC sustentable en donde existen ejes temáticos o líneas de acción que se han comenzado a trabajar es muy incipiente entonces estamos haciendo como diagnósticos generales sobre la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos el manejo sustentable de la energía la huella de carbono las construcciones y los espacios sostenibles el manejo sostenible del agua el ordenamiento ambiental del territorio de acuerdo a donde está implantada la universidad y su entorno trabajando con el municipio de Varela y la agenda 2030 de los 17 ODS también es importante destacar que muchas de las tesis de la licenciatura en gestión ambiental están situadas en los territorios con una alta carga de contenido social y relacionado con la sostenibilidad ambiental proyectos de una vincula tanto territoriales como de curricularización hay grandes cantidades de programas e investigaciones en cualquiera de los ámbitos de los institutos bueno tampoco desconocer la facultad también existen programas o acciones de formación para la comunidad relacionados con cursos talleres actividades culturales y oficios para la comunidad se ha desarrollado el comunicatorio ambiental que es un programa de radio abierta abierta a la comunidad de todo un día a través de la radio de la universidad mestiza radio donde se armaron mesas de debate de cada cada uno de cara a cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible de los 17 objetivos y donde intervinieron tanto invitados de la comunidad contando sus experiencias que las necesidades que están teniendo y también se arman debate con los estudiantes graduados y profesores cualquier actividad que realice la universidad abierta a la comunidad tiene también se invita a la feria periurbana que son productores fruta hortícolos y artesanos que presentan sus productos locales interactúan continuamente con los estudiantes la semana del ambiente y el desarrollo sustentable es una semana en donde la universidad cierra su formación pero está abierta a la comunidad y se presentan plenarios congresos mesas de trabajo mesas de talleres con la comunidad tanto de todo el sector académico de la universidad también existe en el programa en la radio mestiza un programa Dimensión Ambiental 2030 donde se existen columnas de cada uno de los objetivos y colaboran los estudiantes y graduados y los profesores y con invitados especiales hay viajes de estudio donde en todo viajes de estudio tanto dentro de la provincia como fuera de la provincia donde le permite a los estudiantes visibilizar la complejidad territorial las necesidades y oportunidades que también brinda ese territorio y también existe una experiencia que es el aula campo que es una experiencia de una materia que es gestión ambiental de establecimientos productivos y de servicios donde estudiantes y agricultores familiares productores de la agricultura familiar trabajan en el territorio desarrollan la materia juntos con modalidad teórica y práctica donde hay una enseñanza y un aprendizaje para la construcción colectiva del conocimiento como un laboratorio de experiencia donde justamente también son los productores los que evalúan a los estudiantes y hacen trabajos de gestión del territorio del territorio como conclusión y voy a tratar de ser lo más resumida posible para no expresar todo lo que lo que está escrito podemos decir que las universidades locales crean espacios idóneos de diálogo de saberes donde se territorializa la academia y se ambientaliza el territorio a través del fortalecimiento de la identidad local la democratización de la cultura política y la co-construcción de profesionales líderes en conjunto con la comunidad desde un rol de transformación justamente activa y comprometida con la justicia ambiental y social que moviliza también en este sentido la acción climática buscar justamente soluciones propias de nuestras problemáticas reales tal cual lo establecida Jauretche bueno muchas gracias bueno muchas gracias Miriam la verdad que gran trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche desde el Conurbano bonaerense nos vamos ahora a presentar de la Universidad Nacional de Tucumán a la profesora Fátima Figueroa quien va a referirse a su ponencia que se titula Educación Ambiental en la Universidad Nacional de Tucumán experiencias en la facultad de filosofía y letras bienvenida Fátima bienvenida Fátima ¿estás por ahí? hola hola ahora sí ah bien por favor pueden poner el powerpoint este ya está en pantalla ya está en pantalla perfecto perfecto bueno muchas gracias agradezco mucho este a ver agradezco mucho la verdad a la red o a Gai por permitirme exponer esta mirada de estas experiencias ambientales dentro de la UNT con mi colega Mariela Jerez yo soy doctoranda en educación superior y la profesora Mariela Jerez se especializa en medio ambiente desde la Universidad de Quilmes este bueno queríamos compartir con ustedes que dentro de la facultad de filosofía y letras nosotros estamos abocados a poder transmitir lo que es la educación ambiental y poner en juego los lenguajes y poner en juego también elementos que nos permitan a nosotros poder traer a la vida universitaria las complejidades de la educación ambiental integral para eso continuamos por favor la segunda filmina para eso nosotros nos vamos a tomar como marco legal la ley de educación ambiental 26.621 yo creo que dentro de la educación dentro de lo que es la educación ambiental dentro de Argentina y dentro de nuestra provincia tenemos un marco legal muy importante que nos lleva a poder trabajar estos temas dentro de un marco universitario creo yo que es importante trabajar dentro de la dentro de la universidad contribuir con algunas cuestiones de conocimiento dentro de esta educación ambiental tenemos nosotros como ya hemos estado escuchando abordajes más interpretativos trabajarlos desde una corriente crítica que nos permita revalorizar a la biodiversidad desde un principio de equidad no sé Carla si no está pasando no veo que la esté pasando a la film por favor la organización si puede pasar la filmina de Fátima y Fátima puedes prender tu cámara vos sabes que la trato de prender y no me da acá no sé por qué no no a ver no sé cuál es a ver ahí 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 está bueno ahora sí desde la organización porque tu presentación está colocada desde la organización no tengo acceso a la diapositiva pero pueden atender al paso de diapositiva por favor sí porque se quedó bueno en definitiva este trabajo que es un trabajo en el cual está llevado desde la carrera de geografía desde la facultad de filosofía y letras nos brinda la posibilidad de dialogar con todo un marco legal llevar a la facultad para poder a través de estos principios que tienen que ver con la equidad con la igualdad desde un enfoque de género si se quiere reconocer que existe una diversidad una diversidad de aprendizajes de actores sociales que están inmersos en estas cuestiones ambientales entonces esto nos lleva a nosotros a lo que es la participación ciudadana esta participación ciudadana debe abordar la problemática ambiental desde el valor de la educación como universidad poder brindar a los estudiantes en la segunda filmina por favor a los estudiantes brindar posibilidades de participación desde un marco legal mayor poder explicar poder llevar experiencias que contribuyan a hacer a los estudiantes estudiantes reflexivos sobre su propio desarrollo y tránsito en una universidad la siguiente filmina entonces nosotros nos proponemos desde nuestro lugar desde la universidad desde la facultad de filosofía y letras a promover esta participación estudiantil ¿por qué? porque tiene que ver con una responsabilidad socioambiental ¿no? a través de acciones concretas desde compromiso individual y colectivo entonces lineamientos muy claros desde este marco legal que nos invitan y nos dan el sostén ¿sí? para poder brindar proyectos que nos lleven a una participación ambiental estudiantil a responsabilidad sobre ese espacio en donde uno vive ¿sí? desde un compromiso individual como estudiantes como profesores ¿no? y colectivo comunidad académica la siguiente por favor entonces fíjense en ustedes entrar a trabajar desde la facultad de filosofía y letras con jornadas ¿sí? con herramientas que tienen que ver no solo con lo pedagógico sino también con lo epistemológico ¿sí? porque si yo voy a enfocar a la problemática ambiental desde una mirada que no no invita a la participación ¿no? no puedo generar espacios de discusión reflexiva entonces acá en la facultad se hacen jornadas ¿sí? la siguiente ¿no? impulsar desde una mirada desde la corriente crítica me va a seguir a mí me va a permitir incentivar propuestas activas que generen actitudes de solidaridad no podemos enseñar o seguir enseñando desde la atomización desde una universidad que está arriba donde imparte necesitamos cambiar la mirada y para eso necesitamos un enfoque desde la corriente crítica la siguiente filmina por favor entonces estos estos espacios de formación que nosotros estamos mirando de promoción ambiental donde los estudiantes pueden tener esta mirada interdisciplinaria que estábamos observando y yo estaba escuchando a varios de los disertantes hablar sobre a ver cuáles cómo cómo hacemos nosotros como universidad poder instalar estos diálogos bueno la mirada interdisciplinaria sí o sí tiene que estar desde el desde el ámbito académico sí desde lo cotidiano enmarcado siempre desde desde nuestro lugar situado no podemos hablar desde una realidad donde no nos toca entonces incentivar a los estudiantes desde una perspectiva de los derechos pero de los derechos en los que están enmarcados en toda la legislación y que queden letra muerta si no lo ponemos en juego en nuestras clases no lo ponemos en juego y lo visibilizamos entonces esto se trata de una construcción de ciudadanía una construcción que pueda brindar espacio de reflexiones democráticas que garanticen esa sostenibilidad que no solo quede la siguiente filmina desde una problemática que no tenga que ver con su lugar y por eso el trabajo debe circunscribirse en algo situado qué problemas tenemos desde Tucumán qué problema tiene San Miguel de Tucumán la provincia de Tucumán la universidad de Tucumán la facultad de filosofía letras la carrera de geografía cuáles son aquellos procesos particulares que tienen no podemos seguir repitiendo una mirada donde estemos atomizados desde lo que nos toca entonces las problemáticas ambientales que nos que nos surcan degradación de suelos con la agricultura la contaminación del aire por las problemáticas de urbanización desordenamiento territorial los residuos sólidos un gran problema y como miembro participativo activo dentro de la red que pertenezco a la red RIAR invito a todos a participar y a mirarla a riar.com.ar para poder también trabajar de manera colaborativa unida en red sobre estos problemas que hacen que la calidad de vida y el acceso y el derecho al acceso a la calidad de vida se vea sesgada entonces acá en este mapa podemos observar la quema de caña de azúcar que nos pasa a nosotros que tenemos grandes poblaciones con enfermedades endémicas inundaciones degradación de los restos arqueológicos que en muchos lugares está sucediendo pero que en nuestro lugar también contaminación y degradación de los suelos entonces desde este lugar situado podemos traer a nuestras universidades proyectos y programas enmarcados con una reglamentación que está en vigente visibilizarlos la siguiente filmina por favor pero desde una mirada que nos invite a nosotros a problematizar esa mirada que tiene que ver con una mirada desde la corriente crítica esta corriente pluriparadigmática donde entra desde la mirada desde la geografía radical si se quiere desde el lugar mi lugar como una persona que siente y piensa su lugar desde podemos hablar desde el humanismo a ver construir desde conceptos estructurantes claro ese espacio geográfico ese espacio geográfico como un elemento que nos permite a nosotros poder decir que es un producto de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y dejar de pensar el espacio geográfico como una superficie terrestre neutra entonces decir que es un producto de las relaciones entre el espacio físico y las acciones nos permite poder dialogar en territorios y empezar a buscar posibles alternativas a estos territorios hablar de un tiempo histórico y dejar esa linealidad para explicar que esto se construye estos tiempos históricos va a trabajar con el antes y el ahora con los cambios y las continuidades que nos permiten reflexionar y comprender esa noción de tiempo histórico no podemos seguir hablando de un pasado sin poder reflexionar que existen distintos actores sociales que organizan ese espacio como también hablar en este caso de sujetos o actores sociales donde en esta corriente de pensamiento dentro de las ciencias sociales y de la geografía en este que pongo y dentro de la mirada de un ambiente y de una de una problemática ambiental integral nos dice de que estos actores sociales están dentro de una pluralidad de sujetos donde se sustituye este sujeto individual del gran hombre o del personaje o de aquel en el cual yo no puedo participar y donde se señala lo importante es que existen realidades realidades de sectores que no son visibilizados entonces debe valorarse no sólo el talento individual la capacidad individual y creadora sino también se debe rescatar a esas necesidades sociales en un tiempo actual y estamos hablando de complejizar esta cuestión como menciona este pequeño gráfico donde si yo puedo reconceptualizar estos elementos puedo entrar a hablar de una construcción social dentro del ambiente donde existen cambios y continuidades donde muchas veces estos actores sociales que generan estos cambios y estas continuidades no tenemos acceso y ahí entra lo que estábamos hablando y lo que estaban muchos de los expositorios hablaban de esta desigualdad del conflicto social como elemento articulador para pasar a otra cosa no se puede cambiar el enfoque y trabajar desde un ambiente integrador si yo no tengo el conflicto como un elemento que me permite pasar a otro grado de construcción el conflicto social es deseado en el momento y en la medida en que puedo expresar como comunidad como sujeto como estudiante como profesor explicar expresar qué es lo que me pasa y cómo me transmite mi ambiente entonces no se pasa a otro grado de reflexión con un decreto entonces entra en juego la diversidad entra en juego la complejidad la ruptura de ese tiempo lineal entra en juego lo que se lo que se denomina la multicausalidad en estos problemas ambientales y entramos en juego todos la multi perspectividad en estas cuestiones ambientales entonces redefinir y mirar y trabajar estos problemas ambientales específicamente en lo que me toca a mí que es filosofía y letras me toca a mí reflexionar conceptualmente desde dónde puedo mirar la cuestión ambiental entonces la siguiente filmina por favor para ir terminando el concepto y la epistemología sobre de dónde voy a mirar es vertebral porque si yo la miro desde una corriente crítica puedo relacionar naturaleza sociedad cultura para poder decir que el ambiente no es algo estático que estos elementos sí o sí condicionan y que los actores sociales están influenciando y construyendo estos ambientes estoy diciendo de que desde este lugar de reflexión y de interacción de estos elementos de sujeto tiempo histórico y espacio geográfico construido y decidido que tiene sus cambios y sus continuidades y que ese sujeto tiene intencionalidades entonces puedo decir que el deterioro ambiental la pobreza y cualquier elemento que tenga que ver con esto ha sido decidido por alguien entonces puedo construir nuevas realidades puedo construir con estos sujetos sociales la próxima por favor ¿no? buscar posibles alternativas a estos problemas ambientales que tiene mi provincia que tiene mi lugar y que la universidad tiene la obligación de brindar un derecho como lo está haciendo de educación ambiental desde una mirada que le permita a estos actores sociales poder buscar posibles alternativas para poder solucionar desde su entorno desde su reflexión desde la ciencia ¿no? estas cuestiones que tienen que ver con estos problemas ambientales como los basurales las cañas de azúcar las quema y estas son fotos de mis estudiantes de los estudiantes de la profesora Mariela Jerez donde trabajábamos en tiempo de pandemia cuál era el problema ambiental estas son las fotos de los chicos desde su casa de la ventana de su casa qué es y cómo es su ambiente y cómo es su entorno distinto al mío distinto a lo de la universidad pero que están que existen y que nosotros podemos poner en juego todas las pedagogías todas las pedagogías todas las didácticas pero siempre desde una mirada integral desde la educación integral ambiental bueno la próxima muchas gracias muchas gracias Fátima muchas gracias por esa pasión para poder explicar y transmitir todo lo que significa la formación integral en las cuestiones ambientales muy agradecida y les transmito algunas inquietudes antes de pasar a la segunda a la última perdón exposición de este bloque que tiene que ver con un interés que hay a través del YouTube en recibir las presentaciones y las ponencias darles a toda la audiencia que de este foro de estos dos días se va a publicar un libro de resúmenes en el cual cada una de las exposiciones tanto orales como de póster van a tener un resumen publicado con los contactos de los autores a fin de que cada uno pueda solicitar estas presentaciones estos formatos de presentaciones orales o gráficas o lo que cada uno desee ¿sí? ahora muchísimas gracias Fátima gracias ahora vamos a escuchar es el momento de escuchar a la licenciada Patricia García de la Universidad Nacional de Santiago del Estero quien expondrá su ponencia sobre educación ambiental y producción de lo común revisión del estado del arte y sistematización de experiencias esta es una ponencia que tiene como autores a Patricia García y Turralde y Turralde Esteban Urtapilleta Constanza Corbeta Silvina Silvete y Laurencia y Maldonado José de la Universidad Anfitriona y Nacional de Santiago del Estero muchas gracias y les pido por favor a todos los panelistas que se queden conectados porque al finalizar esta ponencia vamos a pasar a una ronda de preguntas en este caso Patricia Bueno muchas gracias no sé si me escuchan bien Te escuchamos bien y ahí comparto tu presentación Ajá perfecto gracias Carla Bueno ahí en continuidad con lo que estaba comentando Fátima en relación a esto de pensar desde un lugar situado ¿no? al ambiente en el cual estamos nosotros particularmente desde este grupo que pertenece al INDES que es un instituto dentro de la Facultad de Humanidades de aquí de la Universidad estamos abordando la educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano o sea que es una educación ambiental crítica que se posiciona en ese pensamiento situado ¿no? de lo que sucede en nuestras comunidades y en nuestros habitares cotidianos y en ese habitar de otras comunidades que quizás nos quedan un tanto lejos pero que también nos acercamos a compartir y a propiciar estos diálogos donde encontramos estas posibilidades de encarar procesos educativos ya sea desde la formalidad de la escuela en este caso de la escuela rural yo particularmente hago un trabajo para mi tesis doctoral en ciencias de la educación un compartir con escuelas rurales en el departamento Copo que es al norte de Santiago del Estero donde estamos abordando las propuestas didácticas situadas de educación ambiental con docentes de estas ruralidades después otra de las experiencias que vamos a contar también es lejos de Capital que es en Sachayo un lugar donde está lamentablemente muy afectado por el agronegocio para que se ubiquen ahí dentro de un ratito vamos a pasar una imagen de Santiago del Estero y va a estar presente uno de los puntos donde pertenece este lugar que es bien al este de Santiago del Estero y también vamos a presentar una experiencia de formación docente con personas de agrotécnicos de escuelas agrotécnicas en un lugar cercano a Santiago Capital porque estos investigadores que decía si nos nombraba estamos viviendo en Santiago Capital cruzando el río Dulce el departamento Banda ahí hay varias localidades que tienen sus colegios agrotécnicos y hemos estado encarando también un trabajo de reflexión juntos en soberanía alimentaria agroecología y educación ambiental y particularmente esto que le hemos puesto hacia el estado del arte tiene que ver con una investigación que está desarrollando un compañero y otros compañeros a nivel de Latinoamérica de mirar en la formación académica de los investigadores e investigadoras de varias universidades de varios países de las universidades tanto públicas como privadas en qué rondan sus tesis y hay relaciones de los procesos educativos con el ambiente entonces eso es algo que también vamos a comentar brevemente en esta presentación pasamos a la siguiente imagen nosotros nos centramos como decía aquí la compañera Fátima que muy bien lo ha expresado en un posicionamiento crítico entonces en esto de comprender y recrear esa producción de lo común en los territorios rurales de Santiago comprender cómo es esa producción de lo común en territorios rurales en Santiago nos posicionamos desde la educación ambiental integral pero desde una educación ambiental reconocida como popular y crítica abrazamos la educación popular para encarar estos trabajos en este compartir con otras comunidades y como decía Fátima también nos centramos en esta pedagogía del conflicto ambiental miramos cuáles son esas tensiones que ocurren en los territorios y en este compartir interactuamos con docentes de escuelas públicas con movimientos sociales particularmente una de las experiencias esta que les decía de Sachayo es con un movimiento social que nos ha pedido poder integrar una capacitación para gente que pertenecía al potencial trabajo entonces así nos acercamos a organizaciones y a otros grupos de investigación como los que expresaba hace un ratito que por ejemplo a nivel latinoamérica hay 19 universidades la siguiente por favor ahí se ve el logo de esta entidad en la que participan algunos de nuestros compañeros que es el colectivo de investigadores en educación ambiental superior en América Latina y el Caribe que se encargan de mirar y estudiar las tesis y ver cómo se interactúa esto de procesos educativos y ambiente en esta agenda de aquellos que somos formados que tenemos la formación digamos de posgrado bueno cómo si elegimos hacer tesis en estos temas y si elegimos hacer tesis en estos temas qué mirada sobre ese ambiente o sobre esa educación ambiental damos la siguiente por favor ahí comenzamos a mostrar estos tres lugares donde vamos a contar las experiencias como les decía en el norte de Santiago del Estero en Copo al este de Santiago del Estero en una localidad que se llama Sachayos que como decía sufren ampliamente todas las consecuencias de una producción del agronegocio y el departamento banda que es ahí más al centro oeste la siguiente ya se comienzan a ver algunas imágenes esta es representan un curso que hemos compartido con docentes en Copo que es muy cercano al río Salado que es otro de los ríos de aquí de Santiago del Estero ahí en una de las imágenes se observa una recorrida que hemos hecho con varias personas de Piroas Bajos es una escuela rural con la que estamos compartiendo con sus docentes y esto hemos estado diagramando con los docentes una propuesta situada para que los chicos salgan a su comunidad pero desde una propuesta pedagógica y didáctica que muchas veces por supuesto los niños y las niñas están jugando en esos espacios pero no habían hecho estas recorridas desde la escuela entonces en estas en estos encuentros con docentes también reflexionamos sobre esa importancia de llevar al aula tanto esos elementos y bienes comunes que están en la naturaleza como esas situaciones de conflicto entonces ahí se ve a Gaby trabajando en una dinámica con los chicos en un momento que hemos decidido salir del aula y pasear por la comunidad donde se da lugar a que esos saberes locales que los niños tienen sobre su lugar se empiezan a batir y son saberes integrales que traspasan digamos estas disciplinas que no únicamente tienen que ver con ciencias naturales y ciencias sociales sino que también pueden ser integradas en las otras en las otras ciencias que se desarrollan en la escuela que fundamentalmente tienen que ver con matemática y lengua en los últimos años post pandemia es como el refuerzo que hacen los docentes y nosotras mostrábamos que también puede ser un camino de abordar estas otras materias a partir de integrar la educación ambiental como parte de la dinámica del aula y fuera del aula entonces hemos desarrollado este este ciclo de formación de siete encuentros que le hemos llamado la enseñanza situada del ambiente en la educación rural la cual continúa digamos tiene como una continuidad también tiene un aporte que es como la mirada que yo pongo en la cotidianidad de esas escuelas porque es mi trabajo de tesis doctoral yo soy becaria del CONICET y mi trabajo tiene que ver con este desarrollo las siguientes imágenes también muestran parte de este trabajo que hemos desarrollado desde el grupo de didáctica de las ciencias de la universidad nacional de la plata al que también pertenezco forjamos como esta triple hélice de formación docente donde comprendemos que también los docentes pueden estar participando de esa instancia de investigación y que es muy rico cuando nos integramos en esa investigación participativa junto a ellas lo que podemos después seguir profundizando sobre las propias prácticas que suceden en el aula o fuera de ella y que podemos hacer este puente con la comunidad en la siguiente en la siguiente imagen ya vamos a también vamos a observar como otros momentos de este trabajo y en la que sigue se observa ya una imagen de esta comunidad que se llama Sachayo donde hemos desarrollado también un curso de formación de educación ambiental comunitaria junto a docentes y principalmente personas del movimiento Evita que ellos mismos nos habían buscado para poder hacer un curso a las personas del potenciar trabajo y bueno cuando llegamos a Sachayo para quienes no conocen es el nombre de esta comunidad refiere al monte y sin embargo a los alrededores solo se ven las imágenes como la que vemos a la derecha el monte ha sido sustituido por grandes campos de bueno de los cultivos que se van rotando soja maíz trigo algunos porotos y entonces este lugar que tenía una tradición forestal y donde había muchísimo monte en sus alrededores en 20 años ha terminado siendo completamente transformado y estas estas personas cuando nos han llamado nos decían a nosotros lo que nos preocupa es lo que se está produciendo a razón de los agrotóxicos o sea nuestra salud es lo que nos preocupa frente a que sabemos que lo que respiramos nos hace mal entonces en este diálogo muchos de esos diálogos se han dado primero a través de la así como diálogos por internet digamos por teniendo esta posibilidad así que también ha sido un aprendizaje de pandemia que nos podemos comunicar de este modo en unas reuniones hemos ido como pensando un proyecto de voluntariado universitario juntos y el año pasado lo hemos desarrollado y este año ojalá haya presupuestos para poder encararlo de nuevo porque nuevamente hemos presentado entonces la importancia de que dentro de la gestión universitaria también se favorezcan digamos este tipo de intervenciones y extensión crítica con la comunidad entonces este proyecto nos ha permitido acercarnos a una comunidad donde lamentablemente sufren las consecuencias del agronegocio en la fumigación con los agrotóxicos se han visto otras problemáticas por supuesto como relataba recién Fátima y como relataba otros expositores en relación a los residuos sólidos urbanos en relación a la dificultad de sostener espacios de diálogo con jóvenes que lamentablemente no están como abiertos entonces desde estos lugares hemos ido varias veces a la comunidad y hemos podido habilitar esos espacios con el secundario y está pendiente continuar haciéndolo si es que tenemos esta posibilidad también de recibir ese presupuesto para mantener esta vincularidad y la otra experiencia que comentaba con el departamento banda ahí se observan también estos mapeos participativos que se han realizado en relación a las problemáticas y fortalezas en Sachayos perdón no recordaba que tenía esas imágenes y en el departamento banda que hemos desarrollado también desde los diálogos con otra asociación que se llama Asociación de Familias con Identidad Huertera que ya vienen hace muchos años trabajando también en conjunto con los agrotécnicos desde ellos desde ellos ha salido la posibilidad de encargar un curso de educación ambiental pero focalizado en la soberanía alimentaria y la agroecología que son sus temas de trabajo principalmente entonces así lo hemos asumido y en esta continuidad estamos ahora pensando en una diplomatura desde la universidad para que sea realizada ahí como en un lugar sede que se llama Clodomira así que seguimos estableciendo estos lazos entre la universidad y esta comunidad de Clodomira pero de alrededores entonces la intención desde este nuevo año a pesar de todo el contexto desfavorable que tenemos es encarar una diplomatura en estos temas de soberanía alimentaria agroecología y educación ambiental desde nuestra parte hacemos ese aporte así que con con posibilidades y con sueños a continuar nosotros estamos en un momento realmente como muy complejo en nuestro país con serias dificultades presupuestarias tanto las universidades como todos los ámbitos de la educación formal pública lamentablemente estamos atravesando una crisis que inusitada ¿no? entonces hoy precisamente se está llamando un paro general y muchas desde las desde las universidades estamos adhiriéndonos y creemos que también tenemos que llamarnos a la reflexión de eso común entendiendo lo común como lo que establecemos entre esa relación entre personas en esto de buscar estas complicidades entre nosotros y nosotras para sostenernos en una situación tan extrema como la que estamos atravesando la última imagen expresa como como también una como una imagen esperanzadora es un mural que hemos pintado en Sachayo en ese contexto que decíamos ¿no? donde se expresa la crueldad del agronegocio enfermando a las personas con las fumigaciones sin embargo en el momento de decidir qué ponemos en la pared el mensaje seguía siendo de esta reproducción en nuestros patios con nuestras niñeces con mirar lo que se produce alrededor pero fortaleciendo así como esa producción agroecológica entonces donde hay presencia del árbol de los árboles entonces como que ha primado eso como el compartir de la de la comida más allá de que los talleres tenían una fuerte reflexividad sobre todas estas dificultades o sea la síntesis digamos seguía siendo como embanderarnos en esta diversidad que somos y seguir este pujando para que esos patios para que esas producciones agroecológicas para que esas comidas de las abuelas sigan estando presentes entre nosotros y nosotras y que no lo como que no lo tape todo el esta crueldad del agronegocio y de esta manera de producir ¿no? que claramente creemos que hay que hacerle frente desde muchos frentes y una es el de la universidad bueno muchísimas gracias con esta cerramos muchas gracias Patricia por tu exposición muchas gracias a las cuatro universidades que participaron de este bloque de educación ambiental a partir de ahora voy a transmitirles las consultas que hemos recibido a través del canal del youtube que ha tenido mucho interés y mucha participación en principio hacerles una consulta a cualquiera de ustedes es una consulta general en particular alguna de las universidades y tiene que ver con cómo participa el sector no docente de estas actividades si alguna de ustedes quiere proceder a responder la primera levanten bueno me gustaría comentar un poco cuál es el rol de los no docentes desde la mirada en la que tenemos nuestro trabajo nuestro proyecto es una mirada que invita a participar a todos los sujetos sociales entonces desde este lugar desde el proyecto que llevamos adelante dentro de filosofía y letras es un proyecto integrador este proyecto integrador incluye a los no docentes acciones concretas por ejemplo es charlas con respecto a cómo vamos a ir separando en las oficinas los residuos sólidos secos papeles cartones carpetas metales y separarlos entonces dentro de filosofía y letras ya hay algunos digamos miembros de los no docentes donde están involucrados y van separando tenemos separadores contenedores ahora contenedores donde está solamente húmedos y secos pero que el no docente tiene como piedra angular para poder llevar a cabo esa separación acá hay niveles y grados entonces si nosotros vamos a trabajar en un proyecto que tiene que ver con el medio ambiente tenemos que tener bien en claro que hay sujetos y actores sociales en distintos grados y niveles de incumbencia nosotros tenemos muy claro que el recuperador urbano es un elemento clave dentro de lo que es la cuestión ambiental porque es aquel que lleva a los nodos para poder reciclar determinados elementos entonces hay toda una articulación con la facultad para que pueda el no docente hacer su cuota de trabajo que es separar todo lo que es ordenanza llevarlo a determinados lugares y los recuperadores urbanos llevarlo eso es lo que está haciendo Filosofiletas Perfecto gracias Fátima Ana Ana Bonaudo por favor Sí Hola ¿qué tal? Bueno yo particularmente nosotros conformamos el equipo CRI que somos profesionales bibliotecarios entonces desde la biblioteca podemos brindar un aporte muy grande con respecto a la información y a crear conciencia para estos proyectos pero bueno particularmente este proyecto que nosotros presentamos del club ambiental el trabajo más grande lo hicieron los alumnos de la carrera que no son docentes porque justamente nosotros entendemos como que toda esta educación ambiental no entendemos no es la realidad nos atañe a todos o sea en el día a día entonces no es necesario ser docente únicamente para transmitir estos conocimientos la idea es crear conciencia crear alianzas como dice el ODS 16 y entre todos lograr crear esta conciencia ya sea dentro de la universidad como en la comunidad que rodea la universidad así que el papel de los docentes es igual que el papel de los docentes y pueden participar todos gracias a una Ana de la universidad de Chubut Miriam Levi tenía la mano levantada quería comentar que sí quería comentar justamente que dentro de como dentro del programa UNAS Sustentable que se creó en el 2023 lo primero que se hizo fue un diagnóstico de los residuos sólidos urbanos en la universidad y justamente los no docentes participaron también como extensionistas situados en el lugar de trabajo entendiendo como la importancia justamente de poder hacer una buena gestión de los residuos en las universidades con las necesidades de la universidad también y con las también en el contexto con un contexto empático hacia la universidad dado la situación que estamos viviendo como hoy bien decía Patricia entonces fue importante el trabajo colaborativo y de cooperación que generó tanto los no docentes con los estudiantes que hicieron el diagnóstico y trabajaron mancomunadamente para poder hacer un buen diagnóstico y poder saber dónde deben donde más se generan esos residuos en qué sectores cómo debe ser el trabajo en qué franja horaria cuáles son los residuos que más se generan si son orgánicos o secos y entonces en ese sentido me parece que el trabajo no docente dentro de la universidad debe ser comprometido es comprometido en la universidad de Jauretche y participan no solamente de esto que estoy planteando sino en un montón de otras actividades de vinculación que hacen parte a la institucionalidad y política de Jauretche muchas gracias voy a transmitirles una pregunta que también es general para las cuatro expositoras y luego hay dos particulares para la profesora Fátima para la Universidad Nacional de Tucumán pero en principio les planteo esto que Antonio Mangione expresa en el YouTube que plantea si consideran necesario generar dispositivos nuevos de gestión académica da la impresión que lo ambiental debe entrar al currículum en vez de ser currículum ¿sí? esa es la pregunta y se la también dejo en el orden que ustedes deseen Bueno voy a seguir me permiten lo voy a seguir bueno Antonio básicamente la gestión académica y la gestión universitaria es jerárquica ¿sí? hay digamos el currículum está pensado siempre en función a la titulación y en función a lo que a la oferta académica ¿sí? acá yo interpreto generar dispositivos nuevos de gestión académica a ver me parece que acá habla de la impresión que lo ambiental debe estar dentro o debe entrar al currículum en vez de ser el currículum yo creo que la oferta académica especialmente de la carrera de geografía las ofertas especialmente de las universidades más antiguas están siendo renovadas en su cuestión curricular ¿sí? no en su totalidad estos son profesores de geografía y creo yo que es como mucho mayor y más complejo eso creo yo que brindar posibilidades de cursos optativos de actualizaciones un poco más académicas dentro de de la currícula es mucho más actual y más fluido para la necesidad de ahora entonces creo yo que es un largo camino esta cuestión de gestión académica ¿sí? o esta cuestión de currícula para los tiempos de ahora y para poder brindar respuestas actuales creo yo que es mucho más accesible y más fácil digamos se puede llamar decir fácil pero brindar cursos optativos actualizaciones que le permitan a los estudiantes incorporar estas conceptualizaciones y estas miradas pero me parece muy muy importante esta cuestión que vos me hablas de la cuestión académica me parece muy importante que los docentes universitarios puedan hacerse de esta mirada porque si ellos no tienen esa mirada no pueden presentar o no se puede digamos permitir nuevas digamos currículas nuevos programas ¿no? nuevas materias ¿no? entonces hay una una evaluación en mi caso particular yo me recibí con el título de profesora en geografía que por eso es que le pedí a las chicas profesora de geografía porque creo que hay que revalorizar la parte más fuerte si bien es cierto doctorando o sea pero del año 69 era mi título o sea mi plan de estudio y mi plan de estudio era lo mismo que mi profesor que se jubiló entonces trabajar sobre estas estos planes nuevos que si bien es cierto la facultad de filosofía y letra y la carrera de geografía tiene nuevo plan de 2005 pero es del 2005 estamos al 2024 repensarse es la la posibilidad que tenemos que dar pero si no sabemos no conocemos no podemos accionar ¿no? entonces para mí lo principal es el profesor debe sí o sí tomar estas miradas desde esta geografía crítica desde esta mirada crítica y sí presentar alternativas que puedan llevar a actualizar a los docentes ¿no? y a los alumnos eso gracias Fátima si alguien quiere a mí me gustaría decir algo más perfecto Patricia sí adelante ajá y una de las cosas yo no soy docente de la universidad aún espero que en algún momento pueda estar en alguna cátedra me estoy formando para ello lo que sí notaba a la hora de armarlo del proyecto de extensión y de que esté como como parte inherente sí o sí los estudiantes y que eso implique las salidas al territorio una de las primeras cuestiones de presupuestaria era así como inminente que nos trababa ¿no? o sea nos traba en términos de que si queda distante el lugar ya no podemos ir con todos los que nos gustaría y a la vez este los equipos cátedra no son tales aquí en la universidad de santiago o sea hay cátedras que están prácticamente con un solo docente entonces no puede ser posible como después hacer ese seguimiento a relación de este trabajo de extensión me refiero puntualmente a la extensión y la currícula la extensión por ejemplo sí un poco más consolidadas que sean un equipo completo también se hace difícil aún así uno lo lleva adelante y lo encara pero sorteando todas esas dificultades y viéndolas ¿no? y que los presupuestos para los proyectos sean sean parte de algo que esté sin tener que disputarlo cada año o cada vez que aparece un gobierno como este que lo quiere directamente que quiere cerrar las universidades ¿no? entonces que nuestros presupuestos sean siempre en pos de poder desarrollar estos proyectos en continuidad porque también la continuidad es algo que nos traba ¿no? o sea la discontinuidad sería ¿no? esta de proyectar y proyectarnos bueno uno va proyectando pero sin saber muy bien qué va a suceder incluso en el corto plazo ¿no? entonces en este momento como esa curricularización se hace aún más difícil Gracias Patricia yo creo que en algún momento tuvimos como un pequeño corte no sé si se lo sintieron todos un poco vino a dar respuesta a la curricularización de la extensión nos vino a dar una mano ¿no? a quienes trabajamos en educación ambiental de manera transversal en nuestros currículas me parece que en ese sentido es a que a donde apuntaba la consulta tengo una pregunta particular para Patricia voy atrás para adelante que tiene que ver con la autoría de ese mural que lo consulta Cristina Rueda quien expresa su gran emoción y sentir por haber estado por ese sentimiento por Santiago del Estero así que no sé si Patricia puedes responder a esa consulta y seguimos con nosotros gracias el año pasado en noviembre cuando cerramos esta serie de talleres del curso de educación ambiental comunitaria compartido en Sacharios desde nuestro grupo de investigación en este proyecto de voluntariado que hemos realizado lo hemos armado entre todas las personas que hemos participado de ese curso primero el boceto digamos ha sido dialogado entre estas personas y después llevado adelante con la dirección de un muralista así que bueno esa es la expresión digamos de ese recorrido que hemos hecho junto a esta comunidad de Sachai gracias Patricia a la profesora Fátima especialmente la consulta tiene que ver cuáles innovaciones curriculares en materia ambiental considera que podrían contribuir significativamente a promover la economía circular en el territorio de Tucumán y sumado a ello si hay proyectos o vinculación con docentes de la facultad de ciencias naturales y el instituto Miguel Lillo para repensar alternativas a las problemáticas son dos preguntas y cualquier cosa puedo volver a decirles bien 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 en cuestiones de innovaciones curriculares bueno depende de los niveles tenemos dentro de las escuelas secundarias tenemos diseños curriculares que están por lo menos en la provincia están bastante actualizados en la provincia de Tucumán los diseños curriculares y los NAP a nivel nacional que son los insumos por los cuales los docentes dan sus clases y brindan espacios de construcción de conocimiento bueno tenemos una cuestión curricular dentro de la universidad donde las discusiones en cuestiones de curricula se están dando no tengo las precisiones con respecto a estas cuestiones de innovación curricular dentro de la universidad pero si tenemos dentro de filosofía y letras dentro de formación docente cursos que tienen que ver con la educación ambiental economía circular la ley Yolanda o sea nosotros tenemos herramientas que tienen que ver con una legislación entonces la innovación tiene que ver con básicamente poner en juego estos lenguajes ¿no? construir significativamente solo se puede dar en la medida en que el concepto me permita a mí reflexionar y jugar con estos elementos si yo voy a dar unas clases más expositivas y donde no pueda articular la legislación con las acciones ¿no? y con las instituciones privadas y con algunos actores muy difícilmente podamos llegar a reflexionar o a promover una economía circular si no sabemos qué es por ejemplo y cuáles son sus eslabones entonces economía circular significa por ejemplo en un yo diría en un concepto un poco como para para decirle a Julieta en un concepto por ejemplo si nosotros entramos en cualquiera de los niveles con nuestros estudiantes el concepto que sería por ejemplo basura si yo lo voy a tomar desde esta corriente crítica desde la cuestión ambiental voy a tener que redefinir lo que es basura entonces voy a cambiarlo a residuo y ahí cobra otro sentido porque el residuo yo puedo transformarlo en algo que no estaba pensado entonces tengo comunidades que no están en la basura sino que tienen materiales de residuos para poder generar como materia prima otros elementos ¿no? Entonces tenemos la mirada de esta economía circular como un elemento donde sí o sí entra una comunidad donde transforma lo que estos residuos en elementos útiles y donde tengo y le permito a esta comunidad tener acciones de dignidad pero también ayudando como un elemento importante dentro de lo que sería la educación ambiental porque estamos transformando lo que antes pensábamos que era basura en algo que es un elemento útil para su sociedad y encima estamos activando una economía porque yo percibo algo económico por algo en el que yo he transformado entonces tenemos los secos ladrillos que tenemos construcciones en escuelas donde tenemos merenderos donde los mismos chicos elaboran con sus residuos secos eco ladrillos y pueden transformarlos en asientos en merenderos en paredes también en lo que serían en sus huertas urbanas entonces me parece a mí un poco no sé si le contesto a Julieta esta cuestión de cómo contribuir significativamente y promover economía circular en el territorio de Tucumán significa que puedo yo dentro de las escuelas trabajar lo que es economía circular con las distintas materias en proyectos que me lleven a mí luego a poder incorporarlos en ferias de ciencias para poder transmitirlos no sé si si está claro yo creo que sí Fátima muchas gracias en el youtube cada uno de ustedes podrán ver algunas algunos comentarios en función del tiempo que disponemos y para cumplir con el cronograma me gustaría expresar un último comentario y luego pasar al descanso que tenemos para volver a encontrarnos a las 14 horas Juan Calvo se dirige a todas las disertantes expresando que generar cambios de conductas hacia la sostenibilidad en la comunidad universitaria y su territorio focalización en la formación de líderes que puedan llevar adelante políticas o acciones sostenibles y les deja una consulta cuál sería su ponderación respecto a la función que la universidad está teniendo sobre este sobre este tema si alguna de ustedes quiere responder a esta consulta y damos por finalizado este panel Ana Miriam si siguen por ahí acá estoy bueno si querés repetir la pregunta disculpame Juan Calvo expresa cuál es su ponderación respecto a la función de la universidad en esta temática por supuesto bueno justamente como venimos diciendo creo que todo lo hemos desarrollado incluso en la exponencia magistral es que las universidades hoy deben formar profesionales que puedan trabajar en equipos interdisciplinarios que sean líderes que puedan liderar desde comunidades pequeñas en sus propios barrios y territorios hasta poder liderar en sectores privados o sectores públicos y que tengan justamente como vienen diciendo nuestras compañeras que tengan análisis crítico para poder ser también empáticos no solamente con las necesidades del lugar donde están trabajando o poder llegar a cumplir con las expectativas del trabajo donde están sino también poder ser empáticos con las necesidades del territorio porque muchas veces de la mirada de IBER no está reflejando la mirada holística de lo que sucede en los territorios y también visibilizar qué oportunidades no solo las necesidades sino transformar eso en oportunidades para poder engrandecer y poder trabajar en comunidad y construir continuamente nuevo nuevo conocimiento en el trabajo situado en el territorio me parece que eso es lo básico de poder de las universidades hoy no generar solo profesionales sino también como bien dije hoy extensionistas que puedan trabajar en el territorio que generen también la fortaleza de poder generar en la sociedad una movilidad ascendente para poder hoy reflexionar sobre no solo lo que ocurre me ocurre a mí en mi entorno sino en un contexto mucho más amplio y holístico ¿no? Muchas gracias Miriam clarísimo creo que has expresado seguramente lo que lo que pensamos todos los que estamos participando de este panel de educación ambiental les recuerdo que les agradezco muchísimo por compartir sus experiencias en este foro por representar a las universidades en este intercambio y los invito a todos y las invito a seguir participando a las 14 horas del foro en el mismo canal de YouTube y a los próximos expositores a través del Zoom damos por finalizado este bloque y nos volvemos a encontrar luego a las 14 horas muchos saludos y muchísimas gracias bueno buenas tardes a todos estamos comenzando el segundo bloque del tercer foro nacional de gestión y educación ambiental en universidades en esta oportunidad yo soy la licenciada Alba Imoz de la Universidad Nacional del Litoral y me toca presentar esta segunda parte del primer día donde vamos a moderar un panel sobre experiencias de educación ambiental en universidades en esta oportunidad cinco representantes de diferentes instituciones de nuestro país van a contarnos sobre sus iniciativas y vamos a continuar a lo largo de la tarde con la misma metodología que tuvimos durante la mañana o sea en este Zoom vamos a hablar pero a través de nuestro canal de YouTube de la Reduagais pueden seguir todas las todas las actividades y podrán plantear sus inquietudes en el chat que luego serán trasladadas a las personas que justamente están compartiendo con nosotros en primer lugar vamos a invitar a Gladys Garrido la Magíster Gladys Garrido de la Universidad Nacional de Misiones va a exponer sobre un trabajo que es Educación Ambiental Comunitaria Alianza Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales y Entidad Binacional YACIRETA bienvenida Gladys bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias por permitirnos la oportunidad de compartir estas experiencias de educación ambiental y gestión ambiental con todos ustedes entre las distintas universidades de nuestro país este trabajo que voy a compartir con ustedes se realizó en el marco de convenios entre la Entidad Binacional YACIRETA y la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones y fue realizado por quien les habla y mis colegas la doctora Patricia Araya y la profesora Cecilia Fernández Díaz todas somos docentes investigadoras y extensionistas de la Facultad de Ciencias Exactas integramos un programa de extensión denominado Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible y también un instituto el Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Todos Dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas Como les dije este trabajo ha integrado una actividad sustancial de la diversidad que es la extensión entre el sector privado y una comunidad destinataria específicamente vinculada a la empresa binacional YACIRETA que es una empresa hidroeléctrica es una empresa hidroeléctrica binacional entre Argentina y Paraguay cuya presa se ubica en la ciudad de Corrientes y la ciudad de Posadas Misiones está aguas arriba de la presa de manera que hubieron impactos sobre el territorio que generaron relocalizaciones de personas es decir se crearon nuevos barrios a los cuales o esa es la comunidad destinataria con la que trabajamos el sector en la participación privada entonces es la empresa binacional YACIRETA y la academia ha participado desde un programa de extensión en el cual trabajan docentes investigadores y también los estudiantes de distintas carreras que conforman este programa de extensión desarrollando también un abordaje de participación ese rol socioambiental de los estudiantes en el territorio Los objetivos de este trabajo que están vinculados al convenio entre la entidad binacional y la facultad en primer lugar tiene ese primer objetivo es desarrollar un programa integral que incluya un conocimiento ambiental en el marco del concepto del desarrollo sostenible por lo tanto también hemos trabajado con la gente 2030 en forma directa Otro de los objetivos es trabajar en esos talleres a través para empoderar a los individuos reflexionando sobre sus propias acciones teniendo en cuenta sus consecuencias sociales culturales económicas ambientales desde una perspectiva local y global y también otro de los objetivos es fortalecer las alianzas interinstitucionales entre la universidad en este caso el sector privado representado por esta empresa y la comunidad que es el destinatario en el cual trabajamos a través de la educación ambiental la metodología con la que se trabajó fue de taller fundamentalmente en el cual hubieron encuentros participativos de reflexión y acción para la selección digamos de los temas de interés se trabajó siempre con un diagnóstico participativo entre la comunidad los técnicos socioambientales de la empresa y el programa de extensión el cual era el que tenía que desarrollar este programa de educación ambiental con estos encuentros entonces primero se generó un cronograma de encuentros preestablecidos que dieron origen a ciertas actividades por el cual ya de una manera las comunidades estaban también organizadas para recibirnos en centros que generalmente eran los centros comunitarios o los Zoom de las escuelas también la participación interinstitucional de las distintas organizaciones vecinales fue muy importante porque participaban también centros de atención primaria de la salud por otras organizaciones de la sociedad civil o NG en estos encuentros entonces la metodología utilizada fue básicamente la del taller en el cual ejecutamos acciones recolectamos indicadores y también estos indicadores nos sirvió después para medir el impacto de todo el proceso en este conjunto de acción la forma más digamos frecuente de trabajo con las comunidades fue tratar de identificar las problemáticas ambientales que requería la comunidad barrial en la que estuviéramos trabajando de manera que el marco casi de la educación ambiental fue una de la corriente resolutiva es decir identificar problemáticas ambientales sentidas y que requerían digamos de un cambio de actitud con la educación ambiental de los integrantes de esa comunidad de manera que trabajábamos identificando obviamente los problemas pero fundamentalmente reflexionando sobre las causas y en muchos de los casos en condiciones barriales por ejemplo para el caso el tema fundamental y de alta preocupación fueron los residuos también la tenencia irresponsable de mascotas o mascotas abandonadas que también eran vehículos de enfermedades y contribuyeron después a un deterioro de la zona ambiental y el vandalismo de los espacios verdes porque si bien eran barrios que han sido diseñados con una gran cantidad de una urbanización relativamente nueva por así decirlo veíamos que el vandalismo de alguna manera no dejaba progresar esos entonces intentamos reconocer a través de esta reflexión y acción la causa de esos emergentes y bueno en algunos casos es cierto tenían mucha relación con la gestión deficiente de los residuos que también tenían que ver con una cuestión presupuestaria del municipio pero también un gran componente de educación una falta de educación que también nos llevaba a reflexionar sobre ciertos modos de consumo y los emergentes o los efectos digamos de esta problemática con la que trabajábamos tenía que ver con la presencia de basurales en los barrios esto también estaba relacionado con un deterioro de su salud ambiental y en algunos casos llegaba al punto de generar hasta conflictos vecinales porque si bien había ciertas normas en el cual prohibían la presentación el uso de esos espacios para basura y bueno obviamente no lo respetaban entonces esto también llevaba a un conflicto en el marco de la salud ambiental habíamos los centros de salud que participaban de estos talleres también visualizaban el avance de determinadas enfermedades vectoriales sabemos que nuestra región también tiene una situación sanitaria conflictiva con el dengue y el dengue también forma parte digamos de este gran trabajo de salud ambiental que permiten o que permitieron atender estos talleres de reflexión como resultado de estos convenios en este proceso del 2018 y 2019 entonces desarrollamos acciones en tres ejes una educación ambiental comunitaria en el cual si bien se trabajó sobre la sensibilización a través de la educación ambiental también hemos tenido la oportunidad de trabajar en la formación de promotores ambientales comunitarios es decir un paso un poco más dado que pudimos establecer un vínculo de responsabilidad colectiva a través de esos talleres entonces también eso nos habilitó a apoyar procesos de construcción de proyectos que después se denominaron referentes ambientales comunitarios y continuar con la sensibilización permanente utilizando las fechas del calendario ambiental para reforzar la importancia del cuidado del agua en el día mundial del agua por ejemplo en el día internacional del ambiente intervenciones comunitarias en las que participaba la comunidad las escuelas y otras áreas el día del árbol por ejemplo entonces a partir de eso tenemos algunos números interesantes como por ejemplo la formación de 30 promotores ambientales comunitarios la participación de más de 200 personas en esas actividades de sensibilización otra actividad importante que nos permitió este encuentro con la comunidad fue el establecimiento de mesas interactorales permanentes en las cuales se identificaron roles y se asumían responsabilidades a los efectos de tener un proyecto ambiental permanente en el barrio que permitiera después evaluar el antes y el después de esas acciones en esos barrios que son también les decía con una organización creciente tienen escuelas y muchos de estos barrios están asociados a algunas cuencas de rollo entonces también la educación ambiental en las escuelas es decir una educación ambiental formal a través de proyectos institucionales nos permitió vincularnos con temas como por ejemplo seleccionados por ellos que era la puesta en valor de ecosistemas acuáticos y también si hubiera una reserva urbana en la cuenca del marco de esas escuelas también trabajar con el concepto de biodiversidad y el cuidado de la biodiversidad en esas reservas urbanas y un tercer eje quizás también el menos trabajado pero no por ello menos importante es el eje corporativo dado que la empresa tiene su programa socioambiental en este caso se denominaba cultivando agua buena nos pudimos insertar en cuatro talleres revalorizando la importancia de las prácticas ambientales dentro de la empresa y por qué no también fuera de la empresa es decir la empresa tenía ya un abordaje bastante responsable asumiendo despapelización y la eliminación del plástico de un solo uso pero también eso requería de que eso formara parte de digamos de un conjunto de buenas prácticas ambientales que tuviera indicadores y que pudiera ser también mostrado bueno de manera que un poco finalizando en base a los resultados obtenidos que entre todos fueron realmente muy enriquecedores sobre todo porque estas determinadas acciones permitió la participación o la interacción de los destinatarios pero también de los estudiantes universitarios con un compromiso socioambiental práctico digamos importante dado y poniendo en práctica quizás el rol de la extensión el rol sustantivo de la extensión universitaria en la comunidad en temas de sostenibilidad así que creemos que esta concreción de estas actividades fueron muy enriquecedoras y que creemos que todas estas estas participaciones contribuyen a generar o colaborar con la construcción de un ambiente saludable bueno muchas gracias bueno muchas gracias Gladys por esta hermosa presentación por esta interesante presentación mientras cambiamos el powerpoint les recuerdo que cada uno de los disertantes tiene diez minutos para hablar y que todas las preguntas las hacemos al final de las presentaciones así que en segundo lugar o a continuación vamos a escuchar a la licenciada Luisina Molina de la Universidad Nacional de General Sarmiento que va a desarrollar su ponencia sobre un trabajo que se denomina diagnóstico ambiental en cuencas urbanas una experiencia interdisciplinaria en la educación superior ahí se ve completo bueno continuación bueno buenas tardes muchas gracias por el espacio nosotros yo represento al equipo que trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento dentro de lo que es el Instituto del Conurbano junto con otros docentes que venimos desarrollando esta materia hace varios años mis compañeros son Luciana Galván Lidiana Martucci Laura Reborati y Sergio Baca que somos como el plantel estable pero va va viendo siempre docentes de acuerdo el cuatrimestre en el que estemos dando la materia así que bueno en representación de ellos ahí pongo los que estamos todos los semestres bueno para comentarles un poco la Universidad Nacional de General Sarmiento queda en la provincia de Buenos Aires en el Conurbano bonaerense por eso nuestro instituto es el Instituto del Conurbano que estudia las problemáticas de este área bastante compleja en el municipio de Malvinas Argentina se encuentra nuestro campus universitario en nuestra universidad consta de cuatro institutos nosotros no tenemos facultades tenemos el Instituto de Ciencia Desarrollo Humano Industria y del Conurbano que es en el que nosotros nos insertamos en estos cuatro institutos se dedican 26 carreras 3 ingenierías 12 licenciaturas 7 profesorados universitarios y cuatro tecnicaturas todos los estudiantes que están a mitad de cada una de estas carreras pueden cursar esta materia que se llama Laboratorio Interdisciplinario Diagnóstico Ambiental nosotros a partir de conocer que las problemáticas ambientales son complejas y requiere para su resolución y entendimiento de la interdisciplina es que invitamos a todas las carreras a todos los estudiantes que están formando a cursar esta asignatura como resultado nosotros de estas asignaturas que ahora les voy a comentar de que se trata un poco más a fondo nosotros hemos hecho diferentes publicaciones haciendo diagnósticos ambientales de los municipios cercanos a la universidad esta asignatura se da hace aproximadamente 25 años o un poquito más así que hay bastantes municipios que estuvimos abordando y con el paso del tiempo cambiamos nuestro enfoque y no estudiamos las problemáticas ambientales de un municipio sino que cambiamos el recorte territorial a una cuenta nuestro objetivo es abordar problemas ambientales desde un enfoque interdisciplinario como recién les comentaba y poner en valor los saberes y capacidades específicas de un campo del conocimiento así como también los saberes y capacidades transversales y generales nosotros lo que buscamos con esta materia es resaltar también aquellas cuestiones que trae cada uno de los estudiantes y ponerlas en palabras más técnicas empezar a mirar con una mirada objetiva las problemáticas ambientales que nos tocan a todos y que en el ámbito profesional de cada una de estas disciplinas que se van a desarrollar dentro de lo que es la universidad todas tienen consecuencias ambientales también queremos formar a los estudiantes y a los estudiantes en poder abordar las problemáticas ambientales con una visión compleja y con una mirada más objetiva sobre las cuestiones ambientales sensibilizar también sobre la importancia de valorar diversos saberes implícitos que están en la comunidad y que muchas veces los hablamos pero superficialmente y que requieren de un conocimiento más profundo para su resolución y por sobre todo lo que nos proponemos es que la investigación no quede solo en investigación sino que sea investigación acción decimos nosotros dentro de lo que es la universidad siempre lo que nos proponemos es que nuestras investigaciones no queden solamente en un paper sino poder llevarle esos resultados a la comunidad en nuestro caso en la que nos insertamos entonces con estos diagnósticos nosotros tomamos las problemáticas que hay en el área a estudiar nos ponemos en conocimiento con los vecinos y vecinas de la zona que vamos a estudiar y los diferentes actores para poder enfatizar en las problemáticas que hay y cómo ellos las viven para nosotros analizarlas de una manera objetiva y darle nuestras publicaciones como herramienta para la resolución de los conflictos ambientales que puedan llegar a ver en esa área de estudio nuestra metodología se basa en dos grandes pilares que es el trabajo áulico y las salidas de campo nosotros hacemos mucho hincapié en que para poder opinar sobre un territorio y poder ver los problemas ambientales que hay tenemos que pisar el campo tenemos que ir al lugar donde está ese problema y no resolverlos desde el escritorio la materia la podemos pensar en dos grandes partes donde se presentan los colegios perdón no se está moviendo el power me avisan por el desde el quedó puesta solo la la primera la presentación sí uy no sé de dónde mover entonces en tu computadora salgo vuelvo a entrar probemos porque nos avisan por el canal que no estaban viendo solo está la presentación sí pasada la tercera ahí están viendo mi escritorio o no sí sí bueno a ver si paso ahí ahí ven que cambia o no a ver moverla ahí estoy moviendo perfecto sí ahí se está funcionando bueno acá era les cuento esta era la ubicación de la universidad en la provincia de Buenos Aires en el conurbano las carreras nuestras publicaciones y los objetivos que les comentaba en cuanto a la metodología que les estaba comentando que tiene trabajo tanto áulico como de salidas de campo que son los dos pilares fundamentales de esta de esta materia y nosotros la podemos dividir en dos partes donde presentamos los conceptos porque son estudiantes que vienen de diferentes carreras entonces por ahí las cuestiones más de qué es el ambiente o la definición de problemas ambientales no todos entendemos lo mismo entonces lo primero que hacemos es poner en común los conceptos porque a veces de diferentes disciplinas la misma palabra tiene acepciones distintas entonces lo primero es tener en claro los conceptos que vamos a utilizar y igualmente fundamental es conocer la zona no todos conocen la zona decidida para estudiar entonces en conjunto docentes y estudiantes recorremos la zona a estudiar para poder identificar así las situaciones de conflicto tanto en el territorio como por bibliografía recorrer periodísticos google etc en esa investigación también determinamos los actores involucrados en los conflictos que nosotros fuimos identificando y invitamos a los actores identificados a un lo que nosotros llamamos panel informante clave que es donde estas personas que forman parte del conflicto ya sean de ONGs de los gobiernos locales provinciales los vecinos casas de estudio lo que fuera ven el conflicto que nosotros estamos viendo para conocerlo de primera mano cómo viven ese conflicto cada uno de los diferentes actores para poder identificarlo y caracterizarlo después en una segunda parte con toda esta información ponderamos los diferentes porque no es que surja un solo problema ambiental sino que surgen varios entonces ahí lo que hacemos es ponderar hacemos una matriz de problemas críticos y ponderamos cuáles son los principales o los que por tiempo podemos llegar a abordar esta materia se usa en un semestre y que es poco tiempo para un estudio en profundidad así que también en la elección del problema va a ser clave el tiempo que tenemos para trabajar armamos los equipos de estudiantes formulamos una hipótesis objetiva buscamos esos vacíos de información y vemos de qué manera enmendarnos todo guiado hecho por los estudiantes y guiado por los docentes no es que los docentes le decimos cómo lo tienen que hacer o cuál es el objetivo sino que todo eso lo realizan ellos guiados por nosotros se diseñan diferentes instrumentos de relevamiento de datos compuestas entrevistas medición de aguas subterráneas aguas superficiales porque es bien variado y luego se organiza la información en un informe escrito y una presentación oral bueno los conceptos que les comentaba se realizan en el aula vamos a caracterizar las diferentes problemáticas ambientales vamos a definir que es una cuenca que en esta última parte nosotros en vez de tomar un municipio como se hacía originalmente estamos como unidad de análisis la cuenca entonces detenemos la cuenca les decidimos a delimitar una cuenca y de ahí partimos a bueno una vez que delimitamos acá con los mapas por ejemplo una de las cuencas que estuvimos analizando ellos llegan a elaborar estos mapas parten de un conocimiento muchos ceros en estas herramientas y la van adquiriendo y otros que ya vienen conociendo la herramienta entonces por eso es muy variado el público se determina la cuenca el área a estudiar y se realiza un mapa por los lugares a los que vamos a ir a recorrer ahí ven las diferentes salidas a campo con estudiantes y docentes y a la vuelta de la salida de campo se vuelve a analizar esto para poder determinar la problemática en diferentes entrevistas y por ejemplo en este caso un panel de informantes clave se los invita a la universidad a los vecinos a las ONGs a funcionarios de los gobiernos a formar parte del panel de informantes clave a quienes los estudiantes les hacen preguntas y ellos también nos cuentan su punto de vista en los problemas ambientales que ellos consideran ya no no los que nosotros consideramos sino los que ellos consideran de esta manera ponderamos los conflictos cuáles nosotros consideramos que son problemas ambientales y cuáles ve la sociedad que lo habita los problemas y de ahí se elige trabajar y acá lo que les comentaba de la la el relevamiento en territorio se realizan encuestas se realizan entrevistas se realizan relevamiento fotográfico se utilizan también las herramientas de Google Font para dejar pegados QR donde los vecinos pueden escanearlo y respondamos las encuestas que nosotros estamos realizando luego toda esa información se vuelca a los sistemas de información geográfica y se realizan mapas y también en el caso que agarran pensar alguna problemática relacionada con agua de consumo o con contaminación de agua superficial también se muestren y se analizan en los laboratorios que tenemos en la universidad también son muestras que se toman que toman los estudiantes con el acompañamiento docente y también realizan las determinaciones en el laboratorio de los estudiantes con el acompañamiento docente de esta manera se lleva a los resultados se arma un informe escrito y un oral en el que se convoca bueno más allá de toda la comunidad universitaria se convoca a vecinos vecinas ONGs gobiernos provincial gobierno municipal a escuchar estos informes sobre la situación ambiental de ese recorte que es una cuenca determinada y de esta manera los estudiantes transmiten la investigación que se hizo a la comunidad muchas veces estos informes han sido utilizados para para poder defender la postura de algunos vecinos que manifestaban una problemática real pero que no eran escuchados pero estos informes los que le dan es el respaldo de la universidad con una mirada crítica sobre sobre el tema y pudieron llegar a resolver diferentes conflictos que estaban generando en el territorio nosotros por eso decimos que de esta manera más allá de que los estudiantes puedan aprobar una materia están contribuyendo a la generación de gobernanza ambiental porque son invitados todos los actores que forman parte de un conflicto a repensar esa situación y también en estos informes uno da sugerencias de acción que muchas veces fueron tomadas por los municipios y llevadas adelante las mejoras ambientales necesarias eso era lo que les queríamos contar así que muchas gracias y luego a las consultas en los mails o ahora cuando terminan mis compañeros de exponer atenta a las preguntas Muchas gracias Luisina muy completo tu informe sobre las actividades de la cátedra sí las preguntas las vamos a hacer al final con las que ya están surgiendo en el canal de Youtube en tercer lugar en este bloque vamos a invitar ahora a la doctora Beatriz Miranzo Martínez para presentar un trabajo de la Universidad Nacional de la Pampa Argentina y también de la Universidad Complutense de Madrid y su ponencia se va a titular de la extensión a la política de gestión universitaria el caso del proyecto UNL PAM ambiental en la Pampa Argentina Vale Hola buenas tardes voy a compartir pantalla a ver si si se ve bien y pasan las diapositivas La gente del canal está muy atenta así que inmediatamente nos avisaron que no estaban pasando vale a ver a mí me pasa yo espero que todo el mundo lo vea bueno buenas tardes a todos hoy venimos a presentar aquí la verdad que un resultado de cómo un proyecto de extensión consiguió generar un programa ambiental dentro de una universidad nacional como la universidad nacional de la Pampa todo esto fue un proyecto que se desarrolló como un proyecto de extensión por no docentes docentes estudiantes y toda la comunidad de la universidad nacional de la Pampa teniendo como ya sabemos presentes los objetivos de desarrollo sostenible que digamos son una guía para todos los que trabajamos en instituciones y que tenemos el tema del ambiente muy patente y concretamente como no se puede digamos afrontar todos a la vez si más allá muchos de ellos son transversales la idea de que por la que surgió este proyecto de extensión es por una problemática global que tiene que ver con el tema de la gestión de residuos y que como sabéis en Argentina pues tiene una gran importancia y lo mismo ocurre en la provincia de la Pampa la provincia de la Pampa es un caso bastante particular porque casi bueno todos los basurales que se encuentran en la provincia son basurales a cielo abierto y además ahora sí que no me deja pasar a ver ahora y además no se empezó a realizar una separación en origen de esos residuos hasta el año 2021 tanto en la capital en Santa Rosa como en General Pico y en General Hacha que son las dos poblaciones digamos con mayor número de habitantes que siguen después de la capital sí que es verdad que existían plantas de tratamiento de residuos en algunos municipios como en Santa Rosa en General Pico y en Ingeniero Luigi Macachín y que esas digamos esas plantas de tratamiento estaban gestionadas por cooperativas de recuperadores urbanos pero que al final el resto acababa en basurales de cielo abierto ya sabemos que eso es una problemática ambiental que no solamente influye a la deposición de los residuos sino que tiene consecuencias ambientales en diferentes grados como ya puede ser la biodiversidad saulubridad etc 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 fue entonces y durante la dura pandemia del COVID 2019 donde el equipo liderado por Mariana Espíndola que no ha podido estar hoy aquí presente comenzó a través de las redes sociales un proyecto de extensión que ya había sido acreditado en 2019 digamos que quizá esa situación en la que vivimos de la pandemia pues propició que el proyecto tuviese una gran acogida por parte de toda la sociedad pampeana y que actualmente ahora he visto que pone 45 localidades pero es que hace un par de semanas se adhirió otra localidad más ya no solamente de La Pampa sino de un municipio de la provincia de Buenos Aires que colindante a la provincia de La Pampa en el que consistía en crear y gestionar ecobotellas o botellas de amor utilizando plásticos de un solo uso la verdad que la acogida del proyecto ha sido inmensa ahí tenéis un mapa de todos los municipios que se han adherido que corresponden más o menos con el 80% de la población de La Pampa y cómo conseguimos cómo la universidad cómo estos proyectos de extensión intentaban llegar a la población la verdad es que las redes sociales fueron un método de gran alcance para el proyecto pero es que además se realizaron en numerosas colectas organizadas por este mismo proyecto para esas ecobotellas o las ecobotellas o estas botellas de amor en los diferentes puntos de acopio que se instalaron en toda la provincia y además incorporamos a estas colectas creamos una red de cooperación además con los recuperadores urbanos porque no solamente empezamos el proyecto si bien el proyecto empezó con las botellas de amor es cierto que como no había una separación en origen en la provincia totalmente digamos estandarizada pues la gente nos traía todo tipo todo tipo de materiales reciclables y ahí es cuando empezamos a trabajar con estos recuperadores urbanos hasta la fecha el programa bueno el programa el proyecto de extensión perdón lleva ya tres ediciones actualmente ya estamos por el Unpo Ambiental 3.0 se realizan más o menos unas diez colectas de materiales al año actualmente se han recogido más de 15.000 kilos de estos materiales y más de 35.000 kilogramos de plásticos de estas ecobotellas el número de actividades veis hay que poner xxx lo hemos perdido porque más allá de estas colectas es verdad que siempre intentamos trabajar en el territorio y desde la universidad pues hemos salido de hacer diferentes capacitaciones charlas en colegios en barrios digamos que el trabajo en la calle para concientizar y sobre todo digamos capacitar a la gente en materia de separación de residuos en origen pues está siendo bueno está siendo y ha sido digamos que bastante claro ¿qué pasó? pues bueno la cuestión es que la gran acogida de este proyecto de extensión y de su coordinadora en la universidad de la pampa el marín espíndola pues llevó a que desde el rectorado de la universidad nacional de la pampa que no tenía un programa de sostenibilidad pues se empezase a gestionar digamos esa separación de residuos en origen que hasta la fecha no se realizaba entonces la idea en un inicio este programa que se llama Ulpan Sustentable digamos que lo que pretendía era eso establecer una separación de residuos en la propia universidad en las diferentes digamos seres más allá de la universidad de la pampa tiene una sede central que es el rectorado y luego se divide en diferentes universidades bueno campus vamos a llamar facultades y en dos campus el campus que se encuentra dentro de la ciudad y el campus de agronomía que está en la parte externa entonces fue ahí en el campus de agronomía donde se empezó a evaluar qué es lo que estaba pasando qué es lo que pasaba qué se separaba qué no y a partir de ese diagnóstico pues entonces nos dimos cuenta que no había ningún tipo de separación y se empezó a implementar este programa con esta campaña que diseñamos que se llama Yo Separo y que tiene como finalidad pues bueno implementar esa separación de residuos en origen aquí veis algunas de las acciones que llevamos a cabo digamos cómo intentamos manejar esta separación con diferentes campañas en redes institucionales colocamos los diferentes tachos con unos QR para que facilitasen a la gente a la comunidad universitaria esa separación y además realizamos capacitaciones al inicio del curso en la bienvenida a toda la comunidad universitaria para que bueno tuviesen ese conocimiento básico y se mantuviese esa separación en origen esto es ya un programa propio de la universidad y dieron un paso más porque comenzaron también al reciclaje de otros materiales como son los residuos peligrosos químicos también las RAE y recientemente hace un par de años pues también colocaron colilleros para recolectar los residuos de las colillas de los cigarrillos esto es solo el principio la idea es generar un programa sostenible el urban sustentable que abarque otras otras cuestiones ambientales como puede ser la eficiencia energética pero bueno queríamos presentar aquí este este proyecto que consideramos bastante pionero de cómo un proyecto de extensión universitaria basado en el reciclaje de plásticos de un solo uso llevó a que la propia universidad se concientizase de la gran problemática que había de la separación de residuos en origen y es que además la universidad se convirtió digamos en un referente en esta en esta temática porque desde la universidad también formamos y capacitamos a otras entidades provinciales que no hacían esa separación de residuos en origen y que actualmente pues se está realizando además este trabajo también lo presentamos en un congreso aquí en Madrid donde yo estoy ahora actualmente por dos años trabajando yo normalmente trabajo en la universidad de la Pampa soy investigadora del CONICET estoy en una estancia doctoral ahora mismo en Madrid por dos años pero presentamos este proyecto en un congreso de ODS y universidades y la verdad que tuvo una gran acogida y la idea es poder presentarlo e intentar realizar proyectos similares en otras universidades y en otros campus aquí que aunque penséis que en España todo ya se realiza correctamente pues queda todavía muchísimo por hacer en materia de separación de residuos en origen y sobre todo del tema de reciclaje y el tema ambiental así que bueno pues hasta aquí la presentación y bueno quedamos a la espera pues si después hay alguna pregunta bueno te agradecemos mucho Beatriz todos los que asistimos al foro anterior que bueno que fue en la Pampa tenemos todavía nuestras tazas de yo separo que las usamos con el café así que me trajo ese recuerdo le agradezco a todos porque están cumpliendo aproximadamente con el tiempo que tenemos disponible para dar lugar a las preguntas que es de 10-12 minutos y ahora vamos a invitar a el doctor Facundo Ríos y al licenciado Julián Monquez de la Universidad de Buenos Aires quienes van a exponer una ponencia titulada Avances del Programa Interdisciplinario de Educación Ambiental en la UBA así que los invitamos a poner su presentación Bueno muchísimas gracias ahora compartimos antes que nada saludar y felicitar por el trabajo que se está haciendo excusar a nuestra referente y directora la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires Adriana Rodríguez que es quien lleva adelante principalmente este programa y antes que nada hacer algunas reflexiones primero pedirles perdón porque no voy a compartir con el formato pero sí lo va a hacer Julián que es parte de nuestro equipo posteriormente y mientras estaban hablando fui recortando un poco porque me parece muy interesante como a través de lo que se fue comentando estamos todos trabajando las temáticas de los objetivos del desarrollo sostenible principalmente aquellas que cruzan a las universidades y es en ese sentido que nuestra universidad empieza a tomar o empieza a recoger los objetivos del desarrollo sostenible con un objetivo claro incluso nosotros tenemos un programa que se llama de gestión de calidad que releva las investigaciones que la universidad está realizando en base a los objetivos del desarrollo sostenible y en el último tiempo ha relevado más de mil investigaciones y voy a repetir el número por lo simbólico que es más de mil investigaciones relacionadas a los objetivos del desarrollo sostenible con algunos principios rectores de nuestra universidad ha empezado a caminar y ha tomado como interesante trabajar diferentes aspectos dado la magnitud que toma nuestra universidad y es ahí donde se crea también la necesidad de crear un programa que trabaje sobre los contenidos que trabaje sobre las cuestiones específicas de lo que tiene que ver con nuestros ejes relacionados al desarrollo sostenible y fue principalmente la ley Yolanda que fue en homenaje a una de nuestras primeras perdón a la primera mujer que estuvo a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente en Latinoamérica que fue Yolanda Ortiz que fue principalmente quien lleva adelante la idea de traer todos esos principios que teníamos en Estocolmo a la política de la Argentina y lo difícil que eso fue bueno nuestro programa tiene principalmente un arraigo relacionado con la obligación que el Estado argentino ha tomado que tiene que ver con la obligación de capacitar a sus funcionarios y es en este camino que obligados también por la ley porque las propias leyes que nosotros nos conforman no solo esta ley ambiental que obliga a capacitar a los funcionarios públicos nuestra universidad por su característica pública lleva adelante la obligación de formarse a esos pero esto no quiere decir que en Latinoamérica no tengamos esta obligación y en particular las constituciones como ejemplo no tengan la obligación de la educación ambiental esta obligación ambiental nace también en los principios de derechos humanos que llevan adelante los los diferentes organismos internacionales y además a esto hay que agregarle la complejidad sobre esta norma es que la constitución nacional le da jerarquía superior a las universidades y en tanto autónomas nuestras universidades nacionales tenemos el deber o tenemos la facultad de poder armar nuestro programa a diferencia de otros organismos con las capacidades que tiene la universidad que son mucho más grandes que las de otros lugares bueno también tengo que tratar de ejemplificar a qué nos referimos cuando nos referimos a la universidad de Buenos Aires la universidad de Buenos Aires no abarca solo una universidad tiene mucho más complejos es muy amplia la red de universidades que tiene la red que compone la universidad de Buenos Aires es en ese sentido que se compone de edificios que tienen que ser eficientemente administrados cuenta con un centro cultural 13 facultades los diferentes centros regionales que tiene más todas las sedes que funcionan en el propio CBC cuenta con jardines maternales con cuatro establecimientos de enseñanza media seis hospitales que componen la red de hospitales de la universidad una editorial y un sistema de bibliotecas todo esto se compone por más de 200.000 estudiantes el último relevamiento habla de casi 300.000 perdón de más de 300.000 estudiantes que componen más de 25.000 profesores más no docentes pasantes investigadores investigadoras hoy estamos hablando que la universidad de Buenos Aires representa alrededor del 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires por lo cual la responsabilidad que toma la universidad de Buenos Aires es mucho mayor es mucho mayor la responsabilidad que tiene que tomar la universidad con respecto a estos temas pero pese a ello hemos tomado de la ley los módulos principales para no alejarnos demasiado para tener algo estandarizado y de esta manera creamos en el año 2019 lo que es la ley Yolanda de la Universidad de Buenos Aires que queda a cargo de nuestro programa que no solo tiene esta idea acá sino la idea es capacitar en diferentes órdenes de nuestra universidad y en las complejidades que a los objetivos del desarrollo sostenible deben incluir es por eso que estamos trabajando en una capacitación que no solo abarque las normas de la ley Yolanda que además nuestra universidad fue mucho más ambiciosa en esto que me gustaría recalcarlo nuestra universidad no solo se lo obliga a los funcionarios que cumplen con los criterios de la propia ley sino que obliga a los investigadores investigadoras a los docentes a los no docentes es una norma de la resolución del Consejo Superior muy buena y además a los estudiantes les permite que ellos puedan mirar sus propios planes de estudio para poder hacer los cambios nuestro programa cuenta con tres objetivos claves además de esta cuestión que tiene que ver con el relevamiento de los contenidos ambientales en cada una de las carreras de grado de la Universidad de Buenos Aires donde los propios estudiantes pueden incorporar este tipo de problemáticas dentro de su currícula de la forma que cada una de las carreras tenga que absorberlo en otra de las cuestiones somos muy ambiciosos con ir más allá que esta norma explícita vamos a ir con las compras públicas algo que la norma pone un criterio de selección muy grave y que a veces hay que capacitar para poder elegir la sustentabilidad en la compra pública esto es aplicado por algunos organismos internacionales que nos ayudan incluso en la Argentina han llevado diferentes programas a los cuales hemos asistido como por ejemplo con el Ministerio de Modernización el Ministerio de Ambiente entre otros ministerios que han participado de esta capacitación de compras públicas sostenibles hoy lo estamos trasladando a la propia universidad y a las propias compras que hace la universidad con el impacto que tiene la Universidad de Buenos Aires en la propia sociedad otros valores que son importantes que incorporar tienen que ver con la economía circular esta idea de incorporar el valor de poder encambiar nuestro modelo productivo que al fin y al cabo son los objetivos que nosotros tenemos que tener como propia sociedad con esto cerrar un poco cuál es el objetivo que nosotros tenemos del programa mostrarle ahora con Julián cuáles son las estadísticas que hemos relevado y la importancia que ellas tienen pero me parece central esto de que donde nosotros trabajemos donde cada uno cada una que integra la red cada uno cada una que participa en las cuestiones ambientales puedan relevar los contenidos académicos que podamos formar profesionales que tengan conciencia ambiental que tengan los objetivos del desarrollo sostenible claro que puedan capacitarse hacen esas cuestiones y ahí es donde quiero cerrar con la mea culpa que hace la universidad o con los errores de gestión que por ahí tengamos que corregir al futuro dado que el derecho ambiental que el ambiente en general o la gestión sostenible son una de las dificultades todavía tenemos la gestión ambiental muy desordenada de la Universidad de Buenos Aires primero producto de que somos una universidad de facultades y segundo porque todavía desde la propia gestión de la universidad no hemos creado no hemos generado principalmente ningún programa que pueda tener definitivamente a estas cuestiones puestas en eje es decir que podamos poner a la gestión ambiental en un solo eje con diferentes programas que los puedan abarcar y que tengan realmente esa esa mirada esa integralidad que me parece que la gestión y las cuestiones ambientales deben tener en estas cuestiones lo dejo a Julián que es parte del equipo que que realmente ayuda mucho la la gestión tanto de docentes y no docentes demuestran la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario y con diferentes áreas para lograr resultados bueno muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por sus presentaciones Julián te quedan cinco minutos porque tenemos un tiempo acotado genial gracias es solo para compartir algunos datos espero que se esté viendo bien ahí ahí cuando vemos la tabla esta tabla representa un poco lo que fueron estos estos años de implementación del programa y lo que vemos es que a medida que le damos entidad y le damos lugar a la difusión a la visibilización del programa los números crecen enormemente en 2022 empezó a implementar el programa y la verdad que tuvo poca adopción o en algunos lugares se difundía un poco más un poco menos y en 2023 a partir de que la decana de la Junta de Agronomía como decía Facundo toma el programa y lo empieza a difundir lo que se hace es asignar responsabilidades en cada una de las comunidades académicas y eso hizo que se apropie mucho más la gente de cada unidad para difundir hacia adentro de su comunidad el programa y eso se dio efectivamente en las métricas este dato del segundo cuatrimestre del mes de 23 está incompleto porque estas son la gente que finalizó el curso y en este caso tomamos las métricas mientras lo estaban haciendo seguramente hoy el día el número es mucho mayor y debemos estar cerca de las 2000 personas que han completado el programa el programa se divide en CTE que tiene que ver con la salud ambiental combustible casa de efecto en mamadero biodiversidad y demás y lo que tenemos que reconocer a la hora de pensar estos aprendizajes y desafíos como venía comentando Facundo que ya muchos de ellos nos comentó me parece que lo que también hay que tener en consideración es que este programa si bien es interdisciplinario fue pensado también de forma interclastro y eso le da mucho mucho peso mucha visibilidad para construir redes hacia adentro de cada una de las áreas creo que lo que tenemos ahora el desafío es salir de una lógica más docente y académica para pensar los cursos y efectivamente contextualizarlos a cada uno de las necesidades y las funciones de los claustros porque efectivamente capaz hacia la comunidad no docente es mucho más interesante tener un taller práctico concreto y atado a los trabajos cotidianos que hagan es decir un curso de educación ambiental no tendría mucho sentido que sea igual para personal administrativo que para personal de campo por ejemplo y lo mismo para pensarlo hacia adentro de las comunidades estudiantiles poder pensar programas adaptados a las carreras porque evidentemente yo vengo de la facultad de agronomía estudié ciencias ambientales y acá hay una comunidad muy interesada porque elige esa carrera pero en otras universidades en otras facultades capaz no entonces el desafío que tenemos es pensar cierta versatilidad dentro del programa para que cada vez más gente lo adopte porque creemos que lo ambiental es transversal a todas las carreras y el desafío es encontrar cómo tocar esa fibra de cada una de las unidades académicas y de los clausos y como decía Facundo de forma muy clara me parece que uno de los objetivos también que tenían que ver con la interrelación de los grupos de trabajo ya viene dando sus frutos efectivamente hoy el programa se compone por un titular y un suplente de cada una de las unidades académicas y las reuniones son muy fructíferas para ver en qué está trabajando cada una de las personas por eso tenemos un portal web una página web en la que cada uno y cada una puede ir cargando sus trabajos haya extensión de investigación de gestión incluso sus materias sus carreras de grado de posgrado y eso ya está demostrando cómo se empiezan a construir red para cerrar reforzar esto que dice Facundo de la importancia de integrar estas cuestiones porque creemos que es lo que efectivamente va a darle un salto de potencia más adelante estará el programa de residuos de Hugo Verde que lo comentarán pero también tenemos un programa de eficiencia energética y del uso del agua que se llama el Progeren tenemos este programa de educación ambiental y tenemos la gestión de los residuos me parece que entre todo eso podemos empezar a hacer una gestión integrada de la universidad en la gestión ambiental que sin duda va a potenciar porque a la hora de por ejemplo pensar la huella de carbono de la universidad y cómo mitigar y reducir esa huella bueno necesitamos de todas esas patas para pensarlo incluso para pensar la biodiversidad que muchas facultades tienen sus propias reservas sus propias salidas de biodiversidad para pensarlo gestionarlo y trabajarlo en conjunto y potenciarlo es fundamental la articulación de todos esos programas y de todas las unidades académicas y me parece que es el desafío más grande e interesante que tenemos que afrontar poder encontrar no un lenguaje en común porque tenemos muchas perspectivas diferentes pero sí una sintonía en la que podamos dialogar entre todos y todas y poder tener un objetivo claro en común que sin duda va a realzar el lugar de la universidad en la opinión pública a la hora de ser un ejemplo un falo para el resto de las instituciones de una correcta gestión y educación ambiental eso muchas gracias por el espacio y atento a las preguntas posteriormente bueno muchas gracias muy claro y gracias por respetar el tiempo tenemos algunas preguntas que veo que están apareciendo acá pero las tenemos que dejar todas para el final así que vamos a pasar a la última presentación que le damos la palabra a la coordinadora del programa de educación y comunicación ambiental del instituto multidisciplinario de ciencias ambientales de la universidad nacional de Cuyo Tania Bilbao quien va a tratar el tema Cuyun y Cuyen abordaje, producción y aplicación de material didáctico en perspectiva biocultural en Mendoza bueno muchas gracias Alba buenas tardes voy a compartir entonces me avisan si se ve bien y si se ve bien ahí está bueno buenas tardes mi nombre es Tania Bilbao soy parte del equipo de educación y comunicación ambiental del instituto de ciencias ambientales de la universidad nacional de Cuyo hoy vamos a presentar un poco del trabajo que llevamos a cabo desde el programa de educación y comunicación ambiental y en particular la producción de material didáctico con perspectiva biocultural que está protagonizada por nuestros personajes Cuyun y Cuyen que también aprovecho para presentarlos aquí a su derecha y a su izquierda bueno contarles un poco de nuestro equipo me toca estar a mí en este lugar pero somos un equipo biodiverso también venimos del campo de la ingeniería en recursos naturales de la biología de la comunicación del diseño de la ilustración de la docencia universitaria y formación de docentes de primaria de la docencia de nivel secundaria de la antropología y de la investigación el proyecto lo llevamos adelante desde el instituto de ciencias ambientales pero articulamos fuertemente con la facultad de educación de la misma universidad con un colegio secundario el liceo agrícola y con el yadiza con Iset Mendoza que tenemos una investigadora que justamente trabaja el tema de la bioculturalidad así que un poco para situarnos en esta mirada súper integral que buscamos acercarnos con nuestro material a ver si pasa no me pasa la diapositiva puede ser que se demore bueno totalmente en sintonía con la propuesta de la ley de educación ambiental integral con los principios que propone que no me voy a detener porque vamos a tener una exposición sobre esto pero también pensando contribuir a una educación ambiental integral con perspectiva de derechos que ponga foco en los valores en la equidad en la participación en el reconocimiento de la diversidad natural y cultural y en formar un pensamiento crítico e innovador en estos tiempos también que habilite la comprensión de un entorno desde múltiples miradas teniendo en cuenta que estamos en una situación de crisis ambiental global de crisis del conocimiento y que necesitamos de nuevas perspectivas creencias paradigmas percepciones para poder acercarnos a nuevas soluciones o miradas que busquen sobre todo repensar y reconstruir este vínculo entre las sociedades y la naturaleza nos nutrimos del pensamiento de la bioculturalidad de la mirada de la bioculturalidad y del pensamiento ambiental latinoamericano como corrientes de pensamiento que justamente ponen el foco en este vínculo humano-naturaleza en repensarlo en transformarlo y en hacer una mirada crítica al modelo actual de desarrollo bueno el programa de educación y comunicación ambiental PECA para los amigos nace en el año 2009 ya tenemos una trayectoria interesante articulamos fuertemente con las facultades como les contaba recién y con organismos externos también con distintos actores sociales con quienes generamos en conjunto los contenidos de cada año trabajamos en cuatro líneas principalmente producción de material didáctico capacitaciones para docentes educadores y guardaparques también tenemos el programa de promotores ambientales en la extensión y en la comunicación y por ahí los productos más visibles es esta marca de Cuyún y Cuyén que inicialmente era Cuyún y que en el recorrido también del equipo de replantearnos la mirada se integró Cuyén con toda una mirada más crítica innovadora integral al material bueno un poquito de lo que le llamamos el universo Cuyún y Cuyén es una una colección de material que fuimos generando en distintos tiempos van a notar distintas estilos gráficos de contenidos y de plataformas que también revelan un poco esta evolución que hubo en la mirada y en la composición de los integrantes del equipo que partimos quizá de una educación ambiental más de modo manual de tipo manual acercándonos a una educación ambiental más crítica participativa e integral y también buscando nuevos medios y nuevas plataformas para comunicarla y de esa forma articular con distintas educadores educadores y actores sociales con quienes trabajamos el material lo pueden chusmear en el link que se ve acá abajo ya más adelante les voy a dejar un QR también y en esta evolución digamos de nuestro propio recorrido hoy nos paramos en esta mirada de la diversidad educultural y el pensamiento ambiental latinoamericano hacemos fuerte énfasis en la vincularidad tanto en el contenido donde buscamos hacer foco en las interacciones entre las personas los saberes los paisajes las escalas los elementos naturales y culturales y también en la vinculación con distintos actores con quienes vamos trabajando en pensar esos contenidos no solamente los generamos desde el equipo técnico digamos también consideramos un interlocutor activo o sea quien interactúa con nuestro material en las distintas plataformas consideramos que tienen su historia sus saberes su nivel educativo su contexto y que el material interactúa con ellos y cada quien puede hacer un recorrido en distintas profundidades en distintas plataformas y en ese sentido cada material es una semilla que puede brotar o no o multiplicarse según en manos de quien y en saberes de quien se se vincula bueno un poco dentro de este abanico de materiales hoy queríamos presentarles un poquito más de la colección diversidad biocultural es una serie de cuatro cuentos narrados que produjimos desde el año 2019 al 2022 cada ciclo está constituido por unos 30 episodios que se publicaban semanalmente en un diario local en una revista infantil que se difunde en un diario local y bueno y en redes sociales este material es coleccionable y ahora estamos trabajando en la compilación y edición para poder tener en formato libro álbum bueno los cuatro cuentos recorren a través de historias narradas e ilustradas un poco el acercamiento a la diversidad biocultural en el territorio de Mendoza diferentes problemáticas territoriales abordadas desde esta mirada el segundo año trabajamos la etnobotánica esta relación entre las plantas y las sociedades con la semilla de los tiempos que era el elemento mágico que le decimos que nos permitía viajar en el tiempo para ver situaciones históricas de una problemática el tercer ciclo trabajamos con la etnobología la relación entre los animales y las sociedades y el cuarto año con la interculturalidad la relación entre la interculturalidad y el ambiente y aquí se sumó un antropólogo al equipo ayudarnos a repensar estas relaciones tan complejas y cotidianas la colección Cuyún y Cuyén diversidad biocultural es una serie de cuentos que forma parte de un universo transmedia con múltiples productos y plataformas en los distintos ciclos estos personajes abordan diferentes temáticas en el ciclo Cuyún y Cuyén y la semilla de los tiempos el eje principal es la etnobotánica una disciplina científica que estudia las relaciones que establecen las personas en las plantas es decir las interacciones de las especies en el ecosistema y en la cultura en estas publicaciones se tratan los usos y costumbres alrededor de la flora partiendo siempre de problemáticas bioculturales de la región los episodios se construyen con una narrativa transmedia donde cada entrega es parte de un universo más amplio hay conexiones con redes sociales desafíos contenidos audiovisuales acertijos y actividades didácticas promueve una lectura activa a partir de una propuesta artística que utiliza los recursos del género libro alto el relato aparece como una estrategia de enseñanza de aprendizaje con un fuerte diálogo en el texto de ilustración para mediar contenidos educativos Cuyún y Cuyén interactúan desafían y estimulan la imaginación de niños y niñas conocen más sobre este maravilloso universo Bueno hay un poquito para para hacer propaganda no sino para conocer sobre todo el contenido gráfico que tiene este material que que le da ahí se ve que le da quizás su impronta ¿se trabó? ¿pasa? No Hay que darle tiempo Bueno que le da su impronta no sé si lo conocían si ha llegado a otras provincias tratamos de que tenga un fuerte enfoque local pero también en algunas problemáticas son por supuesto comunes a otras regiones y hacemos siempre complementamos la información en redes sociales en los canales de YouTube a través de entrevistas para poder también regionalizar y situarnos en otras en otros ambientes del país también no me pasa de pantalla ¿Tenían más diapositivas? Sí pero ahí está Bueno para concluir como les contaba son cuatro historias narradas de aproximadamente 30 episodios cada una esto que decía el video se trata de un universo narrativo trasmedia esto es una propuesta también innovadora de ampliar el recorrido no solamente está acotado al contenido de cada lámina sino que va más allá a través de distintas plataformas que constituyen una historia o una trama que se sostiene en redes sociales en sitios web en canales audiovisuales y que cada uno pueda hacer su propio recorrido el género libro álbum para quienes no conocen procura hacer una integración entre la ilustración y la escritura donde no está la ilustración acotada a repetir o a situar la escritura sino que también habla y cuenta por sí misma toma protagonismo digamos y esto también posibilita distintos niveles de lectura uno puede mirar una y otra vez el material y encontrar nuevos detalles descubrir nuevas informaciones en distintos lenguajes bueno incluimos elementos mágicos que es una licencia poética que también nos permite acercarnos a estas posibilidades saltar de escalas en el tiempo en el espacio de escalas perceptivas para elaborar el material generamos conversatorios con distintos actores sociales según la temática de cada año para problematizar y pensar los contenidos estas instancias las consideramos también espacios educativos son siempre abiertos de mucha discusión y reflexión y luego dictamos cursos para la aplicación de este material y para estar en feedback permanente con los educadores que lo aplican bueno el material es muy diverso y heterogéneo no está destinado solamente a ámbitos educativos formales sino también a ámbitos familiares si bien está destinado a las infancias también es de aplicación en otros niveles porque son funcionan como disparadores de contenidos problematizadores por lo que invitan a reflexionar sobre estas situaciones problemas en contextos cotidianos escolares barriales y territoriales bueno para esto ha sido clave la alianza con estas distintas disciplinas con quienes conformamos el equipo y también la disponibilidad y disposición de estar dispuestos a repensarnos a reflexionar y a cuestionarnos los mismos conceptos y contenidos de nuestro material que nos ha llevado ciclo a ciclo a pensar nuevos alcances y nuevas maneras de pensar la educación ambiental bueno les dejo finalmente el QR para poder descargar los distintos materiales y también que nos hagan sus devoluciones gracias bueno bueno tania justamente esta última diapositiva si querés ya podés sacarla pero contesta una de las preguntas que empezaron a aparecer en el canal de youtube que era si se podía descargar el material de alguna forma la contestaste compartiendo el link en ese link están los materiales ya editados y compilados y este último que estamos en trabajo edición está disponible pero en su versión original digamos la que se salió publicada en el diario y en las redes ahora estamos trabajando en la edición y compilación para que sea un libro y una colección de cuentos bueno tenemos muchas preguntas y tenemos un tiempo muy acotado así que yo voy a comenzar haciéndolas nombrando el destinatario y pidiéndole que sea lo más breve posible porque ustedes saben que 1545 tenemos otra actividad tenemos una primera consulta que es para Gladys Garrido que dice ¿cuáles fueron las acciones o abordaje más representativas para la problemática del cuidado responsable de mascotas? que nombraste en tu presentación sí eso se trabajó como decía yo en estos ayer trabajábamos interinstitucionalmente entonces uno de los participantes de esos talleres era un instituto de sanidad animal de la ciudad de Posadas el IMUSA que trabaja con un programa de castración de perros y gatos ¿cierto? y además con una ONG que promueve la adopción responsable inclusive si hay gente que ha adoptado mascotas y que después por X motivo no lo puede tener porque se cambió de domicilio porque ocurrieron algunas otras imprevistos en sus vidas entonces también se encargan de reubicar esas mascotas pero es un trabajo lento y que también con mucha conciencia y digamos de reflexión muchas gracias tenemos una pregunta algunos están identificados de Graciela Gavazo para la licenciada Luisina Molina si la materia en cuestión laboratorio interdisciplinario diagnóstico ambiental está en el plan de estudios aprobado para cada carrera es una materia optativa hay diferentes laboratorios que tienen esta cuestión de la interdisciplina pero si cualquiera de cualquier cualquier plan de estudios de todas las carreras que sean en la universidad figura como una optativa tenemos una consulta para el equipo de La Pampa la consulta es de Carla Moscardi cómo organizan o invitan a participar a los estudiantes universitarios en el proyecto y si lo hacen en las diferentes facultades si normalmente llamamiento se hace a través de redes sociales y bueno como he dicho también ahora actualmente también al inicio del año al ser ya un programa también que está instaurado dentro de la universidad pues la gente digamos lo empieza a conocer y ya directamente nos contacta y empieza a trabajar con nosotros y como además también es un proyecto de extensión que ahora actualmente está financiado por la SPU pues también muchos de los estudiantes de diferentes facultades son becarios eso preguntaban en otra consulta si había una certificación por la participación en las acciones sí a los que son becarios y si no por parte de la directora tenemos una consulta voy tratando de hacer una cada uno porque son muchos una pregunta para Julián ¿cuáles consideran son las innovaciones curriculares necesarias para incorporar de manera efectiva los principios de la economía circular en un programa educativo? Uf es complejo larga la pregunta es complejo sí creo que hay varias cuestiones siempre está el debate entre si es transversal o puntual si es en una materia o tiene que estar el enfoque a lo largo de la carrera para mí a lo largo del tiempo me di cuenta que fueron los dos creo que es necesario que haya cursos específicos donde se pueda trabajar y a la par desde un lugar central donde se pueda coordinar y dialogar con los docentes fomentar que cada uno de los docentes de su disciplina puedan incorporar esta perspectiva no solo de la economía circular sino de la perspectiva ambiental en general acá lo tratamos de hacer tenemos comisiones curriculares en la facultad de agronomía donde se juntan los docentes de diferentes cálteras de diferentes disciplinas y lo que se hace es poner en común por rama disciplinar cómo abordan la cuestión ambiental sin duda para las carreras de ambiental es mucho más fácil porque está presente todo el tiempo pero es lindo el desafío hacerlo por ejemplo para las carreras de agronomía entonces algún sociólogo rural empieza a pensar cómo incluir la perspectiva ambiental y creo que se dan en esos espacios de articulación y de y de compartido digamos ¿no? y después sin duda son los programas perdón si me extiendo pero cierro con esto los programas de extensión de gestión los que fomentan la incorporación de los estudiantes porque me parece que ahí hay un motor fundamental para dinamizar cualquier proceso de cambio institucional que si no está ese empuje si no está esa fuerza que suelen llevar los estudiantes para incorporar estas perspectivas dentro de las carreras se hace muy difícil ¿no? entonces fomentar la existencia de programas de extensión que empiecen a trabajar los paradigmas de la economía circular que empiecen a incorporar docentes en las prácticas cotidianas porque siempre necesitamos docentes para coordinar esos programas de extensión bueno me parece que eso va haciendo que se vaya incorporando así nació acá bueno acá está Ale Rey que fue una de las de las fundadoras de uno de esos programas que después se derivó en POUA Verde y los programas de gestión de recibos que en sí fueron encantando en mayor grado de institucionalización de la gestión ambiental bueno me parece que poco a poco desde esas particularidades vamos sumando y sin duda son los espacios de articulación los que permiten garantizar la transversalidad de la perspectiva ambiental acá tenemos una pregunta para Tania les pido por favor que las respondamos lo más breve posible así podemos dar a todas ¿cuál es la participación de los estudiantes universitarios en el proyecto? tuvimos la oportunidad de un ciclo trabajarlo con estudiantes de nivel secundario y sus docentes o sea generar los contenidos junto al acompañamiento y la guía de los docentes y las problematizaciones desde la perspectiva de los estudiantes pero de nivel secundario fue en ese caso muy bien para la gente de La Pampa ¿dónde fueron dirigidas las ecobotellas y si existen beneficios económicos para alguna de las partes? Beatriz Sí bueno en un inicio todas las ecobotellas se mandaban a Buenos Aires pero bueno como no nos ha dado tiempo a contarlo a través también de este proyecto de extensión se creó una fundación que es la fundación Carumapú que ahora mismo lo que hace es utilizar esos plásticos reciclados de un solo uso para generar madera plástica y además como nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de La Pampa y al CONICET hemos conseguido dos proyectos federales de innovación en las que estamos utilizando esos plásticos de un solo uso para crear cobertores para evitar la electrocución aviar rampas de rescate para también evitar el ahogamiento de fauna en tanques australianos y este año se consiguió también otro proyecto con vialidad nacional para crear ecoasfalto Muy bien muchas gracias Beatriz tengo otra pregunta estamos triangulando entre el entre el el canal Pia alguna otra pregunta que nos haya quedado acá tenemos otra pregunta para la UBA si cuentan con certificación de ley Yolanda por parte de lo que era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es una consulta en su momento se estaba se estaba tramitando la validación entiendo que igual el certificado es hacia dentro de la universidad de que hubo el cambio de gobierno y que se disolvió esa área no sé no tenemos novedades bueno estamos justamente en horario todos sabemos que en 15 minutos tenemos un pequeño break tenemos que retomar las actividades así que les agradecemos a todos los los panelistas su participación y su buena predisposición en el uso del tiempo que es excelente que fue excelente en este bloque y en responder las preguntas y bueno los esperamos en breve para continuar con las actividades de este tercer foro gracias un saludo a todos un saludo a todos muchas gracias también gracias un saludo hasta luego muchas gracias en la situación tendrán lugar las disertaciones sobre estrategia nacional de sustentabilidad en universidades argentinas a cargo de la especialista arquitecta María Luisa Ceruti y posteriormente sobre avances y desafíos en la implementación de la ley de educación ambiental integral que será desarrollada por la licenciada Gabriela Arbazúa ella es maestranda en gestión del desarrollo sostenible con mención en educación ambiental por la universidad nacional de Kirchner tal como lo venimos desarrollando desde el inicio quienes nos acompañan a través de youtube podrán plantear sus inquietudes en el chat y indicando a qué expositora va dirigida la pregunta y al final de las disertaciones se responderán estas preguntas bueno especialista arquitecta Ceruti le damos la bienvenida y le echaremos la palabra bueno muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas bueno es un placer para mí presentar en este espacio la estrategia nacional de sustentabilidad en SUA así que voy a compartir pantalla ahí se ve bueno como dije este espacio tiene como objetivo explorar el origen de la herramienta que tiene una gran relevancia para todas las universidades argentinas que se destaca por un enfoque de construcción colectiva hola se escucha buenas tardes hola hola este espacio tiene como objetivo explorar el origen de la herramienta bueno no sé qué pasó bueno como decía destaca su enfoque de construcción colectiva inclusiva democrática lo que la convierte en un instrumento efectivo y adaptable a las diversas realidades de las instituciones educativas argentinas es fundamental además recalcar que esta iniciativa representa un claro ejemplo de cómo construir políticas públicas articulando diversos sectores sociales desde gubernamentales organizaciones civiles hasta instituciones públicas y privadas en este caso esta colaboración intersectorial marcó el primer paso para trabajar desde una base común y consensuada conceptualmente ordenando los desafíos comunes y dándonos una hoja de ruta para comenzar o avanzar en la construcción de universidades más sustentables en el mundo se reconoce a la institución universitaria como con su rol relevante para abordar las problemáticas territoriales nacionales locales y globales y su contribución a la sostenibilidad ambiental del país y se estratégica y se manifiestan múltiples ámbitos y funciones que van mucho más allá de las aulas o de su contribución desde la investigación y desde la extensión por lo tanto resulta imperativo incorporar la dimensión ambiental en todos los aspectos que forman la vida universitaria desde lo curricular hasta la gestión edilicia la extensión y la investigación el objetivo es no sólo promover un cambio de hábitos para ser más conscientes como ciudadanos sino también fomentar una cultura ambiental desde la universidad en este sentido el aporte del ENSUBA es vital esta iniciativa surge desde un compromiso asumido entre el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y la Red UAGIS en el año 2017 con el fin de desarrollar una política que sea efectiva en la materia de educación ambiental y que implemente programas y proyectos de formación docente elabore recursos didácticos aportes para los diseños curriculares que todos los diseños curriculares incorporan la dimensión ambiental en su integralidad y complejidad y en este contexto los equipos tanto de las instituciones ya mencionadas como de la red asumieron la tarea de colaborar tanto en la planificación organización coordinación de encuentros en gestión de educación ambiental en las universidades de manera federal en diferentes puntos del país además de la sistematización de los resultados y la redacción de un documento final que obviente acciones de sustentabilidad para la gestión y la formación docente extensión investigación la consolidación de las redes nacionales universidades y acciones necesarias para una posterior certificación de los establecimientos educativos no está de más comentar como ya en la introducción bueno en el inicio de esta jornada comentaron tanto Alejandra Reich como Natalia Kohn que desde la red UAGIS se aportó un documento de autodiagnóstico de las universidades que ya eran miembros elaborado sobre una base de una encuesta de Ariusa que diagnosticaba el grado de institucionalización y la perspectiva de sustentabilidad ya en las universidades la construcción bueno de esta estrategia busca buscó alcanzar un consenso en cuanto a los conceptos y acciones a seguir a corto, mediano y largo plazo se buscó que estas acciones sean flexibles respeten las particularidades locales y regionales con el fin de fomentar el compromiso de los actores autores en las acciones propuestas enriqueciendo la herramienta con experiencias vividas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo se optó por un proceso de consulta colectiva a partir de trabajo en talleres y en cada encuentro se buscó intercambiar lo que ya se conocía los saberes intercambiar lo que se estaba impulsando en cada una de las universidades y los obstáculos que se habían tenido para poder llevarlos adelante así también como proyectar horizontes deseables en relación a la sustentabilidad y acciones necesarias para poder alcanzarlos y construir finalmente un documento en función de las características particulares de todas las regiones del país se trabajaron sobre cinco ejes temáticos de integración gobierno docencia extensión investigación y gestión en gobierno tenía la particularidad o lo que se buscaba era considerar la institucionalización del compromiso de la universidad con el ambiente reflejándose en un área fija si quieres un área política interna que impulse y articule estrategias programas y acciones para dentro de la propia universidad con un presupuesto propio también se trabaja obviamente la docencia que se refiere a acciones que se incorporen en la temática ambiental en todos los procesos formativos en la investigación y tecnología se refiere a incorporar y promover la práctica investigativa institucional en la temática ambiental en la extensión en el mismo sentido incorporarla y promover temáticas ambientales en la labor de la extensión desde la universidad y en la gestión de y ordenamiento ambiental se refiere más que nada al impacto que producimos dentro de nuestro territorio aminorarlo dentro de nuestro territorio de todas las actividades que nosotros realizamos en función de nuestra tarea desde la gestión de residuos como también la eficiencia energética y demás en los cinco en los se realizaron cinco talleres en en diferentes puntos del país en donde participaron 32 universidades y se trabajaron en diferentes momentos para cada eje se definieron además un horizonte metas asociadas y acciones para conseguirlas en un momento inicial se trabajó en un brainstorming en donde se proyectaron aspectos y dimensiones y acciones que las universidades deberían llevar adelante para transformarse en instituciones sustentables en un segundo momento esas proyecciones fueron organizadas en base a estos cinco ejes temáticos de los que hablábamos y a partir de ellos se definió un horizonte al que las instituciones universitarias deberían acercarse en términos de sustentabilidad metas en base a él y acciones concretas para poder alcanzarnos las acciones listadas no tienen una jerarquía específica ustedes van a ver en el documento no tienen una jerarquía específica se tratan de cursos o acciones alternativas para acercarse a esas metas y que cada una de las universidades puede elegir la que considere más conveniente como para comenzar a desarrollarse las preguntas que se orientaron en la indagación de cada eje fueron cuáles son los aspectos y opciones y dimensiones que pueden faltar no pueden faltar dentro de la propuesta tendiente a la consolidación de una universidad sustentable cuál es el horizonte deseado en términos de una universidad sustentable y qué acciones se requieren para la construcción de ese horizonte estos encuentros además posibilitaron la introducción de los ODS como herramienta contribuyeron a que cada universidad pueda comenzar a construir su propio documento fortalecieron y reafirmaron ya acciones de personas que coordinaban estos espacios de acciones de sustentabilidad sistematizamos resultados y se redactó un documento final por otro lado se consolidó la Redua Gais y se ampliaron los horizontes de cómo diseñar estas políticas públicas desde la participación ciudadana les traigo acá algunos ejemplos o sea algunos de los horizontes y metas que se estuvieron charlando en el eje de gobierno se entendía como clave que la estrategia nacional sea efectivamente implementada en cada institución se genere una política integral en la universidad y que se asigne una partida presupuestaria para poder desarrollarla entre las principales metas se podía construir o desde un órgano de gestión interclaustro interáreas implementando transversalmente una política integral debido a la complejidad de lo que el ambiente requiere que se puede incluir dentro del estatuto como una obligación o desde planes estratégicos que se vaya trabajando desde crear los planes estratégicos o empezar a incluirlos también en esa dimensión desde la docencia obviamente un espacio que nosotros entendemos es sumamente relevante y un eje troncal de la universidad deberíamos transmitir el punto de vista de la sustentabilidad de los estudiantes y formar ciudadanos con un pensamiento y una cultura ambiental el claustro docente debería ser consciente sobre cuál es el impacto de su práctica sobre el ambiente y transmitir de alguna manera como promotor ambiental eso a todos los estudiantes que asisten que los propios estudiantes durante la carrera adquieran conocimiento para comprender el impacto de su disciplina sobre el ambiente y además incluir análisis de dimensión ambiental en las prácticas profesionales sobre el eje de investigación que la universidad genere conocimiento significativo y situado para contribuir al desarrollo sustentable tanto local como nacional y entre las principales metas podemos nombrar promover investigaciones interdisciplinarias para trabajar los problemas ambientales desde su complejidad proporcionar el desarrollo de las investigaciones que respondan a las problemáticas locales orientadas al cumplimiento de los ODS incentivar la articulación con organismos del sector productivo y gubernamental también desde el eje de la extensión que el rol de la universidad se integra a los espacios horizontales de trabajo en la comunidad interna y externa para contribuir a la resolución de problemáticas ambientales locales y regionales y en sus metas podemos mencionar incluir criterios de sustentabilidad en los proyectos de extensión entendiendo que lo ambiental abarca lo ecológico lo social y lo económico fomentar la responsabilidad social y las prácticas saludables en el interior de las universidades e involucrarse activamente en las problemáticas locales y regionales desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental en el último eje el eje de gestión el horizonte era institucionalizar la gestión sustentable de la universidad de manera que la universidad sea un ejemplo en la gestión sustentable a través de planes específicos como puede ser desde mejorar la gestión de sus recursos reducir el impacto ambiental del funcionamiento de sus propios funcionamientos e internalizar los costos ambientales de lo que significa su actividad por último es importante destacar como síntesis que este documento debe funcionar como punto de partida para cada institución y que cada uno la pueda utilizar de la manera que lo pueda abordar y si en este sentido se habla de sustentabilidades porque no hay una única manera de alcanzar estos objetivos sino que los caminos son diversos son múltiples y los podemos ir generando se trata de un proceso de un trabajo abierto flexible atento a cambiarse a la realidad de las instituciones argentinas y más en este contexto que nuestro país es totalmente cambiante constantemente y por último comentarles que esto quedó plasmado ya en una ley nacional de educación ambiental integral el 3 de junio se promulgó esa ley del 2021 y como yo objetivo es el establecimiento de estos presupuestos mínimos para la implementación de la política pública nacional en materia de educación ambiental con su propósito general que es la promoción y concientización y responsabilidad ambiental de la ciudadanía en todo el territorio y el ENSUBA está en su capítulo 2 que se define esta estrategia nacional de sustentabilidad que pueden acceder seguramente se las vamos a poder acercar en formato digital a todos aquellos que les interese como para poder comenzar a trabajarlo dentro de sus universidades bueno desde ya muchas gracias por la atención bien muchísimas gracias especialista arquitecta María Luisa Ceruti bueno le vamos a pedir que nos acompañe a escuchar las palabras de la licenciada Gabriela Barzúa y posteriormente tendremos las preguntas de los espectadores por YouTube la escuchamos licenciada Gabriela sí buenas tardes primero quiero ver si se escucha primero y ver la presentación si la podemos subir tengo entendido que la subo yo ¿no? ¿está sí? bien a ver está pasando perdón un minuto ¿qué está pasando? bueno ¿se ve la presentación? sí perfecto correcto ¿ahí estamos? bien bueno buenas tardes gracias por la invitación a todos los organizadores del foro que propone la inclusión de la perspectiva ambiental y la sustentabilidad en las universidades de nuestro país desde la subsecretaría de ambiente de la nación desde el área de educación ambiental de la dirección nacional de educación ambiental y articulación voy a compartir la implementación el desafío que tenemos en estos momentos de implementar la ley de educación ambiental en la Argentina que es la ley 27.621 y para ello también hacer un breve recorrido de estos 50 años de institucionalización de la educación ambiental integral en nuestro país antes que nada antes de ir a ese recorrido es preciso por ahí contextualizar en dónde estamos qué ha pasado en estos 50 años qué es lo que estamos atravesando en este momento y en este momento estamos atravesando lo que dice el PENUMA que es la triple crisis la crisis la crisis dada por la pérdida de la biodiversidad el cambio climático y la contaminación pero que a su vez esta triple crisis tiene o convergen en una crisis en común que es la crisis de percepción cómo concebimos al ambiente lo concebimos como un problema como un recurso como una solución nos sentimos partes dueños de la naturaleza o somos como decía parte o dueño esta concepción de ver cómo concebimos el entorno es lo que da esta crisis y lo que dice Lev una crisis de civilización más que nada también atravesamos una crisis de civilización todos los problemas ambientales que se dan a nivel territorial tienen o deberían ser abordados desde el pensamiento complejo por la multidimensionalidad la multidimensionalidad y lo multicadusal y de factores que puede producir un que puede darse en el origen de un problema ambiental sin ese pensamiento sistémico que puede llegar a unir todos los sistemas y poder entenderlo desde desde la totalidad desde la complejidad es imposible poder abordar las problemáticas ambientales que se dan en los territorios de la República Argentina y la educación ambiental se presenta como una respuesta al abordaje de estos problemas ambientales porque ella está concebida como un instrumento una nueva pedagogía una nueva metodología que nos va a traer respuesta al poder entender esa multidimensionalidad al poder sensibilizarnos la educación ambiental siempre digo que nos hace mejores personas hace que nos cuidemos que cuidemos a nosotros mismos que cuidemos al ambiente que cuidemos a los demás que cuidemos a nuestro sistema de creencias la educación ambiental concebida como una herramienta de gestión pero a su vez también como un proceso continuo pedagógico que nos puede dar esa respuesta necesaria para poder obtener soluciones sostenibles o soluciones eficaces a su vez la contextualización está dada en cómo territorializamos la educación ambiental y está dada por un contexto diverso geográfico no es lo mismo generar una política pública ambiental para Santiago del Estero que para Entre Ríos o para Catamarca o para las 24 jurisdicciones que conforman nuestro país y menos para las 18 ecoregiones que presenta nuestro país o sea nuestro país es uno de los países con mayor diversidad biogeográfica y eso hace a la particularidad de los problemas y de las soluciones por eso no se puede pensar en una en una territorialización de la educación ambiental desde un solo lugar sino es una co-creación democrática colectiva con todas las jurisdicciones provinciales para poder llegar a pensar también en clave de estrategia luego voy a hacer hincapié en lo que es este instrumento llamado Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral pero antes como les decía hacer este recorrido de la institucionalización de la educación ambiental esto está esto está dado también en nuestro país por impulsos internacionales como fue y tomo los 50 años porque tomo a la conferencia que se da en Estocolmo la primera conferencia de medio humano se denominó y desde donde surgen todas las recomendaciones de la ONU para conformar administraciones que se encargaran de las cuestiones ambientales y dar a la política pública tener presente la agenda ambiental así surge nuestra primera Secretaría de Ambiente y Recursos Humanos que se da en 1973 a manos de Solando Ortiz ya la vamos a mencionar en el día de hoy muchas veces ya la venimos haciendo desde la mañana pero se crea bueno esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y desde esta Secretaría ya Yolanda pensaba en la educación ambiental como un instrumento de gestión y diseña un programa de educación y capacitación y difusión ambiental dentro de dentro de esa órbita estamos hablando de 1974 para situarnos también en ese contexto de país y en el contexto mundial donde la crisis ambiental empieza a ser un problema y empieza a ponerse en la agenda gubernamental en 1980 aparecen prácticas educativas también pero más que nada desde el lado de parques nacionales o de algunas otras instituciones de organizaciones no gubernamentales y en 1988 se organiza el primer seminario de Universidad y Medio Ambiente que se da en Argentina y toda esta información de genealogía de la educación ambiental es fuente de investigación de un libro de una investigación que redacta Daniela García que fue nuestra compañera de trabajo que conformó el equipo técnico del área de educación ambiental por mucho tiempo y nos trae todo este recorrido institucional del cual les estoy mostrando en este momento en 1991 se crea el programa de educación y preservación del medio ambiente hay un acuerdo entre ambiente y educación y en 1992 convengamos estamos en la eco 92 lo que va a ser la agenda 21 la agenda podríamos decir una agenda que tiene los principios fundamentales para incluir las cuestiones ambientales en la política pública ambiental se firma a nivel nacional un convenio entre el Ministerio de Educación y la entonces Secretaría de Recursos Naturales en 1993 la Ley Federal de Educación incluye a la educación ambiental y se constituye ya como un derecho de educación ambiental en el artículo 41 en la reforma de la constitución en 1994 y a su vez a nivel nacional se implementa lo que fue llamado el PRODIA que es el Programa de Desarrollo Institucional de la Argentina y que contempla de alguna forma las cuestiones de educación ambiental y ya nos vamos a ir al 2009 acercándonos al 2009 en el 2008 ya deja de ser un programa la educación ambiental en el en el área del Ministerio o en el área de la Secretaría de la entonces Secretaría para conformarse la UCOEA lo que era la Unidad de Educación Ambiental del cual vengo trabajando desde el origen de la UCOEA hace más de 20 años y en el 2009 tuvimos la oportunidad de organizar el equipo técnico el sexto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental este Congreso Iberoamericano fue un hito que nos permitió también gracias a a la red de formación de educación ambiental del PENUMA impulsar la idea de cómo trabajar la educación ambiental en Argentina y poder territorializarla para ello surge ahí en esa fecha en el 2009 lo que va a ser la estrategia nacional la estrategia nacional de educación ambiental y por supuesto que viene de la mano paralelamente la ENSUA la estrategia nacional de la sustentabilidad en las universidades y como broche de oro 2021 pleno pandemia sancionamos la ley 27.621 para la implementación de la educación ambiental en la república argentina bueno el anclaje jurídico es el artículo 41 de la constitución la ley general de ambiente la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático y lo que pretende esta ley concebida democráticamente y construida como les decía porque la estrategia es antecesora a la ley es una alianza intersectorial hacia la construcción de escenarios deseables para eso se trabajó en plena pandemia me tocó ser parte de la moderación de la conformación y la redacción del proyecto de ley de trabajar con las 24 representantes de la comisión de educación ambiental del COFEMA el COFEMA es el Consejo Federal de Ambiente donde nos reuníamos periódicamente para poder trabajar cada concepto de la ley donde puedo asegurarles que la ley fue pensada desde cada lugar fue consensuada particularmente dando la aprobación del proyecto para poder presentarlo a nivel al Congreso de la Nación que así de hecho surgió y poder plasmar esta ley que recoge las necesidades los intereses las expectativas los valores de todo el territorio nacional donde cada uno de los representantes federales pudo exponer y poder acordar ese proyecto de ley es así que se sanciona unánimemente en la Cámara de Diputados de la Nación Básicamente la ley establece el derecho a la educación ambiental integral sienta los principios y fundamentos y valores propone instrumentos de planificación promueve la participación y por supuesto la ampliación y la promoción y la protección de derechos tienen un abordaje interpretativo y holístico respeto y valor por la biodiversidad principio de igualdad y equidad desde el enfoque de género reconocimiento a la diversidad cultural hace hincapié en el cuidado del patrimonio natural y cultural y por supuesto el ejercicio ciudadano a un ambiente sano la educación ambiental ya dijimos que es una herramienta de la gestión también es un proceso continuo de aprendizajes pero a su vez también es una perspectiva es una forma de ver cómo nos relacionamos con el ambiente y nos invita a replantear las prácticas educativas y la construcción de saberes y por supuesto pensarla en clave de estrategia por eso se construye ¿no? se piensa esta estrategia nacional que como les decía es antecesora a la ley que comienza en el 2009 y falta actualizar esa fecha hasta el 2024 hemos generado un recorrido de institucionalización desde el área acompañando también los procesos de las provincias de cada jurisdicción a que en sus áreas fortalezcan las áreas de educación ambiental tanto sea el encuentro también entre los los ministerios de educación provinciales con los ministerios de ambiente poder generar esa sinergia y ese encuentro ¿no? para poder actualizar bueno todos los aportes todos los sistemas pedagógicos y la continuidad y estabilidad de los procesos educativos territorializar la educación ambiental y por sobre todas las cosas generar acuerdos bueno la metodología básicamente fue semejante a lo que acaba de reflejar mi compañera en lo que fue en el proceso de la ENSUA ¿no? con el gran aporte de la red UAGAIS que estuvo trabajando desde los principios con estas metodologías que busca buscar este cruce de alianzas ¿no? analizar los conflictos también entre los sectores y poder generar las alianzas ¿no? determinar el desarrollo de la educación ambiental a nivel federal pero provincia por provincia y por supuesto que cada provincia tenga sus estrategias jurisdiccionales o sea nosotros tenemos la estrategia nacional pero a su vez tenemos lo que se denomina las EGLEAIS que son las estrategias jurisdiccionales que van a trabajar en cada territorio bueno los objetivos de la estrategia es fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos nacionales provinciales y municipales universidades organizaciones de la sociedad civil fomentar la articulación interinstitucional interjurisdicional y potenciar alianzas como decía establecer los fundamentos los objetivos y las acciones referidas al diseño desarrollo y evaluación de las políticas públicas de educación ambiental para el desarrollo sostenible la estrategia la estrategia nacional tiene un órgano coordinador que se denomina CNI está conformado por el Consejo Federal de Ambiente el Consejo Federal de Educación la Subsecretaría de Educación la Subsecretaría de Ambiente y trabajan en forma con responsabilidades como decimos nosotros responsabilidades compartidas pero diferenciadas es en el área ambiental licenciada Gabriela un minutito le estaría quedando estamos con Pito gracias voy cerrando voy cerrando esto es por ahí es importante saber que en Ambiente trabajamos desde el área no formal y desde el área de la Subsecretaría de Educación se trabaja lo que es el área formal y a su vez trabajamos lo que hace a la comunicación la información y las nuevas tecnologías bueno la Enzúa como bien lo planteó mi compañera anterior y otro hito histórico además de la ley la ley Yolanda que ahora Pablo Clariá va a poder hacer un clic sobre esta ley y los desafíos con los que nos encontramos hoy es poder de alguna forma generar que la Enzúa pueda encaminarse que pueda desarrollar todos los objetivos que se vienen trabajando en todos estos años de poder lograr que los trabajos de investigación como decían hoy a la mañana puedan tener una un puedan anclarse en los territorios de las problemáticas locales que la producción de conocimientos pueda dar soluciones sostenibles a los problemas territoriales locales poder generar que las universidades puedan tener indicadores también ayudar a construir esos indicadores que bien ya tenemos un marco como lo decía Alejandra en Ariusa ¿no? con la red de universidades a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe poder aplicar esos indicadores a nivel nacional y empezar a construir esta alianza entre la universidad y lo que es la estrategia nacional para poder ir todos juntos hacia un punto en común como es recuperar la salud de los ecosistemas ir a este desarrollo regenerativo donde más que nada es tratar de dar nuestro viraje hacia una mejor relación ¿no? con nosotros mismos con los demás con nuestro sistema de creencias y con la naturaleza y aquí les traigo nosotros trabajamos en lo que es la estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos que está atentando con la biodiversidad de nuestro país y cuando hablamos de desarrollo regenerativo hablamos de vida de volver a restaurar y aquí tenemos un pichón de cóndor que después fue liberado y es una forma de trabajar de contribuir y hacer foco en la vida porque la educación ambiental más que nada es educación para la vida gracias Bien muchísimas gracias Gabriela muchas gracias a ambas expositoras la verdad que en virtud del tiempo vamos a continuar con la siguiente disertación la ley 27.592 sancionada el 17 de noviembre del 2020 tiene como objeto garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública fundamentalmente a esta ley se la conoce como ley Yolanda como lo comentó recién Gabriela y fue sancionada en homenaje a Yolanda Ortiz quien fuera la primera secretaria de recursos naturales y ambiente humano en la Argentina y en América Latina para abordar estos aspectos específicos a esta ley hemos invitado al profesor Pablo Clairá coordinador de educación ambiental de la subsecretaría de ambiente de la nación quien referirá a la implementación de la ley Yolanda y a Pia Mianchapanes y a la licenciada Alejandra Reitschit quien expondrán sobre el proyecto de ley Yolanda en las universidades argentinas profesor Pablo Clairá le damos la palabra ¿Qué tal? ¿Ahí me me escuchan bien? Sí, sí perfecto Estoy con el micrófono de hecho estoy con la cámara del celular el micrófono del celular porque esta esta compu le falla un poco el micrófono así que avísenme si no me acerco al celu o saco el video para que me puedan oír Bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias por tu palabra Nancy y gracias Alejandro también por la invitación con Alejandra venimos trabajando ya hace más de casi dos años Alejandra me da la sensación en avanzar con con Ley Yolanda con el CIN y la red de UBAGAIS así que vamos a contar un poco ese camino también después lo va a contar Alejandra muchas gracias Gabriela que también refirió la ley de educación ambiental y Ley Yolanda también en el marco de la ley de educación ambiental así que lo que me gustaría compartirles brevemente en realidad yo asumo que la mayoría conoce la ley Yolanda es una ley famosa conoce la génesis de la ley esta ley que no tuvo de alguna forma fue propiciada por los dos bloques en su momento no sea votada creo que por unanimidad o una abstención no recuerdo exacto pero fue una ley que tuvo mucho consenso y lo particular de esta ley que aprobaste hacia fines del 2020 que fue atravesada por la pandemia en la aplicación y es muy interesante esto porque como esta cuestión de la pandemia porque en ningún momento habla en la reglamentación tanto en el decreto que es el que oculta a lo que era el Ministerio de Ambiente y la subsecretaría y después la reglamentación interna que dice bueno qué área la tiene que llevar qué área tiene que implementarla nunca se habla de educación digital y en un punto la ley Yolanda terminó siendo educación digital terminó siendo una propuesta casi totalmente digitalizada después les voy a mostrar los números y cómo fue en cada poder pero en el ejecutivo y en el legislativo fue una propuesta íntegramente digital y en el poder judicial fue una propuesta híbrida pero tuvo un alto rango de digitalización eso es algo interesante porque el curso se produjo entre 20 y 21 y se aplicó 20 y 22 y 20 y 23 y se produjo con muy pocos recursos en ese momento que implicaban la digitalización como nombró Gabriela recién Daniela García fue la persona que en ese momento se lo cargó al hombro y lo produjo con especialistas lo llevó adelante no puedo dejar de mencionar el paso previo que fue la consulta las instituciones científico-técnicas COFEMA el circuito universitario el SIN o sea fue una ley que tuvo muchos pasos de construcción democrática y eso es una ley muy interesante pero la aplicación fue digital bueno Yolanda me parece que no hace falta ponerla en contexto la particularidad de esta ley como bien les decía es que es para los tres poderes del Estado Nacional ¿qué implica esto? los trabajadores de los tres poderes son los sujetos afectados jurídicamente a hacer la ley ahora ¿qué diferencia hay con educación ambiental en general? la ley específicamente habla de el énfasis está puesto en cambio climático y el desarrollo sostenible es como lo fuerte diríamos y lo que tiene en particular también es la sensibilización que es una ley que habla de capacitación pero habla de sensibilización y esta palabra es muy interesante porque en ningún momento la ley dice cómo son los mecanismos de proporción de alguna forma de acreditación de saberes eso viene un poquito después pero con este esta mirada en la idea de sensibilizar de acercar un poco de acercar a la agenda ambiental de acercar al cambio climático el desarrollo sostenible los sujetos afectados como les decía son los tres poderes y por eso también incluyen las universidades de jurisdicción nacional la cuestión también la ley invita a las provincias a adherir a que puedan adherir a la ley y la mayoría ha adherido completamente al texto de la ley y cuatro provincias han sacado ley leyes propias que son muy parecidas algunas incluso por ejemplo en el caso de Misiones un poquitito más de un perfil ODS un perfil más internacional pero en líneas generales es el texto de Yolanda con alguna modificación que en provincia de Buenos Aires Misiones entre Ríos y la otra provincia que tenían textos diferentes y votaron su ley el resto son adhesiones completas a la ley lo cual implica que si hacen aplicación jurisdiccional provincial como hemos articulado también o municipal ya depende de esas jurisdicciones y esto es interesante porque a veces nos llegan pedidos de un montón de jurisdicciones o algo y intentamos canalizar a nivel provincial o a nivel municipal acá en la presentación estaba lo que les refería recién de las instituciones científico-técnicas y el COPEMA el SIN el Consejo Universitario en cuanto los aspectos cuantitativos de la ley para ser de aplicación de 2022 y 2023 y ni siquiera digo 2022 segundo semestre de 2022 y 2023 la verdad que son muy buenos números en el ejecutivo tenemos más de 60 de 60.000 capacitaciones y acá voy a hacer una salvedad porque estas capacitaciones han sido canalizadas por lo que es en articulación como socio estratégico por el INAP el Instituto Nacional diríamos por excelencia que implica todas las capacitaciones a los trabajadores del poder ejecutivo ellos tienen un largo recorrido no solo en capacitaciones sino en capacitaciones digitales y de alguna forma aparte del recorrido del uso de plataformas de tutorías de los sistemas tienen la base de datos para llegar para poder anotarse con los referentes locales de cada ministerio de cada organismo de cada instituto así que realmente gran parte del éxito se debe a ellos y también a la gestión la gestión que se hizo política de que el curso otorgue 20 créditos para la carrera de la administración pública es una cantidad considerable de créditos significa que los trabajadores sean de perfil administrativo técnico que quieren hacer carrera que quieren hacer planta con esa cantidad de créditos les sirve para los concursos entonces eso ha sido un gancho muy importante para la terminalidad de curso tengamos en cuenta que son 20 horas es un curso largo el curso largo tiene bastante contenido y un poco eso es ser un motor bastante interesante en el poder judicial que es lo que le comentaba hace un rato se hizo híbrido el curso implicaba también algunas cuestiones de conexión algunas entregas de trabajos esto es diferente al curso del legislativo y el ejecutivo que era totalmente virtual auto asistido y con tutorías de soporte son diferentes formatos y después les interesa alguna cuestión específica de eso puedo andar en qué aspectos estamos trabajando en potenciar o modificar lo que les decía recién la accesibilidad la carga horaria los contenidos esto ya lo comenté un poco hacia fines del 2022 y perdón de fines de 2023 inicios de 2024 se empieza esta conversación con sobre todo con empresas con participación accionaria como fue el caso de este que hicimos con trenes argentinos o las universidades nacionales el primer acercamiento con la universidad de Córdoba y como les contaba con Alejandra que logramos que sea aprobada esta articulación con el SIN y la red UVA-GAIS para la capacitación en la ley Holanda sobre las universidades nacionales la línea de tiempo es la que les comenté hace un rato y básicamente ese sería como el marco de ley de ley Holanda me gustaría no sé si hay alguna pregunta o algo como estoy de tiempo estoy bien creo que en unos 10 minutos hice una síntesis un marco de la ley estoy duplicado porque ahora veo que esto también tiene pantalla o me veo en la pantalla ah me veo en la pantalla también buenísimo bueno por mí estoy bien de tiempo me gustaría nada si hay alguna pregunta si hay alguna observación poder contestarla bien mientras esperamos algunas preguntas que nos llegan desde Youtube le vamos a dar la palabra a Pia Manciapene y a Alejandra Rich mientras esperamos la conexión con las plataformas de Youtube así vamos aprovechando el tiempo le agradecemos Pablo por sus palabras por su tiempo y su poder de síntesis nos ha puesto en horario muy efectivamente así que bueno Alejandra te damos la palabra o Pia 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 gracias Andra vamos a compartir con Pia la presentación Pia no sé si tenés la podés prender la cámara si te ven sí perdón perdón ahí la prendo vale bueno antes de compartir la pantalla agradecer la presencia de Pablo y de Gabriela de la subsecretaría de ambiente la verdad es que es un trabajo que venimos hace muchos años haciendo con la secretaría con el ministerio en su momento ahora con la subsecretaría y fundamental para el desarrollo de esta red poder contar siempre con el apoyo de este gran ente gubernamental así que voy a contar un poquito lo que ya estuvo adelantando Pablo el trabajo que venimos haciendo con la red UAGIS con el ministerio en su momento de ambiente luego subsecretaría y con el consejo interuniversitario nacional ¿se ve la presentación? voy a empezar yo y después sigue Pia nos dividimos un poco la presentación Pia es parte del grupo de capacitación de la red UAGIS así que bueno por eso también estamos con ella trabajando bueno como ustedes ya lo mencionaron varias veces no voy a volver con esto pero saben que se sancionó en el año 2020 con fuerza de ley la ley Yolandi que como objetivo tenía garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva en desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático ya lo han dicho varias veces así que voy a pasar de largo en el año 2021 desde la red UAGIS yo en ese momento estaba como coordinadora de la red UAGIS pedimos una adhesión al consejo interuniversitario nacional ya que las universidades nacionales son autárquicas disantárticas pero es autárquicas la presentación en esta dirección el organismo que lleva adelante la implementación de la ley dentro de las universidades nacionales es el consejo interuniversitario nacional por eso es que desde la red UAGIS le pedimos al consejo interuniversitario nacional que adhiera a la ley Yolanda ustedes pueden ver aquí la nota donde por resolución del consejo por acta digamos creo que es una reunión plenaria el consejo interuniversitario nacional aprueba la adhesión a la ley Yolanda y baja esta consideración a todas las universidades nacionales del país a partir de esa adhesión del consejo interuniversitario nacional quisimos ir un poquito más a fondo entonces le pedimos al consejo interuniversitario nacional generar una capacitación conjunta o sea a partir de de esa adhesión poder decir bueno las universidades nacionales a través de la red UAGIS y el consejo interuniversitario nacional generar una capacitación conjunta para la ley Yolanda para todas las universidades de la Argentina así fue que en este acto plenario del año 2021 el consejo interuniversitario nacional aprueba articular con la red UAGIS capacitaciones en ley Yolanda en las universidades argentinas con la certificación del ministerio de ambiente y desarrollo de la nación cabe aclarar que bueno que es el ministerio de ambiente era en ese momento ahora subsecretaría el ente de regulación de esta ley si bien el SIN es el organismo responsable que va a realizar la implementación y quien presenta el pedido de certificación al ministerio de ambiente es la red UAGIS quien queda a cargo de los contenidos y de la diagramación de las capacitaciones para las universidades nacionales ¿no? el SIN como la red UAGIS es importante aclarar participamos en el proceso de revisión de los contenidos de ley Yolanda consultivos cuando la ley se estaba consultando y se estaban armando los lineamientos tanto el SIN como la red UAGIS fuimos consultados y también pudimos aportar esos lineamientos desde nuestros lugares bueno a partir de esta aceptación que hizo el SIN de crear una capacitación conjunta con la ley con la red UAGIS creamos un equipo de representantes de varias universidades del país entre ellas estaban bueno voy a nombrarlas porque la verdad es que es un equipo de trabajo que realmente hemos estado mucho tiempo reunidos hemos gastado muchas horas no solamente en leer todos estos documentos que aparecen acá en pantalla que son bastantes y bien gruesos para saber bien de qué se trataba los lineamientos generales el protocolo de validación de capacitaciones el reglamento operativo sino también para pensar cómo podíamos desde las universidades hacer una propuesta a a las universidades desde las universidades o sea la idea era que estuvieran involucrados los docentes los investigadores de las distintas universidades participantes y que fueran ellos mismos quienes creaban los contenidos para esta capacitación a todas las universidades del país participaron Cuyo Centro de la Provincia General Sarmiento Litoral La Plata Tucumán Patagonia Austral Río Negro Santiago del Estero Buenos Aires Mar del Plata Córdoba Quilmes La Pampa Tecnológica Nacional Tierra del Fuego San Martín y Provincial del Sudoeste en este proceso de creación de un documento de un proyecto para una capacitación para todas las universidades del país en su principio este proyecto contenía 6 módulos obligatorios y 23 módulos optativos que es lo que en ese momento la ley dictaba en ese momento la ley decía que había que hacer 8 módulos obligatorios de los cuales 6 eran obligatorios y 8 y 2 eran optativos para elegir dentro de estos optativos había 23 módulos el documento original fue variando y se fue modificando a lo largo del tiempo no solamente porque hubo cambios internos de autoridades en ese momento en el Ministerio de Ambiente de la Nación la persona que ya va adelante como contaba Pablo era Daniela García después ella se fue asumió Pablo y hasta que nos conocimos pudimos ponernos a trabajar volvimos a reanudar el vínculo también nos llevó un tiempo así que bueno también fueron cambiando internamente los lineamientos del Ministerio con respecto a cómo debía ser esa capacitación entonces bueno el último proyecto presentado que se hizo el año pasado tiene cinco cinco módulos específicos para universidades que después ya mi compañera Pia les va a contar bien y tres módulos más generales que están relacionados a temas como hace énfasis la ley en cambio climático y en sostenibilidad bueno ahora voy a dejar a Pia que va a contarles algunos temas más características más puntuales del proyecto bueno buenas tardes les voy a contar un poco yo lo que la capacitación que presentamos en el SIN que fue lo que se aprobó en el Ministerio el perfil de los destinatarios de esta capacitación está dirigido a los docentes a los no docentes y a las autoridades de las universidades públicas nacionales y provinciales y entonces se entiende que este universo destinatario ya posee estudios de grado o de posgrado el objetivo general de esta capacitación es capacitar bueno en su totalidad tanto a docentes como no docentes y a las autoridades de las universidades los objetivos específicos que planteamos en esta capacitación son consolidar un espacio de reflexión sobre las prácticas para interpelar las problemáticas ambientales desarrollar las capacidades de personas asistentes para tomar decisiones informadas y adoptar medidas responsables al proyectar escenarios posibles sobre los que puedan incluir sus decisiones y compartir herramientas teóricas para identificar y abordar problemáticas ambientales en lo que respecta a la estrategia metodológica y recursos didáticos estamos pensando en una metodología que sea de formato digital automatizado asintrónico pero con tutorías de soporte administrativo y técnico estamos pensando en que sean videos cortos de una duración de no más de media hora que sean dinámicos y documentales o con alguna animación para que la persona que está tomando esta capacitación se sienta atraída por los contenidos la modalidad de esta capacitación es asintrónica se va a utilizar como instrumento de evaluación un cuestionario con un múltiple choice bueno la duración es de 30 minutos y el perfil de docente que va a dictar esta capacitación está integrado por profesores e investigadores de universidades nacionales y provinciales de la Argentina que son profesionales expertos en los temas que vamos a desarrollar en cada módulo con respecto bueno a la certificación como contaba Ale en noviembre del 2023 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo aprobó la certificación de la capacitación en ley Yolanda para las universidades que presentó el CIN nada como venimos hablando desde este primer proyecto que presentamos en 2021 a su aprobación en 2023 ha sufrido varias modificaciones por el cambio de bueno nada del Ministerio a su Secretaría y las personas que han ido colaborando también con el armado de estos módulos bueno como mencionaba Alejandra ahora no es obligatorio ningún módulo y cada organismo puede presentar su propia capacitación según los temas que le interesen a la institución pero sí deben conservar el énfasis en posibilidad y cambio climático en estos momentos desde la red nos encontramos en la elaboración de estos ocho módulos que son ambiente y sostenibilidad cambio climático normativas vigentes estrategia nacional de sustentabilidad en las universidades experiencias de gestión ambiental en universidades experiencias de educación ambiental en universidades cálculo y gestión de la huella de carbono en universidades y sustentabilidad en infraestructura universitaria y la propuesta es seguir trabajando en la conformación de grupos para reorganizar los contenidos que se elaboraron en su principio la búsqueda de financiamiento o evaluar el financiamiento propio de cada universidad para el estado de estos módulos la organización de la logística de la implementación de esta capacitación en lo que tiene que ver con la inscripción la evaluación y la certificación en la misma y en principio la capacitación se va a encontrar alojada en la plataforma del SIN aunque estamos viendo también de que sea puede ser alojada en las plataformas del grupo y de la FATUM Ale no sé si querés agregar algo más no fue clarísimo muchas gracias y bueno la realidad es que estamos intentando seguir un poco el lineamiento de lo que hoy está haciendo la subsecretaría de ambiente estamos en permanente contacto con Pablo y la haría para también absorber un poco las ideas de lo que ellos están hoy porque ellos están rehaciendo la capacitación en Ley Holanda desde el Ministerio de Ambiente entonces queremos ir en línea con lo que ellos están haciendo y bueno nos tiró varias ideas buenas que hemos tomado como hacer estos módulos más cortos más dinámicos que no sea una clase de dos horas sino que sea algo que enganche a la gente que la termine la capacitación hay mucha decepción en temas de capacitación entonces entendemos que un módulo de 30 minutos está bien con un material claro conciso concreto que entusiasme a la gente a seguir trabajando en el tema que entiendan las personas que están en las universidades cuál es el rol que ocupan dentro de la universidad y cómo pueden cambiar con este conocimiento sus quehaceres sus hábitos cotidianos y cómo eso puede impactar en el ambiente en general entonces bueno nos parece una apuesta muy interesante de la red UAVICE y participar en políticas públicas creo que es uno de los objetivos más importantes de esta red y lo estamos durando con el SUA y con la ley Yolanda así que bueno más que agradecida y contenta de poder seguir trabajando en este sentido Bien muchas gracias Alejandra Pablo María Pía excelente lo que nos han compartido y tan generosos en contarnos sus experiencias tengo una pregunta para la licenciada García Abarzúa perdón la licenciada Gabriela Abarzúa que dice ¿cuál es la metodología que han pensado para convocar a las universidades a participar de la implementación de la ley de educación ambiental integral? Bien bueno como les decía por ahí es difícil de entender está la estrategia nacional de educación ambiental están las estrategias jurisdiccionales que son las estrategias de educación ambiental de cada provincia y a su vez está la estrategia nacional de sustentabilidad en universidades entonces como que la ley trabaja y opera sobre esas podríamos decir tres campos de actuación ¿no? a nivel nacional la estrategia nacional a nivel jurisdiccional las estrategias jurisdiccionales y a nivel universitario con la ENSUA la ENSUA como lo comenté en su momento generamos encuentros regionales desde donde surge ese documento que compartió anteriormente a mi charla la ponente anterior no recuerdo el nombre perdón pero bueno ella expuso como fue todo ese proceso de construcción de la ENSUA donde nosotros trabajamos desde el área de educación convocando a todas las provincias a nivel regional con distintas metodologías para que puedan expresar y puedan generar más que nada consensos acuerdos jurisdiccionales uno de los grandes problemas que tiene la estrategia es el acuerdo entre los ministerios de educación y los ministerios de ambiente dentro de las provincias entonces poder generar alianzas interinstitucionales poder abordar la educación formal y no formal pensando en clave de identidad local por eso se invitan a cada jurisdicción para que puedan expresar sus propias necesidades y expectativas así se construye lo que es la estrategia nacional paralelamente y como en forma similar con casi la misma metodología se aplicó la ENSUA y es ese documento que tenemos una publicación que hay que reactualizarla hubo un paréntesis de trabajo de articulación con la ENSUA pero ya hemos tenido nuestra primer reunión con el CIN con el CRUP y con la red UAGAIS para impulsar la ENSUA nuevamente para poder generar acuerdos una agenda de trabajo conjunto hacia lo que va a ser el 2024 en el corto y a mediano plazo y largo plazo también donde vamos a tener próximas reuniones y también incentivar a que se generen otras redes universitarias que trabajen la cuestión ambiental que puedan incorporar la sustentabilidad ambiental y que se sumen a lo que es la estrategia nacional pero la idea es generar este espacio de encuentro de concertación y de acuerdos en lo que va a ser este año Muchas gracias Gabriela muy clara tu explicación aquí tengo otra pregunta que entiendo que es para Pablo dice las universidades que han avanzado en la capacitación ajustándose en estructura y contenido a los lineamientos de la ley Yolanda ¿pueden seguir adelante y luego de certificar dar la capacitación? Mira hasta el día de la fecha la única universidad que avanzó que tenemos entendido que nosotros acreditamos fue Córdoba la Universidad Nacional de Córdoba hizo una primera experiencia tomando el curso tal cual estaba ellos querían reformular los contenidos medio que no se llegó con los tiempos en fines 2023 y no sé ahora en qué estado están si quieren avanzar ellos en proponer el espíritu de esta ley y es algo que yo hablé mucho con el área jurídica también es que está en transformación y la ley tiene que estar viva en el sentido de que es federal y tienen que apropiárselas las jurisdicciones los lugares los organismos las instituciones nosotros desde acá en vez de un rol de decir es esto y tiene que ser esto tenemos un rol más tratamos tender a eso de acompañar de sugerir etcétera de hecho mismo como dijo Ale el hecho de reformular el curso está pensado más por el target por el público al que fuimos lo que nos devolvieron las encuestas cualitativas muchos del INAP era quizás el curso estaba a un nivel un poco alto más del nivel de licenciatura o maestría entonces había alguna resistencia hay que dimensionar que en el estado tenemos perfiles de todo tipo de titulaciones la parte administrativa la parte técnica entonces un poco para tener más eficacia había que rediseñar el curso no tanto en los contenidos sino más bien en el formato por ejemplo en el formato en pensarlo en digital en pensarlo dinámico etcétera y ajustar los contenidos quizás a que sea un nivel un poco más no tan alto bueno y esto que decía por el contrario lo que decía Alejandro recién y María Pía cuando el curso es a nivel universitario que se asume que se va a estudiar nivel de licenciatura de licenciatura para arriba etcétera bueno ya pensás otro tipo de contenidos desde otro lugar un enfoque más específico con temáticas universitarias etcétera un poco eso es hacia donde estamos yendo implica como todo modificaciones de reglamentos modificaciones de los lineamientos etcétera modificaciones blandas no son modificaciones ni de la ley ni del espíritu ni de un montón de documentos que ya están sino son modificaciones específicas de darle esta flexibilidad es lógico a dos años o tres de implementación un poco más modificando para que sea más efectivo eso es un poco el espíritu de eso no sé si contesté la pregunta bien en el sentido del sector universitario porque hasta donde nosotros tenemos registro es Córdoba y ahora con la red Uwagais que tiene que significa el impacto en las universidades nacionales ¿no? Sí, para mí muy claro Pablo muchísimas gracias por tu explicación bueno les doy las gracias a todas las expositoras y al expositor y a continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Nancy Yanuso ella es de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero así que bueno Nancy te cedo la palabra muchas gracias muchas gracias Sandra muchas gracias a los disertantes las disertantes de este bloque y a quienes nos han acompañado a lo largo del día estamos dando por finalizado el primer día del tercer foro de gestión y educación ambiental en universidades en el que hemos centrado nuestra atención en las experiencias de educación ambiental sin duda los avances desafíos y objetivos cumplidos y por cumplir nos interpelan a continuar trabajando en nuestras instituciones para lograr transformarnos en espacios de sustentabilidad ambiental bueno ha sido una jornada intensa y muy muy enriquecedora nos despedimos de quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de la Red Wagae y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 para cumplirlas para compartir las experiencias sobre gestión ambiental muchas gracias y hasta mañana